1. La sombra de Richelieu. En un cuarto del palacio del cardenal, palacio que ya conocemos, y junto a una mesa llena de libros y papeles, estaba sentado un hombre con la cabeza apoyada en las manos. A sus espaldas había una chimenea con abundante lumbre, cuyas asuas se apilaban sobre dorados morillos. 2. El resplandor de aquel fuego iluminaba por detrás el traje de aquel hombre meditabundo, a quien la luz de un candelabro con muchas bujías permitía examinar de frente. 3. Al ver aquel traje talar encarnado y aquellos valiosos encajes, al contemplar aquella frente descolorida e inclinada en señal de meditación, las soledas del gabinete, el silencio que reinaba en las antecámaras, como también el paso mesurado de los guardias en la meseta de la escalera, podía imaginarse que la sombra del cardenal Richelieu habitaba aún aquel palacio. 4. Mas hay, sólo quedaba en efecto, la sombra de aquel grande hombre. La Francia debilitada, la autoridad del rey desconocida, los grandes convertidos en elementos de perturbación y de desorden, el enemigo hollando el suelo de la patria. Todo patentizaba que Richelieu ya no existía. 5. Y más aún demostraba la falta del gran hombre de estado, el aislamiento de aquel personaje, aquellas galerías desiertas de cortesanos, los patios llenos de guardias, aquel espíritu burlón que desde la calle penetraba en el palacio a través de los cristales, como el hálito de toda una población unida contra el ministro. 6. Por último, aquellos tiros lejanos y repetidos, felizmente disparados al aire, sin más fin que hacer ver a los suizos, a los mosqueteros y a los soldados que guarnecían el palacio del cardenal, llamado a la sazón Palacio Real, que también el pueblo disponía de armas. 7. Aquella sombra de Richelieu era mazarino que se hallaba aislado y se sentía débil. 8. Extranjero, murmuraba entre dientes, italiano. No saben decir otra cosa. Con esta palabra han asesinado y he hecho a pedazos a Consigny, y me destrozarían a mí, que no les he hecho más daño que oprimirles un poco. 9. Insensatos. Ignoran que su enemigo no es este italiano, que habla mal francés, sino los que saben decirles bellas y sonoras frases en el más puro idioma de su patria. 10. Sí, sí, continuaba el ministro dejando ver una ligera sonrisa, que en aquel momento parecía algo extraña en sus descoloridos labios. 11. Sí, vuestros rumores me hacen conocer que la suerte de los favoritos es muy variable. 12. Pero si sabéis eso, también podéis saber que yo no soy un favorito como otro cualquiera. 13. El conde de Essex tenía una rica sortija guarnecida de brillantes, regalo de su real amante, y yo no tengo más que un simple anillo con una cifra y una fecha. 14. Pero este anillo fue bendecido en la capilla del Palacio Real. Y no me derribarán tan fácilmente. 14. Nota 1. Es sabido que no habiendo mazarino recibido órdenes que le impidieran contra el matrimonio, casóse con Ana de Austria. 15. Véanse las memorias de la porte y las de la princesa palatina. 15. Fin de nota. 16. No conocen que, a pesar de sus gritos incesantes de abajo mazarino, yo les hago gritar a mi antojo, ¡Viva el señor de Beaufort! 16. Lo mismo que, ¡Viva el príncipe! o ¡Viva el parlamento! 17. Pues bien, el señor de Beaufort permanece en Bissan. El príncipe irá a juntarse con él de un momento a otro. 18. Y el parlamento... 18. Al pronunciar esta palabra, la sonrisa de su eminencia tomó una expresión de odio, impropia de su fisonomía generalmente dulce. 19. Y el parlamento... prosiguió. 20. Bien, ya veremos lo que debemos hacer con él. Por de pronto ya tenemos a Orleans y a Montargis. 21. Ah, yo me tomaré tiempo, pero los que han gritado contra mí acabarán por gritar contra toda esa gente. 21. Richelieu, a quien odiaban mientras vivía, y de quien no cesaron de hablar después de muerto, se vio peor que yo todavía, porque fue despedido no pocas veces y otras tantas temió serlo. 22. A mí no me puede despedir la reina, y si me veo obligado a ceder ante el pueblo, ella tendrá que ceder conmigo. 23. Si huyo también ella huirá, y entonces veremos que su rey... 24. Oh, si yo no fuera extranjero. Si hubiera nacido en Francia, si fuera caballero. 25. Con esto solo me contentaba. Y volvió a sus meditaciones. 25. Efectivamente la situación era difícil y el día que acababa de terminar la había complicado más todavía. 26. Aguijoneado por su insaciable codicia, Mazarino cada vez oprimía al pueblo con más impuestos, y el pueblo al que, según la frase del abogado general Talón, no le quedaba ya más que el alma. 27. Y esto porque no podía venderla. 27. El pueblo, a quien se trataba de aturdir con el ruido de los laureles, no pueden usarse como alimento, empezaba a murmurar. 28. Pero no era esto lo peor. Porque, cuando solo es el pueblo el que murmura, la corte, alejada de él por la nobleza, no lo oye. 29. Pero Mazarino había cometido la imprudencia de meterse con la magistratura, vendiendo doce nombramientos de relator. 30. Y como estos cargos daban pingües derechos, que necesariamente habían de disminuir aumentando el número de los magistrados, 31. Si habían estos reunido y jurado no consentir semejante aumento, y resistir a todas las persecuciones de la corte, 31. Prometiéndose mutuamente que, en el caso de que alguno de ellos perdiese su cargo a consecuencia de aquella actitud rebelde, 31. Los demás les resarcirían de sus pérdidas por medio de un reparto. 31. He aquí lo que hicieron unos y otros. 32. El día 7 de enero reuníronse tumultuosamente unos 700 u 800 mercaderes de París a causa de una nueva contribución que se trataba de imponer a los propietarios de casas, y delegaron a diez de entre ellos para que hablasen a nombre de todos al duque de Orleans, el cual, según su tradicional costumbre, trataba de hacerse popular. 33. Recibidos por el duque, le manifestaron que estaban resueltos a no pagar aquel nuevo impuesto, aunque tuvieran que rechazar a los cobradores por medio de la fuerza. 34. El duque de Orleans, después de escucharles con benevolencia, les dio algunas esperanzas ofreciéndoles hablar a la reina, y les despidió con la palabra sacramental de los príncipes. 35. Veremos. 36. Los relatores, por su parte, presentaronse al cardenal el día 9, y uno de ellos, que tomó la palabra en nombre de los demás, se expresó con tal vigor y atrevimiento que el cardenal sorprendido les despidió como el duque de Orleans a los suyos, diciéndoles «Veremos». 36. Entonces reunióse el consejo, y se llamó a Emery, el superintendente de rentas. 37. Era este un hombre odiado por el pueblo, en primer lugar por razón de su cargo, que parece que lleva consigo el acero dioso a todo el que lo ejerce, y, en segundo, porque él daba motivos para serlo. 37. Su padre banquero de Lyon, que se llamaba Particelli, había cambiado su nombre por el de Emery a causa de una quiebra. 38. Reconociendo en él el cardenal de Richelieu, un gran talento rentístico, lo presentó al rey Luis XIII con el nombre de Emery, como hombre experto para intendente de rentas, hablando de él con mucho elogio. 39. Tanto mejor, díjole el rey. Me alegro mucho de que me habléis del señor de Emery para este destino, que debe ser ocupado por un hombre honrado. 40. Me habían dicho que protegíais a ese bribón de Particelli, y temía que me obligaseis a nombrarlo. 41. El señor, contestó el cardenal, en este punto puede vuestra majestad estar tranquilo, pues el Particelli a que se refiere ha sido ahorcado. 41. Muy bien, exclamó el rey, así verán que no en vano me llaman Luis el Justo, y firmó el nombramiento del señor de Emery. 42. Este mismo Emery consiguió ser luego superintendente de rentas. 43. Habiendo ido a llamarle de parte del consejo, acudió muy azorado, diciendo que su hijo había estado expuesto aquel mismo día a ser asesinado en la plaza de palacio, donde halló una turba que le echó en cara el lujo de su mujer, que tenía una habitación tapizada de terciopelo con adornos de oro. Esta era hija de Nicolas Le Camus, secretario del rey en 1617, el cual había llegado a París con 20 libras por todo capital, y acababa de distribuir entre sus hijos 9 millones, reservándose una renta de 40.000 libras. 43. El hijo de Emery había corrido gran peligro de morir trágicamente por habersele ocurrido a un chusco proponer que le estrujaran hasta que vomitase todo el oro que había tragado. 44. El consejo no pudo resolver nada aquel día, pues el superintendente no tenía la cabeza para hacer cosas de provecho. 45. Al día siguiente, el primer presidente, Matteo Molet, cuyo valor en aquel entonces, según testimonio del cardenal Retz, igualó al del duque de Beaufort y al del príncipe de Condé que pasaban por ser los hombres más intrépidos de Francia, fue también acometido. 45. El pueblo amenazaba con hacerle responsable de todos los males que se le iban a ocasionar, 46. Pero el primer presidente contestó con su acostumbrada serenidad que si los alborotadores desobedecían la voluntad del rey, 47. Iba a mandar levantar cadalsos en todas las plazas para ejecutar en el acto a los revoltosos. 47. A lo cual replicaron estos que deseaban que se levantaran, pues servirían para ahorcar a los malos jueces que lograban el favor de la corte a costa de la miseria del pueblo. 47. Pero hubo más. El día once, yendo la reina a misa a Nuestra Señora, según hacía todos los sábados, fue seguida por más de doscientas mujeres que gritaban pidiendo justicia. 48. No había en ellas ninguna mala voluntad, y solo deseaban arrojarse a los pies de la reina para moverla a lástima. 49. Pero los guardias se lo impidieron, y la reina atravesó con altivez entre la muchedumbre sin dignarse oír sus clamores. 49. Por la tarde volvió a celebrarse consejo, y se decidió sostener a todo trance la autoridad del rey, convocando el parlamento para el día siguiente. 50. Este día en cuya noche comienza nuestra historia, el rey, que contaba entonces diez años de edad y acababa de pasar el sarampión, con motivo de ir a dar gracias a Nuestra Señora por su restablecimiento, formó sus guardias, sus suizos y sus mosqueteros alrededor del Palacio Real, en los muelles y en el Puente Nuevo. 50. Y después de la misa fue al parlamento, donde con general asombro, no solo sostuvo sus anteriores decretos, sino que promulgó otros cinco nuevos, a cual más ruinosos, según dice el cardenal de Red, de tal modo que el primer presidente, que antes estaba al lado de la corte, no pudo menos de expresarse con grande energía acerca de aquel modo de llevar al rey a semejante sitio, para sorprender y coartar la libertad de los votos. 50. Mas los que más especialmente levantaron la voz contra los nuevos impuestos fueron el presidente Blancmesnil y el consejero Brussel. 51. Dados aquellos decretos, volvió el rey a Palacio por entre un gentío inmenso que apenas dejaba paso. 52. Pero como se sabía que había ido al parlamento y no se sabía si era para mejorar o para agravar la situación del pueblo, no se oyó ni una sola aclamación para felicitarle. 53. Antes, al contrario, todos los semblantes estaban inquietos y sombríos, y había algunos hasta amenazadores. 53. A pesar de que ya el rey había vuelto a Palacio, las tropas permanecieron en sus puestos por miedo a que cuando se supiese el resultado de la sesión del parlamento, estallase alguna asonada. 54. Y con efecto, en cuando comenzó a cundir el rumor de que el rey, lejos de disminuir las cargas las había aumentado, formaronse grandes grupos y se oyeron por todas partes los gritos de 54. Muera Mazarino, viva Brusel, viva Blancmesnil, porque el pueblo ya sabía que estos eran los que habían abogado por él, y no dejaba de agradecerle su interés por más que hubiese sido infructuoso. 55. Se trató de disolver los grupos y ahogar aquellas voces, pero como sucede muchas veces en semejantes casos, los grupos aumentaron y las voces se hicieron cada vez más amenazadoras. 55. Acababa de darse orden a los guardias del rey y a los suizos, no sólo de mantenerse en sus puestos, sino de destacar algunas patrullas por las calles de San Dionisio y San Martín, donde el desorden era mayor cuando anuncióse en el Palacio Real la llegada del preboste de los mercaderes. 56. Introducido inmediatamente, manifestó que si no cesaban aquellas demostraciones de fuerza por parte del gobierno, en dos horas se pondría en armas toda la población de París. 57. Estaban deliberando sobre lo que convendría hacer cuando entró Cominches, teniente de guardias, con el traje destrozado y el rostro lleno de sangre. 58. Al verle entrar, la reina dio un grito y preguntó qué acontecía. 59. La previsión del preboste se había cumplido en parte, pues los ánimos empezaban a exasperarse con la vista de las tropas. 60. Algunos albortadores se habían apoderado de las campanas y tocaban arrebato. 60. Cominches quiso demostrar energía y, haciendo arrestar a uno que parecía cabeza de motín, mandó que para hacer un escarmiento lo ahorcase entre la cruz del traguar. 61. Disponíanse los soldados a cumplir esta orden, pero, al llegar al pósito, fueron atacados por la multitud con piedras y alabardas. 61. Y el preso, aprovechando el tumulto, oyó por la calle de Triquetón, refugiándose en una casa. 62. Los soldados forzaron la puerta, pero inútilmente, pues no lograron dar con el fugitivo. 63. Cominches dejó un piquete en la calle y, con el resto de su fuerza, fue a Palacio para dar cuenta a la reina de lo que sucedía. 64. En todo el camino fue perseguido con gritos y amenazas. 64. Muchos de sus soldados habían sido heridos y al mismo habían le partido una ceja de una pedrada. 64. La relación de Cominches venía a confirmar lo manifestado por el preboste de los mercaderes, 64. Y como las circunstancias no permitían hacer frente a un levantamiento serio, el cardenal hizo decir que las tropas habían sido situadas en los muelles y el Puente Nuevo, solo con motivo de la ceremonia del día, y que al instante iban a retirarse. 64. En efecto, a eso de las cuatro de la tarde se concentraron todos hacia el Palacio Real. 64. Situose un destacamento en la barrera de Sfergens, otro en la de Kingsbind y otro a la altura de San Roque. 64. Señalaron los patios y pisos bajos de suizos y mosqueteros, y se decidió esperar los acontecimientos. 65. A esta altura se encontraban los sucesos cuando introdujimos al lector en la habitación del cardenal mazarino, que antes había pertenecido a Richelieu. 65. Ya hemos visto en qué situación de ánimo escuchaba los clamores del pueblo y el eco de los tiros que llegaba hasta él. 66. De repente levantó la cabeza con las cejas medio fruncidas, 66. Cual un hombre que ha tomado una resolución. 66. Fijó los ojos en un enorme reloj que iba a dar las seis, y tomando un pito de oro que había sobre la mesa silbó dos veces. 66. Abrióse silenciosamente una puerta oculta detrás de la tapicería, y un hombre vestido de negro se adelantó quedándose en pie detrás del sillón que ocupaba el cardenal. —¡Bernouin! —dijo el cardenal sin volver siquiera la cabeza, pues habiendo dado dos silbidos sabía que sería su ayuda de cámara. —¿Qué mosqueteros están de guardia en palacio? —Los mosqueteros negros, señor. —¿Qué compañía? —La de Treville. —¿Está en la antecámara algún oficial de esa compañía? —El teniente Atañan. —Creo que ese es de los buenos. —Sí, señor. —Tráedme un uniforme de mosquetero y ayudadme a vestir. —El ayuda de cámara salió y un momento después volvió con el deseado uniforme de mosquetero. El taciturno cardenal comenzó a quitarse el traje de ceremonia que se había puesto para asistir a la sesión del parlamento y a ponerse la casaca de mosquetero que llevaba con soltura gracias a sus antiguas campañas de Italia. Cuando estuvo vestido dijo, —Eso hizo llamar a Monsieur Atañan. Y el criado salió esta vez por la puerta del centro. Pero siempre tan taciturno que más bien que un hombre parecía una sombra. Luego que Mazarino quedó solo se miró con satisfacción al espejo. No era viejo todavía, pues apenas contaba cuarenta y seis años. Su estatura era algo menos que mediana, pero su cuerpo estaba bien formado. Tenía el cutis fresco, la mirada llena de fuego, la nariz grande pero bien proporcionada, la frente ancha y franca, los cabellos castaños y algo crespos, la barba más oscura que los cabellos y siempre rizada, lo cual le favorecía mucho. Se puso el tali, examinó con complacencia sus manos, que eran lindas, y las cuidaba esmeradamente. Arrojó unos guantes de gamuza, que eran los que correspondían al uniforme, y se puso otros de seda. En aquel instante volvió a abrirse la puerta. «Monsieur de Artañan», dijo la ayuda de cámara, y se presentó a un oficial. Era este un hombre de cuarenta años, pequeño de cuerpo pero bien formado, delgado, de ojos expresivos. Tenía la barba negra y los cabellos entrecanos, como sucede generalmente al que ha pasado una vida muy agitada, principalmente si es moreno. Artañan dio cuatro pasos en el gabinete, que ya conocía por haber estado en él una vez, cuando vivía el cardenal Richelieu, y viendo que no había más que un mosquetero de su compañía, puso en él la vista, pero al momento reconoció al cardenal. Entonces se detuvo en actitud respetuosa y digna, como convenía, a un hombre de alguna condición, que había tenido en su vida frecuentes ocasiones de tratar con personas de elevada categoría. El cardenal dirigióle una mirada más bien curiosa que escrutadora, y dijo después de un momento, «¿Sois el caballero Artañan?». «El mismo señor», contestó el oficial. El cardenal examinó por un momento aquella cabeza de hombre inteligente y aquel rostro cuya extremada movilidad había cambiado con los años y la experiencia. Pero Artañan sostuvo el examen como quien ya ha sido sondeado en otro tiempo por ojos más perspicaces que los que entonces le miraban. «Caballero», dijo el cardenal, «váis a venir conmigo, o mejor dicho, yo voy a ir con vos». «Estoy a vuestras órdenes, señor», respondió Artañan. «Desearía visitar por mí mismo las guardias que rodean el Palacio Real. ¿Creéis que hay algún peligro?». «¿Algún peligro, señor?», preguntó Artañan. «¿Y cuál?». «Parece que el pueblo está bastante excitado». «El uniforme de los mosqueteros del rey es generalmente respetado, y aun cuando no lo fuera, con cuatro hombres, me comprometo a hacer correr a ciento de estos vagos». «Ya habéis visto, no obstante, lo que ha pasado a Comins». «El señor Comins pertenece a los guardias y no a los mosqueteros», contestó Artañan. «Lo cual quiere decir», repuso sonriendo el cardenal, «que los mosqueteros son mejores soldados que los guardias». «Cada uno tiene el amor de su uniforme, señor». «Menos yo», repuso Mazalino con la misma sonrisa. «Pues ya veis que he cambiado el mío por el vuestro». «Eso es pura modestia, señor, y por mi parte os aseguro que si tuviera el de vuestra eminencia, me daría por muy satisfecho». «Lo creo, pero para salir esta noche entiendo que no sería el más a propósito». «Bernuín, mi sombrero». El ayuda de cámara llevó al momento un sombrero de alas anchas. El cardenal se lo puso y volviendo a Artañan dijo, «Supongo que tendréis caballos dispuestos en las cuadras». «Sí, señor». «Pues bien, marchemos». «¿Cuántos hombres hemos de llevar?». «Habéis dicho que con cuatro os comprometíais a poner en fuga a cien revoltosos, pero como pudiéramos encontrar doscientos, llevad ocho». «Pues cuando gustéis». «Vamos». «O si no», repuso el cardenal, «mejores por aquí, alumbrad Bernuín». El criado tomó una bujía. Mazarino sacó una llavecita de su escritorio y abriendo la puerta de cierta escalera secreta, se encontró al cabo de pocos instantes en el patio del palacio. 2. Ronda nocturna. Algunos minutos después salía el cardenal con su pequeña escolta por la calle de Vons-en-Vant, situada detrás del teatro que Richelieu había hecho edificar para representar su tragedia Míramo y en el cual Mazarino, más aficionado a la música que a la literatura, acababa de mandar poner en escena las primeras óperas que se estrenaron en Francia. El aspecto de la ciudad presentaba todos los síntomas de una temible agitación. Numerosos grupos recorrían las calles y a pesar de la opinión de Artañan sobre la superioridad de los soldados, lejos de demostrar el menor temor, se detenían para verlos pasar en actitud burlona. Y algún tanto provocativa. De vez en cuando se oían murmullos que procedían del pósito y algunos tiros sueltos mezclabanse al sonido de las campanas, movidas a intervalos por el capricho del pueblo. Artañan continuaba su camino con la mayor indiferencia, como si nada le importase todo aquello. Cuando se encontraba un grupo en la calle, echaba sobre él su caballo sin avisar siquiera y los paisanos se apartaban y le dejaban paso, como si adivinaran la clase de hombre con quien tenían que habérselas. El cardenal envidiaba aquella serenidad que atribuía a la costumbre de correr peligros, pero no por eso dejaba de manifestar al oficial, bajo cuyas órdenes se había puesto momentáneamente la consideración que el valor inspira siempre. Al aproximarse a la guardia de la barrera de Sir Jens, dio el centinela a él, ¿quién vive? Artañan contestó y, habiendo preguntado al cardenal el santo y seña que eran San Luis y Rocloy, acercóse a rendirlos. Hecha esta formalidad, preguntó Artañan si el comandante de la guardia era el señor de Comins. El centinela le indicó un oficial que estaba a pie hablando con un jinete, con la mano sobre el cuello del caballo de su interlocutor. Aquel era por quien le preguntaban. —¡Ahí está el señor de Comins! dijo Artañan, volviendo donde estaba el cardenal. Adelantó este su caballo mientras Artañan se retiraba por discreción. No obstante, en el modo con que el oficial de a pie y el de a caballo se quitaron los sombreros, notó que habían conocido al cardenal. —Bien, Guitot, dijo este al jinete, veo que a pesar de vuestros 64 años os conserváis siendo el mismo, tan fuerte y tan resuelto. ¿Qué decíais a este joven? —Le decía, monseñor, respondió Guitot, que vivimos en un tiempo muy singular y que el día de hoy se parecía mucho a algunos de los del tiempo de la liga que presencié en mi juventud. ¿Sabéis que en las calles de San Dionisio y de San Martín se intentaba nada menos que levantar barricadas? —¿Y qué decía eso Comins, mi querido Guitot? —Señor, respondió Comins, le decía que para formar una liga les faltaba una cosa que me parecía muy esencial y es un duque de guisa. Por otra parte, las cosas no se hacen dos veces. —No, pero harán una fronda, como ellos dicen, replicó Guitot. —¿Y qué es eso de fronda? preguntó Mazarino. —El señor, es el nombre que ellos dan a su partido. —¿Y de dónde les viene ese nombre? Parece que el consejero Bachemont dijo hace pocos días en Palacio que los autores de motines se parecen a los estudiantes que se apedrean con ondas, front, en los fosos de París y que se dispersan cuando ven al teniente civil para volver a reunirse en cuanto pasa. Han cogido al vuelo la palabreja como los hambrientos de Bruselas y hácense llamar fronderos. Desde ayer todo se hace a la fronda, el pan, los sombreros, los guantes, los manquitos, los abanicos y si no, oíd. En aquel momento se había abierto una ventana y un hombre asomado a ella cantaba. —Se ha levantado un viento como el de fronda que contra Mazarino dicen que sopla. Si al fin aumenta, es posible que traiga fuerte tormenta. —¡Insolente! —murmuró Guitor. —Señor —dijo Comins, a quien su herida había puesto de mal humor y deseaba tomar la revancha—, ¿deseáis que envíe una bala a ese tunante para enseñarle a cantar de falsete? Y el decir esto echó mano a una de las pistoleras del caballo de su tío. —¡No, no! —exclamó Mazarino. —¡Diablo, amigo! ¡Que lo vais a echar a perder todo! Las cosas no pueden ir mejor hasta ahora. Conozco a vuestros franceses como si todos ellos, desde el primero hasta el último, fuesen obra de mis manos. Ahora cantan, ya lo pagarán. Durante la liga de que hablaba hace poco Guitor, no se cantaba otra cosa que la misa. Vamos, Guitor, vamos, y veremos si hay tanta vigilancia en el puesto de Kingsveint como en la barrera de Sorgent. Y saludando a Comins, fue a reunirse con Artañán, quien volvió a ponerse al frente de la patrulla seguido de Guitor y del cardenal, detrás de los cuales iba el resto de la escolta. —Es cierto —murmuró Comins viéndole alejarse—, me olvidaba de que a él le basta con que paguen. La patrulla siguió por la calle Besano Norato dispersando los grupos en los que no se hablaba de otra cosa que de los decretos del día. Compadecían al joven rey que arruinaba a su pueblo sin saberlo. Echaban la culpa de todo a Mazarino. Proponían dirigirse al duque de Orleans y al príncipe, y aplaudían a Blancmesnil y a Brusel. Artañán pasaba por entre los grupos sin ocuparse de ellos, como si él y su caballo fueran de hierro. Mazarino y Guitor y Guitor hablaban en voz baja y los mosqueteros que habían conocido al cardenal marchaban silenciosos. De este modo llegaron a la calle del Santo Tomás de Louvre, donde estaba el puesto de Quince Vint, y Guitor llamó a un oficial subalterno que acudió al momento. —¿Qué hay? —preguntó Guitor. —Todo está tranquilo por aquí, mi capitán. Solo creo que debe suceder algo de particular en esta casa. Y diciendo esto, señalaba una magnífica que ocupaba el mismo sitio que más adelante ocupó el bodevil. —¿En esa casa? —repuso Guitor. —Es el palacio de Rambouillet. —Yo no sé de quién es ese palacio, pero sí que he visto penetrar en él a mucha gente y de muy mal aspecto. —Va, serían poetas —exclamó Guitor, prorumpiendo en una estrepitosa carcajada. —Vamos, Guitor —dijo Mazalino. —¿Queréis hablar con más conmedimiento de esos señores? ¿No sabéis que en mi juventud fui yo también poeta y componía versos del género de los del señor Ben Serrat? —¿Vos, señor? —Sí, yo. ¿Queréis que os recite a algunos? —Sería inútil, señor. No entiendo el italiano. —Bien, pero conocéis el francés —replicó Mazalino, poniéndole familiarmente la mano sobre el hombro. —Y cualquiera orden que se os diera en esta lengua sabríais ejecutarla al momento. ¿No es así, leal y valiente Guitor? —Así es, señor. Y ya lo he hecho varias veces. Siempre, sin embargo, que la orden emane de la reina. —Ah, sí —dijo Mazalino, mordiéndose los labios. No ignoro que sois acérrimo partidario suyo. —Soy capitán de sus guardias hace más de veinte años. —Adelante, caballero Artañán, no hay novedad por este lado —dijo el cardenal. Artañán se puso a la cabeza de la patrulla sin hablar una palabra, con esa obediencia que es, en los veteranos, una segunda naturaleza. Encaminóse a la altura de San Roque, donde se hallaba el tercer puesto, pasando por la calle de Richelieu y la de Videlot. Aquel punto era el más aislado, pues estaba casi contiguo a los baluartes y la ciudad estaba muy despoblada por aquel lado. —¿Quién es el comandante de este puesto? preguntó el cardenal. —Villequia, dijo Guitot. —Diantre, exclamó Mazalino. Habladle vos solo, pues ya sabéis que no es muy partidario mío, desde que se os confió el encargo de prender al duque de Beaufort. —Villequia pretendía que como capitán de los guardias reales a él le correspondía el honor de prestar ese servicio. —Ya lo sé, y mil veces le he dicho que no tenía razón. El rey no podía darle esa orden porque apenas contaba entonces cuatro años. —Sí, pero yo hubiera podido dársela, más preferí comisionaros a vos, amigo Guitot. Guitot adelantó su caballo sin responder y dándose a conocer al centinera hizo llamar al señor de Villequia. Este salió al momento. —Ah, sois vos, Guitot, preguntó en el tono de mal humor que le era habitual. ¿Qué diablos venís a hacer aquí? Vengo a preguntaros si ha sucedido alguna novedad. ¿Qué diantre creéis que ocurra? Se oye gritar ¡Viva el rey! y muera Mazalino, pero esto no es una novedad y hace tiempo que estamos acostumbrados a oírlo. —¿Y vos hacéis coro? dijo Guitot riéndose. —Buenas ganas tengo de hacerlo, pues creo que los que gritan tienen razón. Daría con gusto cinco anualidades de mi paga que no me pagan porque el rey tuviese cinco años más. —¿Y qué ganarías con eso? —Con eso sería mayor de edad, daría las órdenes por sí mismo. Y al nieto de Enrique IV se le obedece con más gusto que a un hijo de Pedro Mazalino. —¿Lo que es por el rey me dejaría matar de buen grado? —Voto al diablo, pero si llegara a morir por Mazalino como ha estado a punto de suceder hoy a vuestro sobrino, os juro que no me haría maldita la gracia. —Está bien, señor de Villequier, dijo el cardenal. No tengáis cuidado que yo haré presente vuestra adhesión al rey. Y al momento añadió volviéndose a su escolta. —Vamos, caballeros, todo está en buen orden. Volvámonos. —¿Cómo? dijo Villequier. —Estaba ahí, Mazalino. Me alegro. Ya hace tiempo que deseaba manifestarle cara a cara mi modo de pensar. —Vos me habéis proporcionado esta ocasión, Guitot, y aun cuando tal vez vuestra intención no haya sido muy buena, no por eso dejo de agradeceroslo. Y volviendo de la espalda, entró en el cuerpo de guardia silbando una canción de la fronda. Mazalino regresaba a palacio muy pensativo. Todo lo que había oído lo mismo a Cominsky, a Guitot y a Fillerquier le confirmaba cada vez más en la idea de que si los sucesos llegaban a adquirir cierta gravedad no podría contar más que con la reina. Y como esta señora había abandonado a sus íntimos con tanta frecuencia, su mismo apoyo, a pesar de las precauciones que había tomado, parecía a Mazalino cosa muy insegura. En todo el tiempo que duró aquella ronda nocturna, que sería cerca de una hora, el cardenal, sin dejar de observar a Comins, Guitot y Villerquier, había dedicado singular atención a examinar a un hombre. Este hombre que escuchaba impasible las amenazas populares y cuyo rostro no se había inmutado poco ni mucho, ni por las chanzonetas que había dicho ni por las que había sufrido Mazalino, le parecía un ser excepcional y a propósito para los sucesos que empezaban a desarrollarse. Por otra parte, el nombre de Artañan no le era del todo desconocido y aunque Mazalino no había ido a Francia hasta los años 1634 y 1635, esto es, siete u ocho después de los sucesos que hemos referido en los tres mosqueteros, le parecía al cardenal haber oído expresar aquel nombre como el de un individuo que en cierta ocasión no recordaba, se había dado a conocer como un modelo de lealtad, ingenio y valor. De tal manera se apoderó esta idea de su imaginación que resolvió aclarar inmediatamente su duda, que no era a Artañan a quien debía preguntar lo que quería. Por las escasas palabras que había pronunciado el teniente de mosqueteros, había conocido el cardenal su procedencia cascona e italianos y gascones se conocían perfectamente y se parecen demasiado para poder decir unos de otros lo que todos pudieran decir de sí mismos. Al llegar a la tapia que rodeaba el jardín del palacio del rey, llamó Mazadino a una puertecilla situada entonces poco más o menos donde hoy se encuentra el café de foie y después de dar las gracias a Artañan, mandóle que le aguardase en el patio de palacio e hizo una seña a Guitot de que le siguiera. Echaron los dos pies a tierra, entregaron las riendas al criado que había abierto la puerta y desaparecieron por el jardín. —Apreciable Guitot, dijo el cardenal apoyándose en el brazo del antiguo capitán de guardias. —Me decíais hace poco que hacía veinte años que estáis al servicio de la reina. —Así es, respondió Guitot. —He notado, continuó el cardenal, que además de vuestro valor incontestable y de vuestra lealtad a toda prueba, tenéis una excelente memoria. —¿Eso habéis notado, señor? —Diantre, tanto peor para mí, dijo el capitán de guardias. —¿Por qué? —Porque una de las principales cualidades del cortesano es saber olvidar. —Pero vos no sois cortesano, Guitot, sino un buen militar, uno de los pocos capitanes que quedan del tiempo de Enrique IV y de los que, por desgracia, no quedará ninguno dentro de pocos años. —Diablo, señor, ¿me habéis hecho acompañaros para decirme mi horóscopo? —No, dijo Mazarino riéndose. Os he hecho venir conmigo para interrogaros si habéis observado al teniente de mosqueteros que nos ha acompañado. —¿A monsieur de Artañan? —Sí, no ha habido necesidad de observarle porque le conozco hace mucho tiempo. —¿Y qué clase de hombre es? —¿Qué clase de hombre es? —repitió Guitot con asombro. —Un gascón. —Eso ya lo sé, pero pregunto si es hombre que puede inspirar confianza. —El señor de Treville, que como no ignoráis es uno de los mayores amigos de la reina, le profesa grande estimación. —Desearía saber qué pruebas ha dado de sus buenas cualidades. Si queréis hablar de él como militar puedo deciros que como he oído decir en el sitio de la Rochela, en el Paso de Sud y en Perpiñán, se ha distinguido extraordinariamente. —Ya conocéis, Guitot, que los pobres ministros necesitamos muchas veces que sean algo más que valientes. necesitamos hombres hábiles. ¿No se ha visto ese Atañán en tiempos del cardenal enredado en alguna intriga que exigiese una gran destreza y de la cual haya salido airoso? —Señor, dijo Guitot, conociendo que el cardenal quería sonsacarle, me veo obligado a decir a vuestra eminencia que no sé lo que la voz pública puede haber hecho llegar a sus oídos. Jamás me ha gustado intrigar por mi cuenta. Y si alguna vez se me han confiado intrigas ajenas como el secreto no me pertenece, espero, señor, que no llevará a mal lo guarde. Mazadino meneó la cabeza diciendo, hay ministros muy dichosos que saben todo lo que necesitan. —Esto consiste, respondió Guitot, en que no miden a todos por el mismo rasero y saben dirigirse a los hombres de armas cuando se trata de guerra y a los intrigantes para las intrigas. Dirigíos a cualquier intrigante del tiempo a que os referís y sabréis todo lo que queráis, pagándole bien, por supuesto. —Eh, exclamó Mazadino, se le pagará si no hay medio de lograrlo de otra manera. —¿Y me pide formalmente, monseñor, que le indique un hombre que haya estado metido en todas las intrigas de aquella época? —Por baco, exclamó el cardenal que se iba empacientando, hace una hora que no estoy preguntando otra cosa. —Uno hay de quien me atrevo a responder siempre que él quiera hablar. —Eso corre de mi cuenta. —Ah, señor, no siempre es fácil despegar una boca que se empeña en permanecer cerrada. —Va, con paciencia todo se consigue. ¿Quién es ese hombre? —El conde de Rochefort. —El conde de Rochefort. —Por desgracia, desapareció hace unos cinco años y no sé qué habrá sido de él. —Yo lo sabré, dijo Mazadino. —Era el diablo familiar del cardenal, señor, pero os advierto que vuestro deseo os costará caro. El cardenal era pródigo con los suyos. —Sí, sí, contestó Mazadino. Era un grande hombre y más tenía ese defecto. —Gracias, Guitot. Esta misma noche aprovecharé vuestro consejo. En aquel momento llegaron los dos interlocutores al patio del Palacio Real. Mazadino saludó con la mano al capitán de guardias y viendo un oficial que se paseaba de un extremo a otro, acercóse a él y le dijo con la voz más melosa. —Monsieur Artañan, venid, tengo que daros una orden. Artañan se inclinó con respeto y siguió al cardenal por la escalera secreta. Un momento después se encontraron los dos en el gabinete de donde habían salido. El cardenal se sentó al lado de su mesa y cogiendo un pliego de papel escribió algunos renglones. Artañan, en pie, inmóvil, impasible, esperaba que acabara sin impaciencia y sin curiosidad, pues en fuerza de la costumbre había llegado a convertirse en una especie de automata que obedecía sin darse cuenta de ello. El cardenal dobló la carta y se llola. —Caballero Artañan, le dijo, vais a llevar este despacho a la bastilla y atraerme a la persona que reclamó en él. Tomad un carruaje y una escolta y guardad con el preso mucha vigilancia. Artañan tomó el papel, saludo, giró sobre los talones con la misma precisión con que lo hubiera hecho un sargento instructor y un momento después oyósele mandar con acento seco y monótono. —Cuatro hombres de escolta, un carruaje y mi caballo. A los cinco minutos oyeronse las ruedas del coche y las herraduras de los caballos. Tres. Dos adversarios antiguos. Cuando llegó Artañan a la bastilla tocaban las ocho y media. Se hizo anunciar al gobernador, el cual apenas supo que iba en nombre del primer ministro y con una orden suya salió a recibirle al pie de la escalera. Era entonces gobernador de la bastilla el señor Tremblay, hermano del popular capuchino Fray José, aquel terrible favorito de Richelieu, a quien llamaban la eminencia gris. Cuando el mariscal de Basompierre se hallaba en la bastilla, donde permaneció más de doce años y sus compañeros de prisión hacían cálculos más o menos acertados sobre la época en que podrían lograr su libertad, él solía decir yo saldré cuando salga el señor de Tremblay, queriendo manifestar con esto que a la muerte del cardenal el señor de Tremblay perdería su empleo y él recobraría su puesto en la corte. Su profecía estuvo a punto de cumplirse pero de un modo muy distinto de lo que él habría pensado pues habiendo muerto el cardenal todo continuó en el mismo estado. El señor de Tremblay prosiguió desempeñando su empleo y Basompier corrió gran peligro de sequir prisionero. El señor de Tremblay continuaba por tanto siendo gobernador de la Bastilla cuando Artañan se presentó a cumplir la orden del ministro. Recibió a nuestro cascón cortesmente y como iba a sentarse a la mesa le invitó a comer con él. Con mucho gusto lo haría dijo Artañan pero si no me engaño en el sobre de este pliego está escrita la palabra urgentísimo. Es cierto respondió el señor de Tremblay o la mayor que baje el número dos cinco seis. En la Bastilla un hombre dejaba de ser hombre y convertíase en número. A Artañan le hizo mal efecto el ruido de las llaves y continuó a caballo sin querer apearse mirando las rejas las sombrías ventanas y los murallones que nunca había visto sino desde el otro lado de los foscos veinte años antes. En aquel momento se oyó una campanada. Os dejo dijo el señor de Tremblay porque me llaman para vigilar la salida del prisionero hasta la vista monsieur Artañan. Lléveme el diablo si deseo volver a verte exclamó Artañan con una sonrisa sólo con estar cinco minutos en este patio se me figura que me he puesto malo. Vaya preferiría morir sobre un montón de paja lo cual probablemente me acontecerá tarde o temprano al ser gobernador de la pastilla con diez mil libras de suelo. Al terminar este monólogo presentóse el prisionero. Artañan al verle no pudo menos de hacer un movimiento de sorpresa que pasó desapercibido a causa de la presteza con que lo reprimió y el prisionero subió al carruaje sin dar ninguna señal de haber reconocido al que se disponía a escoltarle. Caballeros dijo Artañan a los mosqueteros se me ha encargado la mayor vigilancia con el preso y como las portazolas del carruaje no cierran bastante bien voy a meterme dentro con él. Me soy de Villabón hacedme el favor de conducir mi caballo de la brida. Con mucho gusto mi teniente respondió el mosquetero a quien Artañan se había dirigido. Este apeose entregó al otro las bridas de su caballo entró en el coche y dijo con la voz más tranquila del mundo al palacio real y al trote El carruaje partió inmediatamente y aprovechando Artañan la oscuridad que reinaba en la bóveda bajo la cual pasaba se arrojó en brazos del prisionero exclamando Rochefort ¿sois vos? No me equivoco. Artañan dijo a su vez Rochefort con la mayor sorpresa ¡Ay, infeliz amigo mío! continuó Artañan como hace cuatro o cinco años que no os veo os daba por muerto. ¡Diantre! dijo Rochefort No creo que haya mucha diferencia entre un muerto y un enterrado y si yo no estoy enterrado poco me falta ¿y por qué estáis en la bastilla? ¿deseáis que os diga la verdad? Sí pues no lo sé ¿desconfiáis de mí Rochefort? No por mi honor pero es imposible que esté en la bastilla por el delito que se me imputa ¿cuál? El de ladrón nocturno ¿os chanceáis? Me explicaré es preciso una noche de orgía una noche de orgía estando con el duque de Harcourt Fondreil Rue y otros en casa de Reynard en las tuyerías propuso el duque de Harcourt ir al puente nuevo para quitar capas cuya diversión había puesto de moda el duque de Orleans ¿estabais loco? a vuestra edad amigo Rochefort no estaba loco más estaba borracho que es casi lo mismo la diversión me pareció entretenida y propuse a Río que en lugar de actores fuésemos espectadores y para ver la escena concretamente le invité a que subiésemos sobre el caballo de bronce así lo hicimos y gracias a las espuelas que nos sirvieron de estribos conseguimos encaramarnos hasta la grupa del caballo donde nos encontrábamos perfectamente ya se habían quitado cuatro o cinco capas con gran destreza y sin que sus dueños se atrevieran a decir una palabra cuando uno de los robados tuvo la desgraciada ocurrencia de gritar a la guardia atrayendo una patrulla de arqueros el duque de Harcourt Fondreil y los demás huyeron Río quiso hacer lo propio y por más que yo le dije que no habían de ir a buscarnos a nuestro nido puso el pie en la espuela para bajarse partióse la espuela y él cayó rompiéndose una pierna y gritando como un desesperado yo quise saltar entonces pero ya era tarde y fui a caer en medio de los arqueros que me llevaron al chatelet donde no tardé en dormirme seguro de que al día siguiente me pondrían en libertad sin embargo pasaron días y más días y continuaba preso escribí al cardenal y el mismo día me trajeron a la bastilla donde estoy hace cinco años decidme francamente ¿creéis que sea por el desacato de haber montado a la grupa de Enrique IV? no por cierto querido Rochefort es imposible y ahora sin duda vais a saber a qué ateneros es verdad se me olvidaba preguntaros a dónde me lleváis a visitar al cardenal ¿y qué me quiere su eminencia? no lo sé pues ni siquiera sabía que erais vos a quien venía a buscar ¿es posible vos un favorito? yo favorito dijo Artañan pues estoy lúcido soy todavía más segundón que Gascuña que cuando os encontré en Meng ¿os acordáis? hará veintidós años añadió suspirando fuertemente no obstante traéis una comisión dijo Rochefort por la casualidad de encontrarme de guardia el cardenal se ha dirigido a mí como lo hubiese hecho a cualquiera otro lo cierto es que continúo siendo teniente de mosquederos y que hace ya veintiún años que tengo este empleo finalmente no os ha sucedido ninguna desgracia y esto es algo ¿y qué desgracia me había de suceder? según un verso latino que no recuerdo o por decir verdad que no he sabido nunca el rayo no cae en los valles y yo soy un valle y de los más profundos ¿con que Mazarino continúa siendo el mismo? el mismo dicen que está casado con la reina ¿casado? si no es su esposo o su amante resistir a un Buckingham y ceder a un Mazarino así son las mujeres dijo Artañan filosóficamente pero las reinas las reinas son dos veces mujeres ¿y el señor de Beaufort sigue preso? sí ¿por qué lo decís? porque le apreciaba bastante y podría haberme sacado de mi situación me parece que vos estáis más cerca que él de la libertad y podéis favorecerle ¿qué hay de guerra? que me parece inevitable y próxima ¿con los españoles? no con París ¿es cierto? ¿no oís esos tiros? sí ¿y qué? pues son los paisanos que se divierten jugando a la pelota hasta que se presenta partida ¿y creéis que se puede hacer algo con ellos? me parece que no falta más que un jefe que supiera dirigirlos qué lástima que yo no esté en libertad no hay por qué desesperarse si Mazarino os llama es porque os necesita y en este caso os doy mi enhorabuena yo estoy tan atrasado porque hace muchos años que nadie necesita de mí no os quejéis escuchad José Fogg hagamos un trato ¿cuál? ya sabéis que somos buenos amigos tengo en el cuerpo tres señales de vuestra amistad tres estocadas terribles pues bien si volvéis a estar en favor no me olvidéis os lo prometo ¿y vos haréis lo mismo? convenido de modo que a la primera ocasión en que podáis hablar de mí hablo yo haré otro tanto ahora que me acuerdo y de vuestros amigos hay que hablar también ¿qué amigos? Atos, Portos y Aramis ¿los habéis olvidado ya? casi casi ¿qué has sido de ellos? no sé nada ¿de veras? cierto ya sabéis cómo nos separamos lo único que puedo decir es que viven de tarde en tarde suelo tener indirectamente noticias suyas pero ni siquiera sé dónde se hallan hoy por hoy no tengo más amigos que vos y el ilustre ¿cómo se llama aquel mozo a quien dice sargento del regimiento de Piamonte? planchette es cierto ¿qué ha sido de él? se casó con una confiteria de la calle de Lombardos él siempre estuvo por las cosas dulces ahora está hecho un ciudadano de París y probablemente será uno de los amotinados ya veréis cómo ese belitre llega a ser regidor antes que yo a Capitán ea amigo Artañan más ánimo que diablo cuando se está en lo más bajo de la rueda da la vuelta y empieza uno a elevarse quizá desde esta noche comience a cambiar vuestra fortuna así sea dijo Artañan mandando detener el carruaje ¿qué hacéis? preguntó Rochefort hemos llegado y no deseo que me vean salir del coche conviene que aparentemos no conocernos tenéis razón no olvidéis vuestra promesa adiós y montando a caballo volvió Artañan a ponerse al frente de la escolta pocos minutos después entraba la comitiva en el patio del palacio del rey Artañan condujo a Rochefort por la escalera principal haciéndole atravesar la antecámara y la galería al llegar a la puerta del gabinete de Mazalino cuando iba a hacerse anunciar Rochefort puso le la mano sobre el hombro y le dijo sonriendo ¿queréis que os diga lo que pensaba durante el camino al ver los grupos de paisanos que os miraban en actitud no muy afectuosa? ¿qué pensabais? que no tenía más que gritar socorro para que vos y vuestros cuatro jinetes fueseis destrozados y yo quedase libre dijo Rochefort ¿y por qué no lo habéis hecho? ¿y la amistad que nos hemos prometido? si mi guardián hubiera sido otro Artañan bajó la cabeza pensando ¿si se habrá vuelto mejor que yo? y se hizo anunciar al ministro que pase el señor de Rochefort dijo con impaciencia Mazalino en cuanto oyó los dos nombres y decid al teniente Artañan que espere un poco porque tengo que hablar con él Artañan oyó con satisfacción estas palabras según había dicho a Rochefort hacía mucho tiempo que nadie necesitaba de él y la insistencia que entonces demostraba el ministro le parecía buen agüero respecto a Rochefort no le causaron más efecto que ponerle en guardia entró en el despacho y encontró Mazalino sentado a su mesa con su traje de cardenal que era casi como el de los clérigos de la época sin más diferencia que ser morados los manteos y las medias volvió a cerrarse la puerta y se cruzaron dos miradas indagadoras que Rochefort y Mazalino se dirigieron mutuamente el ministro estaba como siempre muy acicarado peinado y lleno de perfumes con aquel esmero que le hacía aparecer hasta menos años Rochefort había envejecido en extremo con sus cinco años de prisión sus cabellos se habían vuelto blancos y el color bronceado de su tez se había convertido en amarillento al verle Mazalino meneó la cabeza como diciendo creo que este ha de servir para poco después de una espera que a Rochefort parecióle que duraba un siglo y que en realidad fue bastante larga Mazalino sacó una carta de un legajo de papeles y dijo al prisionero he hallado aquí una carta en que pedís vuestra libertad caballero Rochefort es decir que estáis preso Rochefort al oír semejante pregunta sintió un movimiento de cólera me parece dijo que vuestra eminencia debía saberlo mejor que nadie yo no tal hay aún en la pastilla muchos presos de la época del señor cardenal de Richelieu cuyos nombres ignoro si pero no podíais ignorar el mío puesto que me trasladaron del chatelet a la pastilla por mandato vuestro ¿de veras? sí señor sí ahora creo que recuerdo ¿no fuisteis vos el que en cierta ocasión rehusó hacer un viaje a Bruselas en servicio de la reina? enhorabuena exclamó Rochefort esa es la causa verdadera cinco años hace que la estoy buscando sin poder dar con ella no no es esto decir que por eso se os prendiera os dirijo una simple pregunta ¿no rehusasteis ir a Bruselas en servicio de la reina mientras que por servir al difunto cardenal habíais ido? precisamente por esto no podía ir yo había estado en Bruselas en circunstancias muy críticas cuando la conspiración de Chalet fui para sorprender la correspondencia de este con el archiduque y ya entonces cuando me conocieron faltó poco para que me despedazaran ¿cómo queríais que volviera? en lugar de servir a la reina la hubiera perdido ya veis como las cosas mejor pensadas se prestan a una mala interpretación la reina solo vio una mera negativa y como en tiempos del difunto cardenal tuvo muchos motivos de queja contra vos Rochefort sonrió desdeñosamente diciendo me parece que por lo mismo que había servido bien al cardenal Richelieu contra la reina debiste dispensar monseñor que os serviría lo mismo contra todo el mundo yo caballero Rochefort respondió Mazarino no soy como mi antecesor que aspiraba a un poder absoluto soy un ministro que no necesita servidores en fin como su majestad es muy suspicaz consideraría vuestra negativa por una declaración de guerra de una persona de talento y por lo mismo peligrosa y me encargaría que os prendiere por eso os encontráis en la bastilla pues bien señor creo que si estoy por una mala inteligencia si si todo puede arreglarse interrumpió Mazarino vos sois hombre que conocéis bien ciertos negocios y que sabéis realizar vuestros proyectos esa era la opinión del cardenal de Richelieu y mi admiración hacia aquel grande hombre aumenta al ver que vos pensáis lo mismo así es respondió Mazarino el señor cardenal era muy diplomático y esto le daba una gran superioridad con respecto a mí que soy hombre sencillo y franco este es mi defecto tengo una ingenuidad enteramente francesa Rochefort mordióse los labios para contener la risa pues bien vamos al asunto tengo necesidad de rodearme de buenos amigos de servidores fieles y al hablar de este modo quiero decir que es la reina quien los necesita yo no hago nunca nada sin orden de su majestad pues no me parezco al cardenal Richelieu que todo lo hacía por su iniciativa seguramente nunca llegaré a ser tan grande como él pero en cambio soy hombre de bien y espero demostrároslo amigo Rochefort Rochefort que conocía muy bien aquella voz melosa en la que de vez en cuando se notaba una especie de silbido semejante al de una víbora le dijo señor estoy dispuesto a creeros por más que hasta ahora no haya experimentado los efectos de esa bondad no olvide vuestra eminencia añadió Rochefort para aminorar el mal efecto que estas palabras habían causado en el ministro que hace cinco años estoy en la bastilla y nada extravía más las ideas que ver las cosas a través de la reja de un calabozo ya os he dicho caballero Rochefort que soy enteramente ajeno a vuestra prisión la reina que queréis arrebatos de mujer y de la princesa pero son cosas que pasan como vienen y después se olvidan comprendo pues señor que la reina que ha pasado esos cinco años en el palacio real rodeada de fiestas y cortesanos no piense en ellos pero yo que los he pasado en la bastilla ¿creéis amigo Rochefort que el palacio real es muy alegre? no hay tal cosa también en él hemos pasado muy malos ratos pero dejemos esto a un lado y vamos a mi principal objeto francamente Rochefort ¿queréis ser de los nuestros? bien podéis figuraros señor que no deseo otra cosa pero no estoy enterado de nada de lo que sucede en la bastilla no se habla de política nada más que con los soldados y carceleros y os aseguro que esa gente está muy poco al tanto de los acontecimientos yo les pregunto siempre por el señor de Basson-Pierre ¿sigue siendo uno de los diecisiete caballeros? ha muerto amigo mío y fue una gran pérdida los hombres leales andan escasos ya lo creo cuando halláis uno lo enviéis a la bastilla ¿y con qué se demuestra la lealtad? con hechos sí con hechos repitió Mazarino ¿pero dónde se encuentran los hombres capaces de ejecutarlos? Rochefort sacudió la cabeza no faltan señor repuso pero no sabéis buscarlos ¿qué queréis decir con esto? explicaos francamente Rochefort vos que debéis haber aprendido mucho con el trato del finado cardenal era tan profundo aquel hombre ¿me permite señor que moralice un poco? con mucho gusto pues bien en la pared de mi calabozo hay un proverbio escrito con un clavo ¿qué proverbio es? preguntó Mazarino el siguiente señor a tal amo tal criado ya lo conozco no señor tal servidor es una ligera variante que las personas leales de que os hablaba hace poco han introducido ¿y qué quiere decir ese proverbio? que el cardenal de Richelieu supo encontrar por docenas servidores adictos adictos y leales ¿él que era blanco de todos los odios que pasó la vida en defenderse de los golpes que de todas partes le atestaban? pero al fin se defendió a pesar de que los golpes eran terribles y eso consistía en que si tenía muchos y temibles enemigos no eran menos ni despreciables sus amigos pues eso es lo que yo deseo he conocido hombres continuó Rochefort creyendo llegada la oportunidad de cumplir a Artañan su promesa que burlaron con su astucia la sagacidad del cardenal y derrotaron con su valor a todos sus agentes hombres que sin posición sin crédito conservaron la corona a una augusta persona y obligaron a pedir gracia al cardenal contento mazarino de ver llegar a Rochefort al punto que él deseaba le dijo pero esos hombres no eran adictos al cardenal puesto que luchaban contra él es claro y por eso fueron tan mal recompensados y vos ¿cómo sabéis todas esas cosas? porque en aquella época esos hombres eran adversarios míos luchaban contra mí les hice todo el mal que pude y me pagaron en la misma moneda uno de ellos con el cual tuve que haberme las más particularmente me dio hace siete años una estocada que es la tercera que recibía de su mano y el saldo de una deuda antigua ah exclamó mazarino aparentando la mayor candidez si yo conociera hombres de ese temple pues hace seis años señor que tenéis uno a vuestra puerta y nos os ha ocurrido emplearle ¿quién es? monsieur d'Artagnan ese gascón dijo mazarino simulando sorpresa ese gascón salvó la vida a una reina e hizo contestar al cardenal Richelieu que en materia de astucia no era más que un niño de teta ¿eso es cierto? sin ninguna duda contadme su amigo de Rochefort no puedo señor entonces me lo contará él mismo lo dudo ¿por qué? porque es un secreto ¿y realizó esa empresa el suelo? no señor tenía tres amigos tres hombres valientes que le ayudaban a todo trance ¿y decís que esos hombres estaban bien unidos? parecía que no formaban más que uno no tenían más que una sola voluntad y un solo corazón ¿habéis excitado mi curiosidad de tal suerte que quisiera que me contarais esa historia? ya os he dicho señor que me es imposible pero si me lo permitís os contaré un cuento decid yo soy muy aficionado a los cuentos ¿lo queréis? preguntó Rochefort procurando descubrir una intención en aquel rostro disimulado y astuto ¿sí? pues escuchad érase una reina muy poderosa la reina de una de las primeras naciones del mundo a quien un ministro odiaba de muerte por haberla querido antes demasiado nos canseis monseñor porque no adivinaréis de quién habló y todo esto aconteció mucho antes de que llegaseis vos a la nación en que reinaba aquella señora sucedió que habiéndose presentado en la corte un embajador tan valiente tan espléndido y elegante que todas las damas volvíanse locas por él la misma reina en memoria sin duda de lo bien que había manejado sus asuntos diplomáticos tuvo la imprudencia de regalarle una joya tan valiosa que no podía ser reemplazada por ninguna otra como esta joya la había recibido la reina de su esposo el ministro pidió al rey que se exigiese de su esposa que se presentase adornada con ella en un baile que iba a darse próximamente creo inútil deciros señor que el ministro sabía con entera seguridad que la joya se la había llevado el embajador y que éste se hallaba muy lejos separado hasta por el mar de la reina la ilustre señora estaba perdida y sólo un milagro podía salvarla indudablemente pues este milagro lo hicieron cuatro hombres que no eran ni príncipes ni grandes ni poderosos ni siquiera ricos no eran más que cuatro soldados valientes y sagaces partieron en busca de la joya y el ministro que lo supo situó en el camino gentes que impidieran su viaje tres fueron puestos fuera de combate en las diferentes emboscadas que se les tenían dispuestas uno sólo llegó al puerto mató e hirió a los que intentaron detenerle pasó el mar y trajo su joya a la reina que pudo lucirla el día designado lo cual por cierto estuvo a punto de costar el poder al ministro ¿qué os parece mi cuento? hermoso dijo mazarino pensativo pues lo menos podría contaros diez como ese mazarino estaba entregado a sus meditaciones los dos pasaron en silencio cinco o seis minutos no tenéis nada que preguntar señor dijo rochefort después de una pausa ¿y era Artañan uno de esos cuatro? fue él el que dirigió la empresa y el que la llevó a término ¿y quiénes serán los otros? permitidme señor que deje a mesí de Artañan el cuidado de revelaros sus nombres eran amigos suyos y sólo él podría tener alguna influencia sobre ellos yo desconocía hasta sus verdaderos nombres veo caballero rochefort que desconfiáis de mí y sin embargo si he de hablar francamente necesito de vos de él de todo el mundo principiamos por mí señor puesto que me habéis hecho venir y me tenéis en vuestra presencia luego podréis ocuparos de los otros me parece que no extrañaréis mi curiosidad pero cuando uno lleva cinco años de prisión está impaciente por saber lo que ha de ser de él en lo sucesivo vos lograréis el cargo de más confianza mi querido rochefort iréis a Vicente donde se haya preso el señor de Beaufort a quien deseo que vigiléis qué es eso qué os sucede señor respondió rochefort con desaliento lo que me proponéis es imposible y por qué porque ese caballero es amigo querido o por mejor decir yo lo soy suyo olvidéis que él fue quien respondió de mí a su majestad y a eso llamáis estar dispuesto a servirme no os comprometeréis mucho con vuestra adhesión comprender señor que salir de la pastilla para entrar en Vicente no es más que cambiar de prisión repuso rochefort decir mejor que pertenecéis al partido de Beaufort y tendréis al menos el mérito de la franqueza señor he estado tanto tiempo encerrado que no pertenezco a más partido que al del aire libre empleadme en cualquiera otra cosa dadme comisiones activas en que precisen energía audacia y si es posible que sean en campo raso la voluntad no os engaña amigo rochefort dijo mazarino sentís latir en vuestro pecho el mismo corazón que cuando teníais veinte años y os parece que no habéis pasado de aquella edad pero si os hallarais en el caso que deseáis os faltarían las fuerzas ahora necesitaréis tranquilidad reposo y dijo cambiando de tono hola no determináis nada acerca de mí señor al contrario ya he determinado en aquel momento entró pernuin llamad a un portero le dijo mazarino y añadió en voz baja no te vayas muy lejos entró el portero y mazarino le entregó un papel donde había escrito rápidamente algunos renglones y luego saludó a rochefort diciéndole adiós caballero veo señor que me volvéis a la bastilla dijo rochefort tenéis mucha penetración como ha de ser pero os aseguro que no andáis acertado en no serviros de mí ¿de vos? ¿del amigo de mis enemigos? debisteis hacerme antes enemigo suyo ¿creéis que no hay en el mundo más hombres que vos? estáis engañado yo encontraré otros que valgan tanto me alegraré mucho gracias podéis marcharos ah y no os canséis en escribirme más porque todo será en vano pues señor pensaba rochefort retirándose solo para Artañan ha sido provechosa esta conferencia pero ¿a dónde diantre me llevan? esta pregunta la motivó el ver que le guiaban por la escalera pequeña en lugar de llevarle por la antecámara donde esperaba Artañan al llegar al patio encontró el carruaje y los cuatro hombres de escolta pero inútilmente buscó a su amigo hola pensó para sí esto varía de especie y si ahora encontramos grupos de paisanos yo haré conocer a Mazalino que gracias a Dios sirvo para más que para espiar a un prisionero y saltó al carruaje con tanta agilidad como si tuviera 25 años 4 Ana de Austria a la edad de 46 años una vez solo con Bernouin Mazalino estuvo pensativo algunos momentos sabía ya mucho de lo que deseaba pero aún no sabía lo bastante Mazalino según ha referido Frient a las generaciones futuras era tramposo en el juego y a esto llamaba tomar ventajas aplicando esta cualidad a la política no deseaba entablar su partida con Artañan hasta no conocer bien todas las cartas del Gascon ¿se ofrece algo señor? preguntó Bernouin sí alumbra que voy al cuarto de la reina Bernouin cogió una bujía y salió delante había un corredor secreto que conducía desde las habitaciones de Mazalino hasta las de la reina por el cual pasaba el cardenal a cualquier hora que deseaba ver a Ana de Austria nota 1 este corredor existe todavía en el palacio real memorias de la princesa palatina página 331 fin de nota al llegar al dormitorio en que terminaba aquel pasadizo halló Bernouin a Madame de Beauvais esta y Bernouin eran los confidentes íntimos de aquellos antiguos amores legitimados por la iglesia y la señora se encargó de anunciar a Ana de Austria que estaba en su oratorio con el niño Luis XIV la visita de Mazalino la reina sentada en su sillón teniendo el codo apoyado sobre una mesa y la cabeza recostada estaba mirando a su augusto hijo echado sobre la alfombra que ojeaba un hermoso libro de estampas Ana de Austria era la reina que con más majestad sabía aburrirse y pasaba horas enteras en su cuarto o en su oratorio sin rezar ni leer el libro con el cual jugaba el rey era un quinto curcio ilustrado con grabados que representaban las hazañas de Alejandro Madame Bové presentóse en la puerta y anunció a Mazalino el niño se incorporó sobre una rodilla frunció las cejas y dijo mirando a su madre ¿por qué pasa de ese modo sin pedir ante esa audiencia? Ana de Austria se ruborizó ligeramente es de gran importancia dijo en estos días que un primer ministro pueda venir a todas horas a darme cuenta de lo que ocurre sin excitar la curiosidad o los comentarios de la corte creo que el cardenal Richelieu no entraba de ese modo respondió el niño con esa insistencia propia de su edad ¿cómo podéis tener presente lo que hacía el cardenal Richelieu cuando entonces erais tan pequeño? no es que me acuerde pero lo he preguntado y me lo han manifestado ¿quién nos lo ha dicho? preguntó Ana de Austria sin poder contener su mal humor ni siquiera disfrazarlo dado que lo intentase sé que nunca he de nombrar a los que me dicen lo que les pregunto porque entonces no sabría nada en aquel momento entró Mazalino el rey se levantó inmediatamente tomó el libro y lo cerró y lo dejó sobre la mesa quedándose en pie junto a ella para obligar a Mazalino a permanecer del mismo modo el ministro examinaba con su mirada investigadora toda aquella escena procurando explicarse por ella lo que había sucedido anteriormente se inclinó respetuosamente ante la reina e hizo al rey una gran referencia a que él contestó con una desdeñosa inclinación de cabeza una mirada de su madre reprochó al joven rey aquellos sentimientos de odio que desde la niñez sintió contra Mazalino y concedió al ministro una sonrisa Ana de Austria procuraba conocer en el semblante del recién llegado la causa de aquella inesperada visita pues el cardenal no solía ir a las habitaciones de la reina hasta que todos habían ser retirados Mazalino hizo una señal imperceptible de cabeza y esta dijo entonces a Madame Bové y es hora de que el rey se acueste llamad a Laporte era ya la tercera vez que Ana de Austria había dicho a su hijo que se retirase pero este había insistido cariñosamente en quedarse en presencia del cardenal no dijo una palabra pero cambió de color y se mordió los labios un momento después entró Laporte el Luis XIV se fue derecho a él sin abrazar antes a su madre ¿qué es eso Luis? dijo esta ¿no me abrazáis? me parecía que estabais disgustada conmigo señora ¿cómo me echáis? no os echo pero acabáis de pasar el sarampión y temo que el acostaros tarde os haga daño estando todavía convaleciente no temíais eso esta mañana cuando me habéis hecho ir al parlamento a dar estos fatales decretos que tanto han disgustado al pueblo señor dijo Laporte para cambiar de conversación ¿a quién quiere vuestra majestad que entregue la bujía? ¿a quién gustéis en no siendo a Mancini? este era un sobrino del cardenal que Mazarino había colocado al lado del rey y a quien Luis XIV hacía extensivo el aborrecimiento que profesaba el ministro y el rey salió sin abrazar a su madre y sin saludar al cardenal mucho me alegro dijo Mazarino de saber que se educa al rey imbuyéndole sentimientos de aversión al disímulo ¿por qué decís eso? preguntó la reina tímidamente creo que la despedida del rey no necesita comentarios por lo demás aun cuando su majestad no se tome gran molestia en disimular el poco afecto que me profesa eso no impide que me consagre enteramente a su servicio lo mismo que al de vuestra majestad os ruego que le perdonéis cardenal dijo la reina el rey es un niño que no está todavía en el estado de conocer las grandes obligaciones que os debe el cardenal se sonrió pero indudablemente os ha traído algún motivo importante continuó la reina ¿qué sucede? Mazarino se sentó o más bien se dejó caer en un sillón y con aire triste dijo sucede que según toda probabilidad nos veremos precisados a separarnos muy pronto a menos que no llevéis vuestro afecto hasta el punto de seguirme a Italia ¿y por qué? preguntó la reina porque como dicen en la ópera Tisbe el hado se conjura en contra nuestra y del amor la llama el orbe entero dividir por cura ¿os estáis chanceando? dijo la reina procurando recobrar algo de su antigua dignidad ¡ay no señora! dijo Mazarino no estoy de humor para chancearme y más bien tengo motivo para afligirme advertid bien lo que he dicho el orbe entero dividir procura y como vos formáis parte de ese mundo quiero dar a entender que también vos me abandonáis ¡cardenal! ¿no os vi hace pocos días sonreír con el duque de Orleans por las cosas que os decía? ¿y qué me decía? os decía señora vuestro Mazarino es el principal y tal vez el único escollo que se marche y todo irá bien ¿y qué queríais que hiciese? me parece señora que aún sois reina buena majestad ciertamente expuesta a la merced del primer embadurnador de papel del palacio real o a la del primer hidalguillo de aldea sin embargo tenéis el suficiente poder para separar de vuestro lado a las personas que os desagradan que os desagradan a vos queréis decir respondió la reina ¿a mí? seguramente ¿quién ha desterrado a la señora de Chevreuse que sufrió una persecución de doce años en el reinado anterior? una intrigante que deseaba continuar en contra mía todos los enredos principiados contra Richelieu ¿quién ha desterrado a la señora de Hautefort a esa excelente amiga que supo rechazar la amistad y el favor del rey para conservar los míos? una necia que os molía todas las noches al desnudaros con la cantinela de que era perder vuestra alma el que era un sacerdote como si por ser un o cardenal hubiese de ser a la fuerza sacerdote ¿quién ha hecho arrestar a Monsieur de Beaufort? un chismoso que trataba nada menos que de asesinarme ya veis cardenal dijo la reina que vuestros enemigos son los míos pero no basta eso señora sería preciso además que vuestros amigos fuesen míos también mis amigos señor dijo la reina moviendo la cabeza ay ya no los tengo ¿cómo no habéis de tener amigos una prosperidad cuando los teníais en la desgracia? porque en la prosperidad me he olvidado de todos porque hice como la reina María de Medicis que de vuelta de su primer destierro despreció a cuantos habían sufrido por su causa y que proscrita por segunda vez murió en colonia abandonada del orbe entero y hasta de su propio hijo porque todo el mundo la despreciaba a su vez pues bien dijo mazarino ¿no sería aún tiempo de reparar el mal? buscad entre vuestros amigos más antiguos ¿qué queréis decir? nada más que lo que digo que busquéis por más que busco no halló a nadie el duque se haya dominado como siempre por su favorito que ayer fue hecho así hoy es la rivière y mañana será cualquier otro el príncipe está sojuzgado por la señora de Longueville la cual se encuentra a su vez sojuzgada por su amante el príncipe de Marsillac el señor de Conti se haya dominado por el coadcutor quien a su vez está dominado por la señora de Guémené por esto señora no os aconsejo que escojáis entre vuestros amigos del día sino entre los antiguos entre mis amigos antiguos dijo la reina sí entre vuestros antiguos amigos entre los que ayudaron a luchar contra el duque de Richelieu y aún a vencerle ¿a dónde deseará ir a parar? murmuró la reina mirando al cardenal con inquietud sí continuó éste yo sé que en cierta ocasión supisteis contrarrestar los ataques del cardenal gracias al auxilio que os dieron vuestros amigos yo no he hecho más que sufrir toda mi vida ¿habéis sufrido? vengándoos que es como sufren las mujeres pero vamos al asunto ¿conocéis al conde de Rochefort? Rochefort no era amigo mío todo lo contrario yo creía que sabíais que era uno de los servidores más leales del cardenal y por lo tanto mi enemigo más encarnizado tanto lo sabía que lo encerré en la bastilla ¿ha sido puesto en libertad? preguntó la reina no calmaos continúa preso y si os he hablado de él ha sido para llegar a otro ¿conocéis a Monsieur d'Artagnan? continuó el cardenal mirando fijamente a Ana de Austria la reina experimentó toda la fuerza de la estocada y pensó ¿habrá cometido ese hombre alguna imprudencia? ¿Artagnan? exclamó en voz alta sí lo tengo presente es un mosquetero que amaba a una de mis doncellas la cual murió envenenada por mi causa ¿y nada más? preguntó Mazarino ¿me estáis haciendo sufrir un interrogatorio? dijo la reina altivamente en todo caso vos no contestasteis sino a vuestro capricho respondió Mazarino con su voz melosa y sin abandonar su eterna sonrisa explicad con claridad lo que queréis y yo contestaré del mismo modo respondió la reina con impaciencia pues bien señora deseo que me contéis en el número de vuestros amigos así como yo estoy dispuesto a hacer en vuestro servicio todo lo que sea necesario las circunstancias son graves y será preciso proceder con energía más aún creía que bastaba con haber preso al caballero de Beaufort ese no era más que el torrente que amenazaba destruirlo todo y a los torrentes se les vence con facilidad lo que hay que temer es el agua mansa terminad todos los días estoy sufriendo las impertinencias y los insultos de vuestros príncipes y vuestros lacayos titulados imbéciles que ignoran que los tengo en mi mano y que bajo mi aparente tranquilidad y mi constante sonrisa no han adivinado la resolución del hombre que se ha propuesto ser más fuerte que todos y lo será hemos hecho prender a Beaufort es verdad pero aún quedan otros queda el príncipe el vencedor de Rocrua ¿pensáis en eso? sí señora y no es eso solo pienso además en el duque de Orleans el primer príncipe de la sangre el tío del rey no veo en él más que al miserable conspirador que en el anterior reinado impulsado por su carácter caprichoso y voluble movido de miserables rencores devorado por una codicia y noble envidioso de todo lo que valía más que él irritado por su nulidad se hizo eco de todos los rumores siniestros alma de todas las intrigas y aparentó ponerse a la cabeza de todos los intrépidos que cometieron la necesidad de fiar en su palabra para que renegara de ellos cuando los vio subir al cadalso no veo en él más que al asesino de Chalet de Montmorency y de Sigmard que hoy trata de volver a las andadas figurando eso que ganará la partida porque en lugar de un hombre que amenaza tiene enfrente un hombre que sonría pero se equivoca como un estúpido y ha de sentir no tener que luchar con Richelieu no pienso dejar a vuestro lado ese semillero de discordias con que el difunto cardenal hizo hervir muchísimas veces la sangre del rey la reina se ruborizó y ocultó la cabeza entre las manos no quiero humillar a vuestra majestad prosiguió Mazarin ya más tranquilo pero con gran firmeza quiero que se respete a la reina y a su ministro puesto que a los ojos de todos no soy más que eso vuestra majestad sabe que no soy un juguete traído de Italia como dicen esos imbéciles y es preciso que todos lo sepan de una vez ¿qué debo hacer? dijo Ana de Austria dominada por aquella voluntad imperiosa buscar en vuestra memoria los nombres de aquellos hombres que a pesar de los esfuerzos de Richelieu hicieron un viaje dejando en el camino el rastro de su sangre para traer a vuestra majestad el adorno que se dignó regalar al duque de Buckingham me estáis insultando exclamó Ana de Austria levantando su majestuosa e irritada como movida por un resorte de acero quiero en fin prosiguió Mazarin completando el pensamiento que había cortado en su mitad la acción de la reina quiero que hagáis hoy por vuestro marido lo que hicisteis en otra época por vuestro amante aún esa calumnia exclamó la reina ya la creía olvidada viendo que hasta ahora nada me habíais dicho pero al fin ha llegado el instante en que me hablaseis y me alegro en el alma porque se pondrán en claro los hechos y concluiremos de una vez ¿lo entendéis? pero señora dijo Mazarin o asombrado de la energía que manifestaba la reina yo no os pido que me digáis y yo quiero deciroslo todo repusona de Austria oíd quiero deciros que había entonces efectivamente cuatro corazones leales cuatro almas nobles cuatro espadas fieres que me salvaron más aún que la vida pues me salvaron el honor ah confesáis por fin pues que solo los criminales pueden tener su honor en peligro no se puede deshonrar a nadie y especialmente a una mujer con apariencias sí las apariencias estaban en contra mía e iba a quedar deshonrada y no obstante juro que no era culpable lo juro buscó la reina un objeto santo por el cual pudiere jurar y tomando de un armario oculto bajo la tapicería un cofrecillo de palo de rosa incrustado de plata le puso sobre el altar lo juro continuó por estas sagradas reliquias cierto es que amaba al duque de Buckingham pero no era mi amante y que reliquias son esas por las cuales hacéis tal juramento señora dijo mazarino sonriéndose porque os participo que en mi cualidad de romano soy bastante incrédulo hay reliquias de reliquias la reina quitose del cuello una llavecita de oro y presentándola al cardenal abrid le dijo y examinadlas vos mismo mazarino tomó asombrado la llave y abrió el cofrecillo en el cual no halló más que un cuchillo y dos cartas una de ellas manchada de sangre ¿y qué es esto? preguntó mazarino ¿qué es eso caballero? repitió Ana de Austria con su dignidad de reina y extendiendo sobre el cofrecillo un brazo que había conservado toda su belleza a pesar de los años voy a deciroslo estas dos cartas son las únicas que le he escrito y este cuchillo es el mismo con que Felton le asesinó leed las cartas caballero y conoceréis si he faltado a la verdad a pesar del permiso que tenía mazarino por un sentimiento natural en lugar de leer las cartas tomó el cuchillo que Buckingham se arrancara al morir de su herida enviándole por medio de la porte a la reina la hoja estaba completamente tomada pues la sangre se había convertido en Moe enseguida y después de un momento de examen durante el cual se puso la reina más blanca que la sabanilla del altar sobre la que estaba apoyada volviólo a colocar en el cofrecillo con un estermecimiento involuntario bien señora dijo me es suficiente vuestro juramento no no leed leed lo quiero y lo mando a fin de que todo quede concluido de una vez y no se vuelva a hablar del asunto os parece añadió con una terrible sonrisa que esté dispuesta a abrir ese cofrecillo a cada una de vuestras futuras acusaciones dominado mazarino por aquella energía obedeció casi maquinalmente y leyó las dos cartas una era en la que pedía a la reina sus herretes a Buckingham carta de que fue a Artañán portador y que llegó tan oportunamente y la otra la que la porte dio a Buckingham en la cual le avisaba a la reina que trataban de asesinarle y que llegó demasiado tarde perfectamente señora dijo mazarino nada hay que replicar a eso sí caballero dijo la reina cerrando el cofrecillo y poniendo encima la mano sí hay algo que replicar y es que he sido una ingrata con hombres que me salvaron a mí y que hicieron cuanto estuvo de su parte por salvarle a él y que nada he hecho en favor de ese valiente Artañán de que me hablabais no hace mucho sino darle a besar a mi mano y regalarle este diamante la reina extendió su hermosa mano hacia el cardenal y le enseñó una piedra riquísima que brillaba en su dedo lo vendió según tengo entendido en un momento de apuro y lo vendió por salvarme a mí por segunda vez pues fue a fin de enviar un mensajero al duque y prevenirle que estaba resuelta su muerte con que Artañán lo sabía todo absolutamente pero en fin él lo vendió al señor de Césard en cuyo dedo lo vi y de quien lo he rescatado mas este diamante es suyo caballero devolvédselo de mi parte y puesto que la suerte ha colocado al lado vuestro a un hombre semejante procurad valeros de él gracias señora dijo Mazalino me serviré de vuestro consejo y ahora dijo la reina como aniquilada por la emoción que sentía se os ofrece alguna otra cosa nada señora respondió el cardenal con voz afectuosa sino suplicaros que me perdonéis mis injustas sospechas pero os amo tanto que no debéis extrañar que tenga celos hasta de lo pasado una sonrisa de inexplicable expresión entre abrió los labios de la reina bien está dijo si no se os ofrece nada más dejadme pues debéis conocer que después de esta escena deseo estar sola Mazalino se inclinó me retiro señora repuso ¿cuánto me permitiréis volver? mañana para reponerme de mi emoción quizá no baste ese tiempo el cardenal besó volantemente la mano de la reina y se retiró un momento después pasó Ana de Austria a la habitación de su hijo y preguntó a Laporte si ya se había acostado el rey el fiel servidor la enseñó el niño profundamente dormido la reina acercóse al lecho besó la frente ceñuda de Luis XIV y se retiró diciendo a Laporte cuidad de que el rey ponga mejor cara al cardenal a quien él y yo debemos buenos servicios 5. Gascon e italiano entre tanto el cardenal volvía a su gabinete y preguntaba a Bernouin que le aguardaba en la puerta si había ocurrido alguna novedad durante su ausencia el ayuda de cámara contestó negativamente y entonces Mazalino indicóle con un gesto que se ausentara en cuanto quedó solo se acercó a abrir la puerta de la galería y después la delante cámara Artañan estaba durmiendo sobre una banqueta Messia Artañan exclamó Artañan no se movió Messia Artañan repitió más alto Artañan siguió durmiendo el cardenal se le acercó y le tocó en el hombro con la extremidad de los dedos Artañan entonces despertóse se levantó y se cuadró militarmente presente gritó ¿quién me llama? yo dijo Mazalino con el semblante más risueño perdonad señor repuso Artañan pero estaba tan cansado no me pidáis perdón caballero dijo Mazalino porque os habéis fatigado en servicio mío Artañan se sorprendió del tono afable del ministro calla se dijo para sí si será cierto el proverbio de que la fortuna viene en sueños seguidme caballero dijo Mazalino vamos vamos se dijo Artañan Rochefort ha cumplido su palabra pero ¿dónde diablos habrá pasado? y aun cuando miró a todos los rincones del gabinete no vio a su amigo caballero Artañan dijo Mazalino sentándose en su sillón os he tenido siempre por hombre valiente y honrado bien podrá ser dijo Artañan para sí pero no he dejado de estar pensándolo bastante tiempo para decírmelo este irán no obstante no impidió que se inclinara profundamente ahora bien continuó Mazalino ha llegado el momento de utilizar vuestro talento y valentía los ojos del oficial se pusieron radiantes de alegría la cual se extinguió al punto pues ignoraba a dónde quería Mazalino ir a parar mandad señor dijo estoy dispuesto a obedecer a vuestra eminencia monsieur Artañan continuó Mazalino habéis hecho durante el último reinado algunas hazañas vuestra eminencia es demasiado bondadoso al hacerme ese recuerdo cierto es he hecho la guerra con bastante fortuna no hablo de vuestros hechos de armas pues aún cuando hayan hecho mucho ruido han sido sobrepujados por los de otra clase Artañan aparentó sorpresa ¿qué? dijo Mazalino ¿nada contestáis? espero contestó Artañan que monseñor me diga de qué hechos quiere hablar hablo de aquella aventura ya sabéis lo que quiero decir no por cierto señor respondió Artañan sois prudente tanto mejor aludo a aquella aventura de la reina a los serretes al viaje que hicisteis con tres amigos vuestros hola hola dijo interiormente el gascón ¿será esto un lazo? estemos sobre aviso y revistió su semblante de una expresión de asombro que le hubieran enviado Mendori o Belgros los dos cómicos más notables de la época bien dijo Mazalino riéndose bravo veo que no me han engañado al hablarme de vos como del hombre a quien necesitaba sepamos ¿qué haríais por mí? todo cuanto vuestra eminencia tenga bien mandarme dijo Artañan todo lo que hicisteis en otro tiempo por una reina no hay duda pensó Artañan quiere hacerme hablar dejémosle venir que diablos no es este más astuto que Richelieu por una reina señor no comprendo no comprendéis que necesito de vos y de vuestros amigos ¿qué amigos señor? vuestros tres amigos de antaño de antaño monseñor repuso Artañan antiguamente no tenía yo tres amigos sino cincuenta a los veinte años llama uno amigo a cualquiera bien bien dijo Mazalino la discreción es una cualidad muy recomendable pero hoy podríais tal vez arrepentiros de haber sido demasiado discreto señor Pitágoras hacía guardar silencio a sus discípulos por espacio de cinco años para enseñarles a callar y vos lo habéis guardado por veinte que son quince más que los de un filósofo pitagórico y eso no me parece razonable hablad hoy pues porque la reina misma os releva de vuestro juramento la reina dijo Artañan con una admiración que esta vez no era disimulada si la reina y en prueba de que os hablo en nombre suyo me ha encargado que os enseñe este diamante el cual cree debéis conocer y ha rescatado del señor desde Sartes y Mazalino extendió su mano hacia el oficial que lanzó un suspiro al reconocer el anillo que la reina le diera en la noche del baile de la casa del ayuntamiento efectivamente dijo Artañan reconozco ese diamante que ha pertenecido a la reina ya veis que os hablo en nombre suyo contestadme pues sin rodeos os lo he dicho y os lo repito va en ello vuestra fortuna y a fe mía señor que tengo mucha necesidad de hacerla hace tanto tiempo que todos me tienen olvidado bastan ocho días para ganar el tiempo perdido vos ya veo que estáis aquí ¿dónde sellan vuestros amigos? señor lo ignoro ¿es posible? hace mucho tiempo que nos separamos porque los tres retiraronse del servicio ¿y dónde podréis encontrarlos? en este momento lo ignoro pero respondo de conseguirlo ¿qué necesitáis para ello? en primer lugar dinero ¿cuánto? todo el que exijan las empresas que tengáis a bien confiarnos me acuerdo de los apuros en que nos puso muchas veces la falta de metálico y a no ser por este diamante que me vi precisado a vender no hubiera podido salir airoso de un lance bien comprometido mucho dinero exclamó mazarino torciendo el gesto eso se dice pronto ya conocéis que las arcas reales están exhaustas en tal caso señor haced lo que yo vended los diamantes de la corona no os paréis en el dinero las cosas grandes no se hacen sino con medios proporcionados bien contestó mazarino ya veremos ruchelie pensaba para si artañan ya me hubiera dado 500 doblones ¿con qué estáis resuelto a ser de los míos? si señor con tal que mis amigos quieran pero aunque ellos se nieguen puedo contar con vos yo solo dijo artañan sacudiendo la cabeza no he hecho mucha cosa de provecho pues id a buscarlos ¿y qué les he de decir para inclinarles a servir a vuestra eminencia? vos que los conocéis mejor que yo podéis hacerle promesas según el carácter de cada uno de ellos pero ¿qué puedo prometerles? que mi reconocimiento no tendrá límites si me sirven como han servido a la reina ¿y qué hemos de hacer? todo puesto que para todos sois aptos señor cuando se tiene confianza y se quiere inspirarla a lo mejor es hablar francamente en el momento oportuno ya os enteraré no tengáis cuidado y entre tanto buscad a vuestros amigos para eso necesito viajar y el bolsillo de un teniente de mosqueteros no está muy repleto no quiero que os presentéis con gran lujo por el contrario mis proyectos necesitan misterio oscuridad perfectamente pero tened presente que no puedo viajar con mi paga porque no me la dan hace tres meses ni con mis ahorros porque en los 22 años que llevo de servicio no he reunido más que deudas el cardenal quedó algunos segundos pensativo y como luchando consigo mismo por fin se dirigió a un armario de triple cerradura y tomando de él un saco entrególo a Artañán lanzando un suspiro tomad le dijo aquí tenéis para el viaje si son onzas españolas o por lo menos escudos de oro del mal el menos dijo para si Artañán y se guardó el saco en su enorme bolsillo con que quedamos dijo el cardenal en que vais a poneros en camino sí señor me escribiréis diariamente para darme cuenta de vuestros progresos está muy bien ah y los nombres de vuestros camaradas los nombres preguntó Artañán con inquietud sí mientras vos los buscáis por un lado yo haré averiguaciones el conde de la fer por otro nombre Atos el señor de balón llamado también Portos y el caballero de Ergbley conocido por Aramis el cardenal sonrió diciendo según dones que ingresarían en los mosqueteros con nombres supuestos por no comprometer los propios espada larga y bolsa corta ya se sabe si esas espadas llegan a emplearse en vuestro servicio dijo Artañán concededme que os manifieste el deseo de que la bolsa de vuestra eminencia disminuya para que las de ellos aumenten y no habrá nada perdido porque con esos tres hombres y yo puede monseñor resolver la Francia y toda Europa si se le antoja estos gascones dijo Mazzarino riéndose se parecen a los italianos en echar bravatas pero les aventajan en dar estocadas respondió Artañán imperturbable y a una señal del cardenal salió del gabinete después de haber pedido una licencia que le fue otorgada y firmada en el acto por el propio Mazzarino apenas se halló fuera del gabinete se aproximó a un farol que había en el patio y se apresuró a examinar lo que contenía el saco escudos de plata exclamó con desprecio ya me lo presumía yo ah Mazzarino Mazzarino no pones confianza en mí tanto o peor alguna vez te pesará mientras Artañán hacía este monólogo Mazzarino se regocijaba cien doblones murmuraba entre dientes cien doblones por cien doblones me he hecho poseedor de un secreto por el cual el señor de Richelieu habría dado veinte mil escudos y eso sin contar este diamante añadió echando una mirada cariñosa a la sortija que guardaba para sí en vez de dársela a Artañán sin contar este diamante que vale muy bien diez mil libras y el cardenal entró en su cuarto muy gozoso por el negocio que había hecho colocó la sortija en una caja llena de brillantes de todas clases pues Mazzarino tenía mucha afición a las piedras preciosas y llamó a Bernouin a fin de que le desnudase sin inquietarse en lo más mínimo por los murmullos que de vez en cuando iban a estrellarse contra los vidrios ni por los tiros que resonaban todavía en París no obstante ser más de las once de la noche entre tanto se encaminaba Artañán hacia la calle Etiquetón y la fonda de Chevret en que vivía sepamos por qué se determinó Artañán a elegir aquella vivienda 6 Artañán a los 40 años desde el tiempo en que nuestra historia de los tres mosqueteros dejamos a Artañán en la calle de Fossillard número 12 habían pasado muchas cosas y sobre todo muchos años Artañán no había faltado a las circunstancias pero las circunstancias le habían faltado a él mientras estuvo rodeado de sus amigos vivió en medio de los encantos de la juventud y de la poesía pues tenía uno de esos caracteres despejados e impresionables que se asimilaban fácilmente las cualidades de los demás Atos le comunicaba su grandeza Portos su verbosidad Arami su elegancia si Artañán hubiese seguido su trato con estos tres hombres habría llegado a ser un hombre de provecho Atos fue el primero que le dejó para irse a las tierras que heredara junto a Blois enseguida le abandonó Portos para casarse con su procuradora y por último Aramis para recibir las órdenes y hacerse clérigo desde entonces Artañán que parecía haber confundido su porvenir con el de sus tres amigos se encontró aislado y se sintió débil y sin valor para seguir una carrera en la que conocía que no podía llegar a ser gran cosa sino a condición de que cada uno de sus amigos le cediese una parte del fluido eléctrico que del cielo hubiese recibido de modo que cuando Artañán alcanzó el empleo de teniente de mosqueteros su aislamiento no por eso fue menor ni era de tan elevado nacimiento como Atos para frecuentar las casas de los ilustres ni tan vanidoso como Portos para hacer creer que se rozaba con la alta sociedad ni tan buen mozo como Aramis para conservar siempre una elegancia natural propia de la persona por algún tiempo el dulce y tierno recuerdo de la señora Bonaccio revistió el ánimo del joven teniente de cierta poesía pero este recuerdo caducó como el de todas las cosas del mundo se había ido borrando poco a poco la vida del soldado en guarnición es fatal aún para las organizaciones distinguidas de las dos naturalezas opuestas que formaban la individualidad de Artañán la naturaleza material había ido adquiriendo insensiblemente su dominio sobre la espiritual siempre de guarnición siempre en el campamento y siempre a caballo había llegado a ser lo que se llama un perdido no es esto decir que Artañán hubiera perdido su delicadeza primitiva al contrario esa delicadeza se aumentó más y más o al menos parecía doblemente realzada bajo una apariencia algo más tosca más aplicada a las cosas pequeñas de la vida y no a las grandes al bienestar material al bienestar tal como los militares lo entienden es decir a tener buena cama buena mesa y excelente patrona Artañán hacía seis años que encontrara todos estos requisitos en la calle de Tiquetón y en su fonda de la Chevret en los primeros tiempos de su estancia en dicha casa el ama que era una hermosa y fresca flamenca de 25 a 26 años se enamoró ciegamente de él después de algunos lances muy contrariados por un esporso incómodo a quien Artañán amenazó más de diez veces con pasar de parte a parte con su espada desapareció una mañana el marido desertando para no regresar después de haber vendido fructivamente algunos toneles de vino y llevándose el dinero y alhajas en suma se creyó que había muerto su mujer especialmente lisonjeada con la grata idea de hallarse viuda sostenía osadamente que estaba en el otro mundo en fin después de tres años de unas relaciones que Artañán se había guardado muy bien de romper porque a ellas debía el que fueran cada año mejores su cama y su patrona cosa que se abonaban mutuamente tuvo la última la exorbitante pretensión de contraer segundas nupcias y aconsejó a Artañán que se casara con ella qué disparate contestó Artañán pretendéis acaso tener dos esposos el otro ha muerto estoy segura no lo creo era muy aficionado a estorbar y volvería aunque fuese del otro mundo por el placer de que nos ahorcaran vos que sois tan diestro y tan valiente tenéis más que matarles y vuelve caspita también ese es buen medio de bailar en la cuerda con que no deseáis casaros no la hermosa fondista se quedó muy desconsolada pues de buena gana hubiera tomado a Artañán por esposo cuatro años duraban estas relaciones cuando se organizó la expedición al franco condado Artañán formó parte de ella y al tiempo de partir la patrona se deshizo en lágrimas y juramentos de fidelidad Artañán no hizo más promesa que la de procurar a toda costa ganar honra y provecho conociendo su valentía fácil es comprender que se potó bizarramente y al cargar al enemigo al frente de sus soldados recibió un balazo en el pecho quedando tendido en el campo de batalla vio se le caer del caballo y no levantarse de suerte que se le creyó muerto y todos los que tenían esperanza de ocupar su vacante aseguraron por sí o por no que era cadáver es muy fácil creer lo que se quiere y en el ejército desde el general de división que desea la muerte del general en jefe hasta los soldados que desean la del cabo todo el mundo desea la muerte de alguien pero Artañán no se dejaba matar ni por esas después de permanecer durante los calores del día privado del sentido sobre el campo de batalla el fresco de la noche le hizo volver en sí dirigióse como pudo a una aldea y llamó a la puerta de la casa que le pareció de mejor aspecto siendo perfectamente recibido allí se curó cuidado con el mayor esmero y una vez repuesto emprendió camino de Francia una vez en Francia tomó el de París y cuando llegó a París se dirigió a la calle de Tiquetón al entrar en su cuarto encontróse desagradablemente sorprendido viendo en ella un equipaje militar al que solo faltaba la espada para estar completo sin duda habrá regresado dijo para sí tanto mejor y tanto peor Artañán se refería al marido de la fondista intentó informarse del estado de la casa la criada y los mozos eran nuevos el ama había salido a paseo ¿sola? preguntó Artañán con el amo ¿ha regresado el amo? sí señor contestó sencillamente la criada si tuviera dinero pensó el gasjón me marcharía pero como no lo tengo tendré que quedarme y seguir los consejos de mi patrona propinando una estocada a su marido apenas acababa este monólogo que evidencia que todo el mundo habla solo en las grandes ocasiones cuando la criada que estaba en la puerta exclamó de repente ahí viene la señora con el amo Artañán miró a la calle y vio en la esquina de la Montmartre a su buena patrona que volvía colgada del brazo de un enorme suizo que le recordaba a Portos por el aire hinchado y majestuoso con el que se contoneaba ¿ese es el dueño? preguntó Artañán me parece que ha crecido mucho y se sentó en la habitación en sitio en que pudiera ser visto la patrona le vio enseguida y lanzó un débil grito Artañán con la mayor naturalidad se levantó y dirigiéndose a ella la abrazó tiernamente el suizo miraba asombrado a la fondista que se quedó más blanca que la acera ¿sois vos caballero? dijo por fin ella con una turbación que no podía disimular ¿el señor es acaso hermano o primo vuestro? preguntó Artañán sin desconcertarse y antes de que la fondista pudiera contestar abrazó al suizo que permaneció inmóvil preguntando ¿quién es ese hombre? la patrona no respondió ¿quién es ese suizo? preguntó también Artañán el señor va a casarse conmigo ¿ha muerto vuestro marido? ¿y qué importa a vos? dijo el suizo me importa mucho dijo Artañán remedándole porque no podéis casaros con estas señoras sin mi permiso ¿y qué? ¿y qué? preguntó el suizo y que no quiero darlo dijo el mosquetero el suizo púsose más encendido que una grana llevaba su hermoso uniforme galoneado y Artañán estaba envuelto en una especie de capa gris el suizo tenía seis pies de estatura y Artañán no tenía arriba de cinco el suizo creía estar en su propia casa ¿queréis salir de aquí? preguntó dando en el suelo una patada como hombre que empieza a incomodarse seriamente ¿yo? no ciertamente dijo Artañán no hay más que llamar para que le echen dijo un mozo que no acertaba a comprender como un hombre tan pequeño disputaba el puesto aquel gigante tú dijo Artañán que empezaba también a irritarse agarrando el mozo de una oreja tú vas a principiar por quedarte aquí sin moverte siquiera o de lo contrario te arranco esta oreja respecto a vos ilustre descendiente de Guillermo Tell haced un lío con las ropas que tenéis en mi cuarto y salid inmediatamente a buscar casa el suizo se echó a reír a carcajadas ¿yo salir? vamos dijo Artañán veo que comprendéis el francés venís a dar un paseo conmigo y os explicaré lo demás la patrona que conocía a Artañán por hombre perito en el manejo de la espada principió a llorar y a mesarse los cabellos Artañán se acercó a la hermosa afligida y le dijo entonces despedidle vos misma señora exclamó el suizo que había necesitado algún tiempo para comprender la proposición de Artañán ¿y quién sois vos para proponerme ese paseo? soy un teniente de mosqueteros de su majestad y por tanto vuestro superior en todo pero como aquí no se trata de grados sino de boletas de alojamiento ya sabéis cuál es la costumbre venid a buscar la vuestra y el primero que vuelva recobrará su cuarto Artañán se llevó al suizo a pesar de los lamentos de la patrona la cual aun cuando conocía en su interior que su corazón se inclinaba a su antiguo amante no hubiera llevado a mal dar una lección a aquel soberbio mosquetero que le había hecho la afrenta de rehusar su mano los dos adversarios se fueron directamente a los fosos de Montmartre y era ya de noche cuando llegaron Artañán pidió correctamente al suizo que le cediese la habitación y no volviese más a ella pero este se negó a ello con un movimiento de cabeza y tiró de la espada entonces dormiréis aquí dijo Artañán la cama no es cómoda pero no será culpa mía pues vos sois el que así lo ha querido y diciendo esas palabras tiró a su vez de su tizona y la cruzó con la de su enemigo tenía que abérselas con un puño de hierro pero su destreza era superior a toda fuerza la espada del alemán nunca encontraba la del mosquetero el suizo recibió dos estocadas casi sin sentirlo a causa del frío sin embargo la pérdida de sangre y la debilidad que le produjo le obligaron a sentarse vamos dijo Artañán que os había yo vaticinado no habéis dejado de adelantar bastante testarudo y gracias que solo tenéis para quince días permaneced ahí que yo os enviaré vuestras ropas con el mozo hasta la vista a propósito mudaos a la calle de Montorgale fonda del gato blanco allí estaréis bien servido pero no por la misma patrona adiós y volviendo orgulloso a su habitación envió con efecto las ropas al suizo a quien encontró al mozo sentado en el mismo lugar en que le dejara a Artañán admirado todavía de la serenidad de su adversario el mozo la patrona y todos los de la casa guardaron a Artañán los miramientos y consideraciones que hubiesen podido tener por el mismo Hércules si volviese a la tierra para emprender de nuevo sus doce trabajos pero cuando estuvo a solas con la patrona le dijo ahora hermosa Magdalena ya sabéis la distancia que va de un suizo a un caballero respecto a vos nada os digo sino que os habéis portado como la mujer más despreciable el mal es para vos que perdéis mi cariño y mi permanencia en esta casa he arrojado de ella al suizo para humillaros pero no quiero vivir más aquí no acostumbro habitar entre personas a quienes desprecio eh mozo te llevo mi maleta a la manzana de oro calle de Bourdoné adiós señora Artañán Artañán insistirse a conceder el perdón que se le pedía y se quedó así es como Artañán continuaba habitando en la calle de Tiquetón y en su fonda de la Chevrette 7 un personaje muy conocido nuestro saca Artañán de un aprieto volvía Artañán hacia su casa muy satisfecho con el dinero que le había dado el cardenal mazarino y acordándose de aquel hermoso diamante que fue suyo en otro tiempo y que vio brillar por un momento en el dedo del primer ministro decía si otra vez llegara a pescar ese diamante al momento lo convertiría en dinero compraría algunas tierras en las inmediaciones del castillo de mi padre que es una excelente morada pero que no tiene otras dependencias que un jardín tan grande apenas como el cementerio de los inocentes y allí esperaría tranquilamente a que alguna rica heredera prendada de mi buena presencia quisiese casarse conmigo después tendría tres guapos chicos y haría del primero un gran señor como Atos del segundo un buen soldado como Portos y del tercer un gallardo clérigo como Aramis a fe que esto sería mejor que llevar la vida que llevo pero desgraciadamente ese señor mazarino es un mostrenco que no se deshará de su diamante en mi favor ¿qué hubiera dicho Artañán al conocer que aquel diamante se lo había confiado la reina a mazarino para que se le devolviese? al entrar en la calle del chiquetón notó que había en ella mucha bulla y movimiento y que una multitud de gente se agolpaba en las inmediaciones de su casa no era ni una cosa ni la otra y al acercarse Artañán conoció que no era delante de su casa sino de la próxima en donde se agolpaba la gente oíanse fuertes gritos corrían de una parte a otra varias personas con achones y a la luz que estos despedían notó Artañán que había uniformes preguntó al fin lo que sucedía dijeronle que un paisano con veinte amigos suyos habían arremetido a unos guardias del cardenal que iban escoltando un carruaje pero que habiendo ido más fuerza armada habían obligado a los paisanos a apelar a la fuga el que hacía de jefe de los amotinados se había refugiado en la casa inmediata a la fonda y con ese motivo se estaba haciendo en aquel un escrupuloso registro en su juventud habría Artañán corrido al punto donde hubiese visto uniformes y prestado auxilio a los soldados contra los paisanos pero ya se había apagado en él aquel fuego y como por otra parte llevaba en el bolsillo los cien doblones del cardenal no quería aventurarlos en aquel tumulto de modo que entró en su casa sin hacer más preguntas en otro tiempo Artañán deseaba siempre saberlo todo ahora siempre sabía lo bastante la linda Magdalena no le esperaba creyendo como le había dicho a Artañán que pasaría la noche en el Lug alegróse pues infinito de aquel regreso inesperado y con tanto mayor motivo cuanto que precisamente estaba muy asustada con lo que pasaba en la calle y no tenía ningún suizo que la defendiera quiso entablar conversación con él y contarle lo que había pasado pero Artañán estaba entregado a mil reflexiones y no estaba de humor para hablar mostróle la patrona la comida caliente más Artañán hizo seña de que se la llevasen a su habitación añadiendo que subiesen también una botella de rancio borgoña la hermosa Magdalena estaba acostumbrada a obedecer militarmente es decir a una señal como Artañán había sedignado a hablar aquella vez fue servido con doble prontitud el mosquetero tomó su llave y su luz y subió a su cuarto se había contentado con una habitación en un cuarto piso y el respeto que profesamos a la verdad nos obliga a decir que se hallaba aquella situada debajo del tejado allí tenía su tienda de Aquiles Artañán se encerraba en aquel aposento cuando quería castigar con su ausencia a la bella Magdalena su primer cuidado fue el de guardar en una vieja cómoda cuya cerradura únicamente era nueva su saco sin cuidarse siquiera del dinero que contenía luego como le trajeron la comida juntamente con la botella de vino despidió al mozo cerró la puerta y se sentó a la mesa no hizo esto seguramente como es fácil de suponer para ponerse a reflexionar pues Artañán pensaba que solo salen bien las cosas cuando se hacen a tiempo tenía hambre y satisfizo su apetito y así acabó de comer se acostó tampoco Artañán de aquellos que piensan que la noche da consejos la noche solo le servía para dormir y por la mañana al contrario era cuando enteramente listo y despejado tenía las inspiraciones más felices mucho tiempo hacía que no había ocasión de pensar por las mañanas pero siempre había dormido por las noches al amanecer despertó saltó de la cama con una resolución propiamente militar y comenzó a pasearse por su cuarto reflexionando el año 43 dijo para sí a los seis meses poco más o menos de la muerte del otro cardenal recibió una carta de atos ¿en dónde fue? veamos ah en el sitio de Besanzón ya me acuerdo permanecía en la trinchera ¿y qué me decía? que vivía en una pequeña posesión sí eso es en una pequeña posesión ¿pero dónde? al llegar a este punto llevose el viento la carta en otro tiempo la habría ido a buscar aun cuando el viento la hubiese llevado a un sitio enteramente descubierto pero la juventud es lo más malo del mundo sobre todo cuando ya no se es uno joven dejé que fuese mi carta a llevar las señas de atos a los españoles los cuales viendo que era un asunto que no les interesaba podían haber tenido la atención de enviármela no hay pues que pensar en atos vamos con portos en el mes de septiembre de 1646 recibí una carta suya invitándome a una cacería en sus posesiones como por desgracia me lleva entonces en ver a causa de la muerte de mi padre la carta que llegó después de mi salida fue siguiéndome la pista y no me alcanzó hasta abril de 1647 buscaré la carta que debe de estar entre mis títulos de propiedad al decir esto abrió el tañán una arquilla vieja donde guardaba los pergaminos relativos a las tierras que conservaba su familia hacía más de 200 años y dio un grito de regocijo al reconocer en un papel que había entre aquellos legajos las letras gordas de portos debajo de las cuales había unas cuantas líneas de garabatos trazados por la mano de su buena esposa Artañán buscó las señas sin detenerse a leer la carta cuyo contenido sabía pero las señas decían solamente en el castillo del balón porque la vanidad sin límites de portos le había hecho creer que todo el mundo estaba obligado a saber dónde radicaba su castillo vaya el diantre ese fatuo exclamó Artañán siempre ha de ser el mismo y el caso es que no me vendría mal empezar por él porque debe tener dinero pues heredó las ochocientas mil libras del señor Coquenag veamos si doy con Aramis que se habrá entregado a sus prácticas religiosas y me podrá ser más útil que los otros porque a otros creo que el vino lo habrá vuelto loco Artañán fijó entonces los ojos en la carta de portos y vio la postata que decía por ese mismo correo escribo a nuestro amigo Aramis en su convento ¿cuál será su convento? pensó Artañán solo en París existen doscientos y en Francia pasan de tres mil además es posible que al tomar los hábitos cambiara por tercera vez de nombre si yo hubiera aprendido teología o me acordara de los temas que discutía en Creve Coeur con el cura de Montdidier y el superior de los jesuitas sabían las doctrinas a que más se inclinaba y este sería un detalle si le pidiese al cardenal un salvoconducto para entrar en todos los conventos incluso los de monjas puede que lo encontrar en alguno de estos sí más esto sería confesar desde luego mi impaciencia y desacreditarme a los ojos del cardenal los grandes personajes no agradecen más que lo imposible si eso fuera posible acostumbran decir yo lo hubiera hecho y tienes razón pero ahora que me acuerdo también recibí una carta suya hace algún tiempo por más señas que me pedía un favor que le hice al instante ¿dónde estará esa carta? nuestro héroe se quedó un momento pensativo y luego tomando una resolución dirigióse a las perchas en que tenía colgadas sus ropas viejas buscó la ropilla que usaba en 1648 y como era un mozo muy metódico la halló en su correspondiente clavo registró los bolsillos y encontró un papel que era precisamente lo que buscaba decía así querido Artañán ya sabéis que he tenido una disputa con cierto caballero que me ha dado una cita para esta noche en la plaza real como soy hombre de iglesia y podría perjudicarme el asunto si me confiarse a un amigo que no fuera tan íntimo como vos os pido que me sirváis de padrino entraréis por la calle nueva de Santa Catalina y bajo el segundo farol encontraréis vuestro adversario yo estaré con el mío debajo del tercero vuestro invariable Aramis a esto se reducía la carta y por más que Artañán trató de reunir sus recuerdos sólo sacó el limpio que había ido en efecto al lugar de la cita donde encontró al adversario que le esperaba le dio una estocada en el brazo y luego se acercó a Aramis que ya había terminado por su parte me parece que he muerto a ese insolente le dijo Aramis por lo tanto hemos concluido adiós querido si alguna vez necesitáis de mí contad conmigo y al decir esto le dio un apretón de manos y desapareció por entre los arcos en suma Artañán no sabía dónde encontrar a ninguno de sus tres amigos y ya comenzaba a inquietarse por esta contrariedad cuando le pareció oír el ruido de un cristal que rompían en su cuarto al momento se acordó del dinero que tenía en la cómoda y salió corriendo del gabinete no se había equivocado pues al entrar vi a un hombre que se estaba descolgando por la ventana ah canalla agregó Artañán tomándole por un ladrón y levantando la espada por piedad caballero exclamó el desconocido no me matréis sin oírme yo no soy ladrón ni mucho menos soy un ciudadano decente establecido con casa abierta me llamo pero no me engaño vos sois Messia Artañán y tú Planchet dijo el gascón el mismo señor respondió Planchet entusiasmado el mismo para serviros si acaso necesitáis algo puede que sí dijo Artañán pero ¿a qué día entres andas corriendo por los tejados en el mes de enero a las siete de la mañana? señor respondió Planchet es menester que lo sepáis aunque tal vez no debíais saberlo ¿qué? veamos pero ante todo tapa ese agujero con una servilleta y corre las cortinas Planchet hizo lo así vamos ¿qué hay? preguntó Artañán ante todo decidme señor ¿cómo estáis con el conde de Rochefort? muy bien ya sabes que es uno de mis mejores amigos me alegro infinito pero ¿qué tiene que ver Rochefort con que tú entres en mi habitación por la ventana? ahora veréis señor habéis de saber que el señor de Rochefort está Planchet titubeaba para diez dijo Artañán lo sé perfectamente en la bastilla en efecto allí estaba supuso Planchet ¿cómo es eso? preguntó Artañán ¿habrá tenido la dicha de escaparse? señor exclamó a su vez Planchet si a eso llamáis fortuna todo va perfectamente debo deciros entonces que según parece enviaron ayer por el señor de Rochefort a la bastilla tan verdad es eso como que fui yo mismo a buscarle pero afortunadamente para él no fuisteis vos el encargado de llevarle otra vez a la prisión porque si yo se hubiera reconocido en los de la escolta podéis creer señor que mi respeto acaba pronto torpe veamos ¿qué pasó? sucedió que a la mitad de la calle de la ferronería como el carruaje en que iba el señor de Rochefort atravesara por entre un grupo de gente y los de la escolta atropellasen a los paisanos empezaron a levantarse murmullos de disgusto el prisionero creyó la ocasión favorable y dándose a conocer empezó a pedir auxilio yo que estaba allí tuve presente que él era quien me había hecho sargento del regimiento del Piamonte empecé a analitar que aquel era un prisionero amigo del duque de Beaufort amotinóse con esto la gente contuvo los caballos del carruaje y arremetió a la escolta entre tanto abrió la portezuela se echó fuera al señor de Rochefort y desapareció entre la muchedumbre desgraciadamente pasaba a la sazón una patrulla que reuniéndose a los guardias nos dio una carga por lo cual emprendí mi retirada hacia la calle Betiquetón viéndome seguido de cerca refugíeme en la casa contigua esta y aun cuando la han cercado y registrado todo ha sido en vano pues encontré en el quinto piso una persona compasiva que me ocultó entre dos colchones he pasado toda la noche en mi escondite y creyendo que hoy repetirían las pesquisas me eché a andar por esos tejados y en busca primero de una entrada y después de una salida en una casa cualquiera pero que no estuve la vigilada esta es mi historia y sentiría haberos disgustado con ella no por cierto dijo Artañan antes por el contrario que me es muy grato que Rochefort se halla en libertad pero ¿sabes una cosa? si caes en poder de la justicia vas a ser ahorcado sin remedio y tanto como lo sé dijo Planchet esto es lo que más me atormenta y por lo mismo me alegro de haberos encontrado porque si queréis ocultarme nadie puede hacer lo mejor que vos y lo haré dijo Artañan no obstante que arriesgo nada menos que mi grado si se llega a saber que he dado asilo a un rebelde ah señor ignoráis que yo arriesgaría mi vida por vos y podríais añadir que la has arriesgado Planchet nunca olvido sino las cosas que debo olvidar y en cuanto a esa deseo acordarme de ella siéntate pues ahí y come con tranquilidad he notado que estáis dirigiendo miradas muy expresivas a los restos de mi comida sí señor porque la despensa de la vecina estaba muy mal provista de manjares suculentos y desde ayer a las doce no he comido más que un pedazo de pan y algunas golosinas aun cuando no desprecio el dulce si lo encuentro en su tiempo y lugar me ha parecido la comida en esta ocasión demasiado ligera para mi estómago pobre mozo exclamó Artañan vamos siéntate ah señor exclamó Planchet me salváis por dos veces la vida y diciendo esto se sentó a la mesa en donde empezó a engullir como en los felices tiempos de la calle de Foséllag Artañan continuaba paseando de un extremo a otro de la habitación buscando allá en su mente todo el partido que podría sacar de Planchet en las circunstancias en que se encontraba mientras que Planchet hacía todo lo posible para reparar el tiempo perdido arrojó por último el suspiro de satisfacción que da el hambriento cuando después de haber satisfecho su estómago con un sólido reparo quiere hacer un pequeño descanso vamos a ver dijo Artañan que creyó llegado el momento de empezar su interrogatorio procedamos ordenadamente ¿sabes donde se halla atos? no señor contestó Planchet diantre ¿y Portos? lo ignoro diantre diantre y Aramis menos diantre 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 pero dijo Planchet con tono socarrón sé dónde está Basan ¿cómo? ¿sabes dónde está Basan? lo sé ¿y dónde está? en nuestra señora ¿y qué hace en nuestra señora? está de Bedel ¿Basan Bedel de nuestra señora? ¿estás cierto? sin que me quepa la menor duda como que le he visto y hablado y deberá saber en dónde está su amo seguramente Artañán reflexionó por un momento y tomando su capa y espada se dispuso a salir señor dijo Planchet con aire lastimero ¿así me dejáis abandonado? sabed que sois mi única esperanza aquí no vendrán a buscarte ¿y si vienen? me tomarán por un ladrón es cierto ¿sabes algún dialecto? más que eso sé el flamenco ¿dónde lo has aprendido? en Actua donde hice la guerra durante dos años Artañán se acercó a la puerta y mandó a un mozo que llamase a la linda Magdalena ¿qué vais a hacer? preguntó Planchet a confiar nuestro secreto a una mujer no tengas cuidado no dirá nada en aquel momento entró la patrona cuyo risueño semblante dejó ver algún disgusto al encontrar a Artañán acompañado cuando sin duda esperaba hallarlo solo amiga mía dijo Artañán aquí os presento a vuestro querido hermano que acaba de llegar de Flandes y a quien tomo a mi servicio por algunos días mi hermano exclamó la patrona saludad a vuestra hermana mister Peter welcome to Uster dijo Planchet go ahead and day broer contestó la patrona ya está arreglado el asunto este es vuestro hermano que acaba de llegar de Ámsterdam durante mi ausencia le vestiréis y cuando regrese que será dentro de una hora me lo presentaréis aun cuando no habla una palabra en francés me lo recomendaréis al punto y como no puedo negaros cosa alguna lo tomaré a mi servicio ¿entendéis? perfectamente y haciendo a Planchet una demanda e inteligencia salió Artañán con dirección a nuestra señora 8 en que se ve cuánto puede influir medio doblón en un vedel y en un niño del coro Artañán empezó a andar hacia el puente nuevo muy contento por haber encontrado a Planchet pues aunque aparentemente prestaba un servicio amparando a su antiguo criado en realidad lo recibía de él con efecto nada podía serle más útil en aquellos momentos que un criado listo y valiente verdadera que según todas las probabilidades Planchet no había de estar mucho tiempo a su lado pero aunque recobrase su posición social de confitero siempre quedaría reconocido a Artañán por haberle salvado la vida o poco menos y en nuestro cascón creía conveniente tener amigos en las filas del pueblo cuando éste se preparaba a hacer la guerra a la corte siempre era contar con un punto de apoyo en el campo enemigo y para un hombre astuto como Artañán no había detalle que fuese insignificante encontrábase pues nuestro hombre en buena disposición de ánimo cuando llegó a nuestra señora subió las gradas entró en la iglesia y dirigiéndose a un sacristán que barría una capilla le preguntó si conocía a Bazán el señor Bazán el vedel él mismo está ayudando a misa en la capilla de la virgen Artañán sintió gran alegría pues a pesar de las seguridades de Planchet dudaba mucho de encontrar a Bazán pero teniendo ya un hilo en la mano confiaba en desenredar la madeja para no perder de vista a Bazán fue a arrodillarse delante de la capilla la misa era rezada y debía concluir pronto Artañán que no era muy devoto empleó el tiempo en examinar a Bazán llevaba su traje con tal majestad y prosopopilla que fácilmente se advertía que si no había llegado al colmo de su ambición le faltaba poco y que la varita de ballena que tenía en la mano le parecía tan honrosa como el bastón de mariscal que Condé arrojó en las filas enemigas en la batalla de Friburgo su físico había experimentado un cambio casi tan radical como su traje todo su cuerpo se había redondeado y de su rostro habían desaparecido todas las partes salientes es cierto que conservaba la misma nariz pero sus mejillas se habían abultado tan considerablemente que casi desaparecía entre ellas la barba se escapaba bajo su garganta y una carnosidad que no era gordura sino cierta hinchazón tenía sus ojos como en prensa en cuanto a su frente los cabellos cortados igual y santamente la cubrían hasta unas tres líneas más allá de las cejas apresurémonos a manifestar que la frente de Bassan aún en los tiempos en que más descubierta se hallaba no había presentado nunca arriba de pulgada y media de superficie el sacerdote terminaba la misa al mismo tiempo que artañan su examen pronunció aquellas palabras sacramentales y se retiró dando su bendición con gran asombro de artañan individualmente a cada circunstante que la recibía de rodillas pero la admiración de artañan cesó al punto que reconoció en el celebrante al mismo coadjutor esto es el famoso Juan Francisco Gondi que presentiendo en aquella época el papel que iba a hacer participaba a ganarse popularidad celebraba de vez en cuando una de esas misas matutinas a las que solo el pueblo tiene costumbre de asistir artañan prosternose de rodillas como los demás recibió también su bendición y hizo la señal de la cruz pero en el momento en que Bassan pasaba por delante de él con los ojos levantados al cielo yendo humildemente el último le tiró de la extremidad del hábito Bassan abrió los ojos y dio un salto hacia atrás como si hubiera visto una serpiente el señor de Artañan exclamó va de retro Satanás está bien amigo Bassan dijo el oficial riéndose de ese modo recibís a un antiguo amigo señor mío contestó Bassan los verdaderos amigos de un cristiano son los que le ayudan a salvarse y no los que se lo estorban no entiendo Bassan dijo Artañan y no veo en que puedo haber suscitado obstáculos a vuestra salvación olvidáis dijo Bassan que estuvisteis a punto de imposibilitar para siempre la de mi pobre amo y que no ha consistido en vos el que no se condenase prosiguiendo la vida de mosquetero cuando su vocación le inclinaba tan fervorosamente la iglesia querido Bassan contestó Artañan por el sitio en que me halláis podéis conocer que he variado mucho con la edad se adquiere juicio y persuadido de que vuestro amo está en camino de salvación vengo a que me digáis dónde se encuentra para que con sus consejos me ayude a salvarme también decid mejor que venís a llevároslo otra vez al mundo afortunadamente señor Bassan no sé dónde está no me atrevería a mentir en este sagrado recinto como exclamó Artañan a quien se le cayó el alma a los pies con esta respuesta no sabéis dónde está Aramis Aramis dijo Bassan Aramis era su nombre de perdición Aramis es anagrama de Simara que es como si se llama un demonio y mi señor ha abandonado para siempre ese nombre por lo tanto dijo Artañan resuelto al llevar a término su paciencia no pregunto por Aramis sino por el señor Derbley pues amigo Bassan decidme dónde está no habéis oído caballero que no lo sé cierto pero a eso contesto yo que es imposible pues es lo cierto caballero la verdad pura una verdad evangélica Artañan vio claramente que no sacaría partido de Bassan conocía que mentía pero mentía con tanto empeño con tanta firmeza que era fácil conocer que no se retractaría está bien Bassan dijo Artañan ya que no sabéis dónde vive vuestro amo no se hable más palabra separémonos como amigos y tomad este medio doblón para echar un trago a mi salud no lo gasto señor dijo Bassan apartando majestuosamente la mano del oficial eso es bono para los seglares incorruptible murmuró Artañan cuidado que soy desgraciado y distraído en sus reflexiones soltó el ropaje de Bassan este se aprovechó de la libertad que se le daba para tocar retirada y no paró hasta la sacristía cuya puerta creyó preciso cerrar para ponerse enteramente a cubierto Artañan se había quedado inmóvil pensativo y contemplaba con fijeza la puerta tras la cual se había parapetado Bassan cuando sintió que le tocaban ligeramente volvió la cabeza e iba a prerrumpir en una exclamación de admiración cuando la persona que le había tocado con la extremidad del dedo llevó el mismo dedo a los labios imponiéndole silencio vos aquí amigo Rochefort dijo Artañan a media voz silencio respondió Rochefort sabíais que estuviese en libertad por buen conducto por cual por Planchet como por Planchet justamente él fue quien nos libertó Planchet en efecto querí reconocerle eso prueba amigo mío que siempre es útil hacer un favor ¿y qué deseáis hacer aquí? preguntó Artañan vengo a dar gracias a Dios por mi exclaración dijo Rochefort ¿y a qué más? porque presumo que no traéis ese solo objeto a tomar órdenes del covadzcutor para ver si damos un disgusto a Mazarino cuidado no volváis otra vez a la Bastilla haré todo lo posible por evitarlo sabe también el aire libre que ahora mismo voy a dar un paseo por el campo a hacer un viaje a las provincias y el decir esto Rochefort respiraba con toda la potencia de sus pulmones yo también pienso hacer lo mismo dijo Artañan es imprudencia preguntaros a dónde vais a buscar a mis amigos ¿qué amigos? los mismos por quienes me preguntabais ayer ¿Athos, Portos y Aramis? ¿de modo que los buscáis? sí ¿de veras? ¿qué tiene de singular? nada es chistoso ¿y de parte de quién los buscáis? ¿no los sospecháis? sí ciertamente desgraciadamente no sé dónde se encuentran si esperáis ocho días os daré noticias suyas es mucho tiempo los necesito antes de tres días el plazo es breve y Francia muy grande dijo Rochefort no importa la voluntad puede mucho ¿cuándo vais a comenzar vuestras pesquisas? ya he principiado pues buena suerte y a vos feliz viaje quizá nos encontremos por esos caminos no es fácil quién sabe la casualidad es tan caprichosa adiós hasta la vista ah si Mazarin no os habla de mí decidle de mi parte que pronto le haré saber que no soy tan viejo ni estoy tan inútil como él piensa Rochefort se alejó con una de aquellas sonrisas diabólicas que muchas veces habían estremecido a Artañan en otro tiempo pero entonces la miró sin zozobra y sonrió a su vez melancólicamente pensando en los años que habían pasado anda diablo dijo haz lo que quieras ya nada me importa no hay otra constanza en el mundo al volver la cabeza vio a Artañan a Bassan que había se despojado de su traje eclesiástico y hablaba con el sacristán a quien el cascón se había dirigido al entrar en la iglesia Bassan parecía muy agitado porque gesticulaba extremadamente y de sus ademanes dedujo a Artañan que encargaba al otro la mayor discreción el cascón aprovechó aquellos segundos para salir de la catedral y fue a apostarse en una esquina de la calle de Canet de modo que pudiera ver a Bassan sin que él le viese cinco minutos tardó el vedel en presentarse mirando a todos los lados para observar si le espiaban y como Artañan estaba escondido detrás de la esquina no pudo verle entonces tomó Bassan la calle de Nuestra Señora y Artañan y Artañan siguióle a alguna distancia viéndole pasar por la calle de la judería y entrar en una casa de buen aspecto de la plaza de Calandro aquella supuso el gascón que era la vivienda de Bassan renunció a pedir informes pensando que si la casa tenía portero ya estaría prevenido y si no lo tenía no sabría a quién preguntar prefirió entrar en una pobre taberna que había en la misma plaza esquina a la calle de San Eloy y pidió un vaso de hipocras para preparar esta bebida se necesitaba por lo menos media hora y en este tiempo podía sin provocar sospechas espiar al vedel había en la taberna un muchacho de 12 a 15 años que parecía listo y a quien Artagnán recordaba haber visto antes en la iglesia en traje de niño de coro le interrogó y como el chico no tenía interés en mentir le dijo que desde las 6 hasta las 9 de la mañana ejercía aquellas funciones y desde las 9 hasta las 12 las de mozo de taberna durante este diálogo llevaron un caballo ensillado a la puerta de casa de Bassan el cual bajó enseguida hola dijo el muchacho ya está de viaje a nuestro vedel ¿a dónde va? preguntó Artagnán no lo sé te doy medio doblón si lo averiguas ¿para mí? dijo el muchacho con alegría ¿por averiguar dónde va el señor Bassan? ¿no me engañáis? palabra de honor mira aquí está el medio doblón y le enseñó sin dársela la moneda tentadora voy a preguntárselo de este modo no lo sabrás dijo Artagnán espera a que se marche y luego averigua ingéniate como puedas el dinero aquí está y se volvió a meter en el bolsillo ya entiendo dijo el muchacho con una sonrisa propia de los pillos de París está bien esperaré no hubo que aguardar mucho cinco minutos después echó a andar Bassan a trote corto acelerando el paso con su cabalgadura a fuerza de paraguazos era costumbre antigua de Bassan llevar un paraguas en lugar del látigo cuando montaba a caballo cuando dobló la esquina de la calle de la judería echó a correr el chico tras él como un perro perdido Artagnán volvió a ocupar su asiento en la mesa plenamente convencido de que antes de diez minutos sabría lo que quería en efecto antes de que transcurriera volvió el muchacho ¿qué hay? dijo Artagnán que ya está averiguado ¿y a dónde va? por supuesto que el medio doblón es para mí por supuesto contesta a ver préstazmelo no sea falso ahí está patrón dijo el muchacho el señor quiere cambio el dueño de la taberna que permanecía en el mostrador tomó la moneda y dio su equivalencia en piezas de menos valor el chico sometió el dinero en el bolsillo ahora me dirás a dónde ha ido dijo Artagnán que había presenciado toda esta operación con una sonrisa ha ido a Noisy ¿cómo lo has sabido? con poco trabajo conocí el caballo por ser de un carnicero que lo alquila algunas veces al señor Bassan me figuré que el carnicero no se lo habría prestado sin saber para dónde a pesar de que el señor Bassan no es capaz de dar muchos trotes a un caballo ¿y te ha contestado que el señor Bassan iba a Noisy? parece que acostumbra hacer ese viaje dos o tres veces a la semana ¿sabes tú qué pueblo es ese? ya lo creo como que allí vive Minodriza ¿y hay algún convento? y magnífico un convento de jesuitas ¡bravo! exclamó Artagnán no cabe duda ¿con qué estáis satisfecho? sí ¿cómo te llamas? friquet Artagnán apuntó en su cartera el nombre del muchacho y las señas de la taberna decid caballero preguntó el chico ¿habrá que ganar algún otro dobloncejo? puede ser contestó Artagnán y enterado ya de lo que deseaba averiguar volvió a la calle de Ticketon 9 de cómo yendo Artagnán a buscar a Aramis muy lejos vio que Planchet lo conducía a la grupa cuando volvió a su casa Artagnán encontró a un hombre sentado junto al hogar era Planchet pero Planchet también metamorfoseado gracias a los harapos que había dejado el esposo de la patrona en su fuga que le costó trabajo reconocerle Magdalena se lo presentó delante de todos los mozos Planchet dirigió al oficial una escogida frase en flamenco el oficial le respondió con algunas palabras que no pertenecían a ningún idioma y con esto quedó cerrado el trato el hermano de Magdalena entraba al servicio de Artagnán éste tenía por fin formado su plan no quería ir de día a Noisy por no ser reconocido y por lo tanto no tenía tiempo a su disposición pues Noisy dista sólo de París unas tres o cuatro leguas por el camino de Mo lo primero que hizo fue almorzar suculentamente lo cual puede ser un mal principio cuando se trata de trabajar de cabeza pero es una buena precaución para todo trabajo corporal enseguida se mudó de traje temiendo que inspirase desconfianza su casaca de teniente de mosqueteros luego cogió la espada más sólida entre las que tenía espada que sólo sacaba en las grandes ocasiones y luego a eso de las dos mandó en sillar los caballos y salió por la barrera de Villette seguido de Planchet en la casa próxima de la fonda de la Chevret se continuaban haciendo las más activas diligencias para encontrar a éste viendo a Artagnan que llevado de su intranquilidad había emprendido muy temprano la marcha se detuvo a legua y media de París para dejar respirar a los caballos la posada estaba llena de personas de catadura bastante sospechosa que tenían trazas como de estar fraguando alguna expedición nocturna un hombre envuelto en su capa se presentó en la puerta pero viendo a un desconocido entre los concurrentes hizo un ademán a cuya señal salieron dos y pusiéranse a conversar con él Artagnan se acercó con indiferencia al ama de la casa alabó la calidad de su vino que era del peor de Montreuil hizo algunas preguntas respecto a Noisy y averiguó que no había en el pueblo más de dos casas de buena apariencia una de ellas era del alzobispo de París y estaba ocupada a la sazón por su sobrina la duquesa de Longville la otra era un convento de jesuitas y según costumbre era propiedad de los ilustres padres no había lugar a equivocarse a las cuatro prosiguió Artagnan su viaje caminando al paso porque no quería llegar hasta que no hubiera cerrado la noche pero cuando se camina al paso a caballo en un día de invierno con tiempo nublado y por un país nada notable lo mejor que se puede hacer es entregarse a la meditación Artagnan por consiguiente meditaba y Planchet también solo que sus reflexiones eran de especie diferente como va a ver muy pronto el lector una palabra de la huéspeda dio una dirección particular a los pensamientos de Artagnan esta palabra era el nombre de la señora de Longville en efecto la señora de Longville reunía a cuanto es menester para hacer meditar a un hombre era una de las más encopetadas señoras del retiro y una de las más hermosas mujeres de la corte casada con el anciano duque de Longville a quien no quería había pasado primeramente por querida de Coligny quien murió batiéndose por ella con el duque de Guisa en la plaza real después dijo sé que tenía una amistad sobrado estrecha con el príncipe conde su hermano de lo cual no dejaron de escandalizarse las almas timoratas de la corte mas se añadía que luego sucedió a esta amistad un rencor de los más profundos y en aquel momento se atribuían a la duquesa de Longville relaciones políticas con el príncipe de Marsillac primogénito del duque de Rochefoucault al cual deseaba convertir en enemigo del príncipe de conde su hermano Artañan pensaba en todos estos hechos recordaba que cuando permanecía en el Louvre había visto varias veces a la bella duquesa de Longville pasar radiante y deslumbradora por delante de él pensaba en Aramis que sin ser más que él fue antiguamente amante de la señora de Chobreuse la cual era en la otra corte lo que la señora de Longville en la actual y preguntaba se por qué causa hay en el mundo personas que logran cuanto desean unos como ambiciosos otros como amantes al paso que hay otros que ven burladas todas las esperanzas sea por casualidad sea por desgracia o ya por incapacidad natural reconocía a Artañan que a pesar de todo su talento y toda su habilidad pertenecía entonces y probablemente pertenecería siempre a esta última clase cuando se le aproximó Planchet y le dijo señor apuesto a que estáis pensando en lo mismo que yo difícil es Planchet contestó Artañan sonriéndose pero sepamos ¿en qué piensas? pienso en la mala catadura de los individuos que estaban bebiendo en la posada en que nos hemos apeado siempre tan discreto Planchet señor es instinto mío ¿y qué te ha dicho tu instinto en esta ocasión? que aquella gente había se reunido en la posada con mal fin y estaba yo en un oscuro rincón de la cuadra reflexionando en lo que mi instinto me decía cuando vi entrar en ella un embozado seguido de dos personas hola dijo Artañan al ver que esto coincidía con sus anteriores observaciones y qué más uno de ellos decía no cabe duda de que o está en no así o vaya esta noche porque he reconocido a su criado ¿estás seguro? dijo el de la capa sí excelso príncipe príncipe exclamó Artañan ni más ni menos pero escuchad ¿y qué haremos si está en no así? dijo el otro ¿cómo qué haremos? dijo el príncipe cabal él no es hombre que se deje coger tan fácilmente apelará a la espada habrá que imitarle pero haz lo posible por cogerle vivo ¿lleváis la mordaza y los cordeles para sujetarle? sí señor tened presente que probablemente irá disfrazado de paisano ya estamos señor no hay cuidado de todos modos yo estaré allí y os guiaré nos prometéis que la justicia respondo de todo dijo el príncipe perfectamente haremos cuanto podamos con esto se marcharon de la cuadra ¿y qué tenemos nosotros que ver con esto? preguntó Artañán será una empresa cualquiera de las muchas que cada día se llevan a término ¿y estáis seguro de que no se dirige contra nosotros? ¿contra nosotros? ¿en qué te fundas? diablo en sus propias palabras he reconocido a su criado dijo uno de ellos y esto bien pudiera ser por mí ¿y qué más? debe estar en no así o ir allá esta noche dijo otro y esto bien pudiera ser por vos ¿hay más? luego dijo el príncipe tened presente que probablemente irá disfrazado de paisano me parece que en esto no cabe duda puesto que vais de paisano y no de oficial de mosqueteros con que ¿qué decís? ah amigo planchet exclamó Artañán exhalando un suspiro digo que desgraciadamente ya han pasado los tiempos en que los príncipes me querían asesinar aquellos sí que eran buenos tiempos cálmate pues esa gente no atenta contra nosotros ¿estáis ciertos señor? te lo aseguro pues siendo así no hay más que hablar y planchet volvió a ocupar su sitio a algunos pasos en pos de Artañán con la sublime confianza que siempre había tenido en su amo sin que hubieran logrado disminuirla los quince años que había estado separado de él así anduvieron como una legua al cabo de la cual planchet se acercó a Artañán diciéndole señor ¿qué pasa? mirad hacia aquel lado ¿no veis pasar por entre la oscuridad una especie de sombras? escuchad parece que se oyen pisadas de caballos no puede distinguirse el ruido respondió Artañán hay mucho barro sin embargo yo también creo verbultos y detuvose para observar con más cuidado no se oyen pasos pero si relinchos ¿oís? con efecto en aquel instante se oyó el sonoro relincho de un caballo ya se han puesto en campaña dijo Artañán pero no importa adelante y prosiguieron su interrumpida marcha media hora después llegaron a no así serían las ocho y media o nueve de la noche según la costumbre de los campos los habitantes estaban ya acostados y en todo el pueblo no se veía una sola luz Artañán y Planchet continuaron su camino a derecha e izquierda destacabanse sobre el oscuro fondo del cielo las formas aún más sombrías de los techos de las casas de vez en cuando ladraba un perro detrás de una puerta o saltaba asustado un gato de en medio del arroyo para ir a esconderse en un haz de leña desde donde se veían brillar como carbunclos sus ojos espantados casi en el centro de la población y dominando la plaza mayor alzabase una masa sombría aislada entre dos callejuelas y delante de cuya fachada extendían sus descarnados brazos varios tilos corpulentos Artañán examinó la casa con atención y dijo a Planchet esta debe ser la casa del arzobispo donde vive la bella señora de Longville pero ¿dónde estará el convento? al otro lado del pueblo yo sé ir pues da un galope hasta allí mientras yo aprito la cincha a mi caballo y vuelve a decirme si hay luz en alguna ventana dijo Artañán Planchet obedeció perdiéndose en las sombras mientras el teniente de mosqueteros se apeaba y afirmaba su montura como había dicho a los cinco minutos volvió Planchet señor solo hay luz en una ventana que da al campo mmm dijo Artañán si yo fuera frondista aquí me recibiría con los brazos abiertos si fuera fraile los jesuitas me darían una buena cena pero no siendo lo uno ni lo otro lo más probable es que me acueste sin cenar y al raso ¿deseáis que llame? preguntó Planchet calla han apagado la única luz que había encendida ¿no oís? preguntó Planchet ¿qué ruido es ese? era como el rumor de un huracán que se acercase en el mismo instante desembocó por cada una de las dos calles que rodeaban la casa una partida de diez jinetes que cortaron a Artañán y Planchet la retirada diablo dijo Artañán sacando la espada y parapetándose detrás de su caballo mientras Planchet hacía lo mismo puede suceder que hayas acertado antes y vengan contra nosotros aquí está es nuestro gritaron los recién llegados arrojándose espada en manos sobre Artañán cuidado con errar el golpe gritó uno no temáis monseñor Artañán creyó llegado el momento de tomar parte en la conversación altos señores gritó con su acento cascón ¿a quién buscáis? ¿qué queréis? ahora lo veréis respondieron a coro los jinetes deteneos deteneos gritó el que antes había recibido el tratamiento de monseñor deteneos no es su voz ¿qué significa esto caballeros? preguntó Artañán ¿hay en no así epidemia de rabia? pues andad contiento porque el primero que se acerque al alcance de mi espada que es bien larga va al otro mundo el jefe acercose y dijo con el tono imperioso de los que están acostumbrados a ser obedecidos ¿qué hacéis aquí? ¿y qué hacéis vos? sed más comedidos y deseáis escapar con vida no quiero dar mi nombre pero sí que se me trate conforme a mi rango no queréis dar vuestro nombre porque estáis armando un lazo alevoso no sé a quién contestó Artañán pero yo que viajo pacíficamente con mi lacayo no tengo inconveniente en decir el mío ¿cómo os llamáis? os lo voy a decir para que podáis buscarme señor mío príncipe mío o como os dé la gana de que os llamen ¿conocéis a Mesío Artañán? ¿el teniente de mosqueteros del rey? contestó la voz él mismo le conozco pues ya sabéis que tiene buenos puños y maneja con destreza la espada ¿sois vos? sí tal de modo que venís a defenderle ¿a quién? al que buscamos ¿habláis en griego? ea responded dijo la voz con la misma altanería ¿le estabais aguardando al pie de estas ventanas? ¿venís a defenderle? ni espero a nadie dijo Artañán que empezaba a perder la paciencia ni intento defender a nadie más que a mí pero a mí me defenderé de veras os lo aviso bien está marchaos y dejadnos libre del campo marcharme exclamó Artañán cuyos proyectos se frustraban con esta orden no es fácil mi caballo está muy cansado y no poco y a no ser que me proporcionéis por aquí cerca cama y cena vergante cuidado con lo que se dice exclamó Artañán si volvéis a decir una palabra por el estilo aunque seáis marqués duque príncipe o rey os la vuelvo al cuerpo indudablemente hablamos con un gascón dijo el jefe pero entre tanto no podemos dar con el que buscamos por esta vez hemos cerrado el golpe y añadió con voz alta ya nos veremos monsieur Artañán sí pero con la misma ventaja para vos contestó el gascón porque puede ser que cuando nos veamos estéis solo y sea de día caballeros en marcha exclamó la misma voz y la cabalgata emprendió al trote el camino de París Artañán y Planchet prosiguieron por algunos momentos en su actitud defensiva pero viendo que el ruido se alejaba envainaron las espadas ya ves necio dijo Artañán que no venían contra nosotros pero ¿contra quién venían? ¿qué nos importa? lo que yo deseo es entrar en el convento a caballo y vamos a llamar a la puerta de los jesuitas qué diablo no nos comerán montó Artañán y cuando Planchet acababa de hacer lo propio sintió que caía a un peso inesperado sobre el cuarto trasfero de su caballo señor señor gritó Planchet tengo un hombre a la grupa Artañán volvió la cabeza y divisó dos cuerpos sobre el caballo de su lacayo parece que el diablo se ha empeñado en perseguirnos exclamó sacando la espada no amigo Artañán dijo el aparecido no es el diablo soy yo Aramis agalope Planchet y tuerce a la izquierda al final del pueblo Planchet obedeció la orden y Artañán siguióle al galope sin poder explicarse lo que sucedía 10 el padre Blaine a la salida del pueblo torció Planchet a la izquierda como Aramis había le dicho y se detuvo al pie de la ventana iluminada Aramis se apeó y dio tres palmadas en el mismo momento se abrió la ventana y cayó una escala de cuerda amigo dijo Aramis si queréis subir tendré el mayor gusto en recibiros así entráis en vuestra casa preguntó Artañán después de las nueve de la noche no hay otro remedio vive Dios la consigna del convento es muy severa dispensad creo que habéis dicho vive Dios sí contestó Aramis riéndose puede ser no podéis suponeros las malas costumbres que se adquieren en estos malditos conventos y lo malcriados que son los clorizontes entre los que me veo precisado a vivir pero no subís id delante para enseñaros el camino como decía el difunto cardenal al rey difunto Aramis puso aceleradamente el pie en la escala y subió Artañán subió detrás de él pero más despacio porque el camino no le era tan familiar como a su amigo os pido me perdonéis dijo Aramis observando su torpeza si hubiese tenido noticia de vuestra visita hubiese mandado traer la escalera del jardinero yo me arreglo con esta señor dijo Planchet cuando vio a Artañán a punto de acabar su ascensión así sale del apuro monsieur Aramis salís vos y en rigor podría salir yo pero los caballos no pueden trepar la escala conducidlos al cobertizo amigo dijo Aramis señalando a Planchet uno que había a poca distancia allí tenéis paja y avena que les podéis dar y para mí dijo Planchet volved a este sitio dad tres palmadas y os surtiremos de víveres perded cuidado qué diablo nadie se muere aquí de hambre y Aramis cerró la ventana retirando la escala Artañán examinaba mientras tanto el cuarto nunca había visto un aposento más guerrero ni más elegante en los ángulos había trofeos de armas que ofrecían a la vista espadas de distintas clases y cuatro cuadros grandes que representaban al cardenal de Lorena al cardenal de Richelieu al cardenal de Belet y al artobispo de Burdeos todos en traje de guerra nada demostraba que aquella fuese la habitación de un eclesiástico las colgaduras de Damasco los tapices de las fábricas de Alençon y la cama particularmente con sus guarniciones de encaje y su almohado embordado parecía tener más bien a una coqueta que a un hombre que había hecho voto de abstinencia y mortificación ¿estáis mirando mi tugurio? preguntó Aramis ¿qué queréis? estoy alojado como un ermitaño pero ¿qué es lo que andáis buscando? busco a la persona que os ha echado la escala a nadie veo y no obstante ella no se ha puesto sola Basán la ha puesto hola hola dijo Artañán oh prosiguió Aramis mi Basán está muy bien enseñado y al verme venir con compañía se habrá retirado con discreción sentaos y conversemos Aramis presentó a Artañán un sillón en el cual se arrellanó este por decontado cenaréis conmigo ¿no es verdad? preguntó Aramis como deseéis dijo Artañán y me viene perfectamente porque la caminata me ha abierto las ganas de comer pobre amigo mío la cena no será buena porque no os esperaba ¿tendremos aquí la tortilla de creuqueur y los tetrágonos de antaño? ¿no llamabais de este modo en otro tiempo a las espinacas? espero dijo Aramis que con la ayuda de Dios y de Basán encontraremos alguna cosa mejor en la despensa de los dignos padres jesuitas Basán amigo Basán venid aquí abrióse la puerta y apareció Basán pero al ver a Artañán soltó una exclamación parecida a la de un desesperado amiguito dijo Artañán me admira el aplomo con que mentís aún dentro de la iglesia señor dijo Basán yo he aprendido de los dignos padres jesuitas que es lícito el mentir cuando se hace con buena voluntad bien bien Basán Artañán está muerto de hambre yo también dadnos de cenar de lo mejor que haya y sobre todo traed unas cuantas botellas de lo caro Basán inclinóse respetuosamente y se marchó exhalando un suspiro ahora que estamos solos mi querido Aramis dijo Artañán apartando los ojos del cuarto y volviéndolos al propietario para acabar por el traje el examen empezado por los muebles decidme de dónde diablos veníais cuando caísteis en la grupa del caballo de planchette diantre dijo Aramis claro está del cielo del cielo repuso Artañán meneando la cabeza tantas trazas tenéis de venir del cielo como de ir a él amigo dijo Aramis con un aire de fatuidad que Artañán no había notado en él en todo el tiempo que fue mosquetero si no venía del cielo al menos salía del paraíso cosas que se parecen mucho he aquí resuelto un arduo problema repuso Artañán hasta ahora no se ha podido determinar la posición positiva del paraíso unos colocanle sobre el monte Ararat otros entre el Tigris y el Eufrates lo buscaban muy lejos y según parece le tenemos en casa el paraíso está en Noa-Chi-le-Seq en las tierras del palacio del arzobispo de París se sale de él no por la puerta sino por la ventana y se baja no por las escaleras de mármol sino por las ramas de un tilo el ángel que le custodia con la espada de fuego parece que ha cambiado su nombre de Gabriel por otro más mundanal de Príncipe de Marsillac Aramis soltó una carcajada siempre tan jovial dijo veo que no habéis perdido vuestro buen humor Gascon efectivamente hay algo de lo que decís pero no vayáis a creer que la señora de Longueville sea objeto de mi amor par diez ya me guardaré bien dijo Artañan después de haber sido tanto tiempo amante de la señora de Chauvet no faltaba más sino que os fuesís a enamorar de su más acérrima enemiga es verdad repuso Aramis con bastante indiferencia estuve muy enamorado de la pobre duquesa y debemos confesar que nos fue sumamente útil pero ¿qué queréis? le fue preciso salir de Francia porque ese condenado cardenal persiguió echando una mirada al retrato del antiguo ministro era mal enemigo había dado orden de que la prendiesen y la llevasen al castillo de Lodge y era capaz de mandarla degollar como a Chalet a Montmorency y a Saint-Marc fui yo disfrazada de hombre con su doncella la pobre Ketty y aún he oído decir que en no sé qué pueblo le sucedió una rara aventura con un cura y a quien pidió hospitalidad y que le ofreció durmiese en su misma habitación la única que tenía la tomó por un hombre porque mi amada María sabía llevar los canzoncillos con increíble soltura no conozco más que a otra mujer que la iguale en esto por eso le compusieron aquellas coplas tan populares y Aramis entonó una canción galante bravo dijo Artañan cantáis tan bien como antes querido Aramis y ahora veo que las misas no os han echado a perder la voz amigo respondió Aramis yo siempre soy el mismo cuando era mosquetero montaba las menos guardias que podía ahora que soy clérigo celebro las menos misas que puedo pero volvamos a la duquesa ¿a cuál? ¿a la de Chauvet? ¿o la de Longueville? ya os he manifestado que no tengo relaciones con la de Longueville alguna que otra coquetería cuando más no hablaba de la duquesa de Chauvet ¿la visteis cuando volvió de Bruselas después de la muerte del rey? sí y por cierto que aún estaba linda así es por aquella época la fui a ver algunas veces y le di buenos consejos que no he sabido aprovechar me maté en persuadirla de que Mazarino era amante de la reina pero no me hizo caso diciendo que conocía a Ana de Austria y que era demasiado vanidosa para amar a semejante ente poco después se metió en la cábala del duque de Beaufort y el hecho es que el ente envió a una cárcel al duque de Beaufort y desterró a la señora de Chauvet no ignoraréis dijo Artañán que ha conseguido licencia para volver y que ha vuelto no tardará en cometer alguna otra torpeza oh ahora es posible que siga vuestros consejos es que ahora no ha ido a verla ha perdido mucho no ha hecho lo que vos amigo Aramis que estáis lo mismo que antes siempre con ese hermoso cabello negro con ese elegante talle y con esas manos de mujer que son ahora manos de prelado cierto es dijo Aramis me cuido mucho me voy haciendo viejo pronto cumpliré 37 años a propósito repuso Artañán sonriéndose ya que nos hemos vuelto a ver convengamos en la edad que hemos de tener en adelante ¿cómo? dijo Aramis sí dijo Artañán antes tenía yo dos o tres menos que vos y si no me equivoco paso ya de los 40 ¿de veras? dijo Aramis entonces me equivocaré yo porque vos siempre habéis sido un matemático excelente con que por vuestra cuenta tengo 43 años cáscaras amigo no vayáis a decirlo en el palacio de Rambuillet me haríais muy mala obra perded cuidado respondió Artañán no lo frecuento pero hablando de otra cosa interrumpió Aramis ¿qué estará haciendo ese bruto de Basán? Basán despachadnos buena pieza estamos rabiando de apetito y de sed Basán que entraba en aquel instante levantó al cielo sus manos cargadas cada una con una botella vamos a ver dijo Aramis ¿está todo dispuesto? sí señor ahora mismo dijo Basán he tardado porque como tenía que subir todas las porque siempre os parece tener puesta la sotana interrumpió Aramis y perdéis el tiempo leyendo el breviario pues os prevengo que si a la fuerza de cuidar de la capilla se os olvida el bruñir mi espada hago una hoguera con vuestras imágenes y os tuesto en ella escandalizado Basán hizo la señal de la cruz con la botella que tenía en la mano y Artañán asombrado como nunca del proceder del padre que tanto contrastaba con el del mosquetero Aramis le contempló con ojos asombrados el vedel cubrió rápidamente la mesa con un mantel adamascado y sobre él puso una vajilla tan elegante unos manjares tan apetitosos que Artañán se quedó deslumbrado con tanta opulencia ¿aguardabais a algún convidado? le preguntó no siempre estoy prevenido para un evento además que ya sabía que me buscabais ¿por quién? por el buen Basán a quien le pareció que erais el diablo y vine inmediatamente a avisarme del peligro que me amenazaba si volvía a juntarme con tan mala compañía como un oficial de mosqueteros por Dios señor dijo Basán juntando las manos en actitud suplicante no soy amigo de hipocresías Basán mejor haríais en abrir esa ventana y enviar un pan un pollo y una botella de vino a nuestro amigo Planchet que se está cansando hace una hora en dar palmadas en efecto Planchet había vuelto a pie de la ventana después de dar pienso a los caballos y había hecho la señal algunas veces Basán obedeció ató al extremo de una cuerda los tres objetos indicados y se los descolgó a Planchet el cual satisfecho con la reacción retiróse al cobertizo vamos a cenar dijo Aramis los dos amigos se sentaron a la mesa y Aramis empezó a trinchar con destreza las aves que su criado había servido no os tratáis mal dijo Artañan así así el coadjutor me ha conseguido una dispensa para los días de vigilia a causa del estado de mi salud tengo por cocinero al que lo fue de la Follon ya os acordaréis aquel antiguo amigo del cardenal que era un famoso gastrónomo el cual concluía siempre sus comidas con esta oración Dios mío haced que dijera bien lo que también he comido y sin embargo murió de una indigestión repuso Artañan ¿qué queréis? nadie puede sustraerse a su destino contestó Aramis voy a haceros una pregunta y perdonad si soy imprudente entre nosotros no hay indiscreción posible ¿os habéis hecho rico? no ciertamente reúno unas doce mil libras al año amén de mil escudos de un pequeño beneficio que me dio el príncipe de conde ¿y de qué ganáis las doce mil libras? ¿de vuestros versos? preguntó Artañan no he renunciado a la poesía compongo alguna canción báquica algún madrigal algún epigrama pero nada más me he dedicado a componer sermones ¿sermones? de primer orden según dicen ¿y los predicáis? los vendo ¿a quién? a mis colegas que aspiran a pasar por grandes oradores ¿y no os ha tentado jamás el amor a la gloria? sí pero siempre me ha vencido la naturaleza cuando me hallo en el púlpito y me mira una muchacha de ojos negros no puedo menos que mirarla también se sonríe y me sonrío entonces se me va el santo al cielo y en vez de hablar de los tormentos del infierno hablo de las delicias del paraíso un día recuerdo que me sucedió esto en la iglesia de San Luis en el Magué un cuidán se echó a reír y yo interrumpí mi sermón para llamarle irreverente la gente salió a la calle para coger piedras y yo aproveché aquel tiempo para dar tal giro a mi discurso que en vez de apedrearme a mí le apedrearon a él debo agregar que al día siguiente fue a verme creyendo que trataba con un cura cualquiera ¿y qué resultó de su visita? que nos citamos para la plaza real pero vos debéis tenerlo presente ¿fue tal vez del lance en que os serví de padrino? sí ya visteis cómo le traté ¿y murió? lo ignoró por si acaso le di la absolución inartículo mortis pase que perdiese la vida pero el alma Bazán hizo un gesto de desesperación como demostrando que aprobaba aquella doctrina pero no el tono en que la decía su amo amigo Bazán dijo éste ¿no habéis observado que os estoy viendo en este espejo y que os he prohibido de una vez para siempre hacer la menor señal de aprobación o desaprobación? dadnos vino de España y retiraos Messier Tañan tiene que hablarme en secreto ¿no es así? Artañan movió la cabeza afirmativamente y Bazán retiróse después de poner sobre la mesa el vino que había pedido su amo una vez solos los dos amigos guardaron silencio por algunos momentos durante los cuales Aramis dirigía la cena y Artañan preparaba su exordio uno y otro se miraban de reojo cuando creían no ser observados finalmente Aramis rompió el silencio 11 los dos gaspares ¿en qué estáis pensando Artañan? ¿qué os sonreís de ese modo? ¿en que cuando erais mosquetero teníais costumbres de fraile y ahora que sois clérigo mostráis inclinaciones militares? es cierto contestó Aramis el hombre es un animal muy raro amigo Artañan que siempre tiende a lo que no tiene desde que recibí las órdenes no pienso más que en luchas desde luego se conoce al entrar en vuestra habitación tenéis aquí armas de todas clases capaces de satisfacer el gusto más delicado supongo que tiraréis tan diestramente como antes tanto como vos antiguamente o tal vez más no hago otra cosa en todo el día ¿y con quién? con un buen tirador que tenemos de maestro aquí en un convento de jesuitas hay de todo esto es que hubierais muerto al señor de Marsillac si en lugar de atacaros a la cabeza de veinte hombres hubiese ido a atacaros solo y también a la cabeza de sus veinte hombres si hubiera tenido por donde escapar después canario pensó Artañan este se ha vuelto más casco que yo y añadió gritando ¿con que decís que deseáis saber para qué os he buscado? no he dicho eso respondió Aramis con aire solapado pero esperaba que me lo dijerais pues os he buscado para daros medios de acabar con el señor de Marsillac a pesar de su título de príncipe cuando os dé la gana par diez dijo Aramis no es mala idea no la echéis en saco roto vamos a ver decid francamente ¿habéis hecho algún caudal con las doce mil libras que lucráis con los sermones y los mil escudos de vuestro beneficio? no tal soy más pobre que Job apuesto a que registrando todo mi equipaje no se hayan cien doblones cáspita pensó Artañan cien doblones y dice que es más pobre que Job si yo tuviera siempre cien doblones me creería millonario y añadió en altavoz ¿sois ambicioso? sí pues querido os puedo proporcionar riquezas poder y libertad para hacer cuanto se os antoje una sombra tan rápida como la que ondula en el mes de agosto sobre los sembrados anubló la frente de Aramis pero Artañan no dejó de observarla a pesar de la prontitud con que se disipó hablad dijo Aramis voy a dirigiros otra pregunta ¿estáis metido en política? un resplandor repentino vivó los ojos de Aramis tan rápido como la sombra que había pasado por su frente pero no tanto que no le viese Artañan no contestó Aramis entonces os convendrán todas mis proposiciones puesto que por la presente no obedecéis más que a Dios dijo el gascon riéndose puede ser ¿habéis recordado algunas veces querido Aramis aquellos felices días de nuestra juventud que pasábamos riendo bebiendo y batiéndonos? sí ciertamente y más de una vez los he echado de menos qué tiempo aquel pues amigo aquellos tiempos pueden renacer para nosotros tengo encargo de buscar a mis compañeros y me ha parecido oportuno empezar por vos que erais el alma de nuestra asociación Aramis se inclinóse con más etiqueta que verdadero afecto volver yo a la política dijo con voz apagada y arrellanándose en su poltrona ah querido Artañan si viréis con qué orden y con qué comodidad vivo ya sabéis cuán ingratos han sido los grandes como nosotros es verdad dijo Artañan pero puede que los grandes se hayan arrepentido de su ingratitud eso sería otra cosa repuso Aramis todo pecado merece perdón además de que en cierto modo tenéis razón porque creo también que si alguna vez nos diese ganas de tomar cartas en los negocios de estado el mejor momento sería el actual y cómo sabéis esto vos que no os ocupáis en política porque sin ocuparme personalmente vivo en una región en que se atiende mucho a ella cultivando la poesía y haciendo el amor me he relacionado con el señor Sarrasán adicto al señor de Conti con el señor de Boatier partidario del coadcutor y con el señor de Bois-Rober que desde que murió Richelieu no es partidario de nadie y lo es de todos como mejor os parezca de modo que no he podido menos de enterarme algún tanto de la marcha de las cosas ya lo suponía yo dijo Artañan por decontado debéis tomar cuanto yo os diga por palabras de Cenovita de persona que repite como un eco sencillamente lo que oye repuso Aramis he oído que el cardenal mazarino está en este momento muy apurado con el giro que han tomado las cosas parece que no se profesa sus órdenes todo el respeto que en otro tiempo se profesaba a las de nuestro antiguo adversario el difunto cardenal cuyo retrato tengo ahí porque digan lo que quisieran hay que confesar que fue un gran hombre no os diré yo lo contrario amigo Aramis él me nombró teniente mi opinión al principio era favorable al cardenal porque yo me hacía la reflexión de que un ministro jamás es amado y de que mazarino con el genio que se le atribuye debía acabar triunfando de sus enemigos y haciéndose temer lo cual a mi entender vale quizás más que hacerse amar Artañan movió la cabeza como aprobando esta máxima incontrovertible he aquí pues prosiguió Aramis mi primera opinión más como soy tan ignorante en estas materias y como la humildad de que hago profesión me impone la ley de no atenerme a mi propio juicio tomé informes pues bien amigo Artañan Aramis hizo una pausa ¿qué? preguntó Artañan tengo que mortificar mi orgullo repuso Aramis tengo que confesar que me había equivocado ¿es cierto? sí tomé informes como os he dicho y varias personas diferentes entre sí en inclinación y en ambición me contestaron a una mazarino no es un talento va exclamó Artañan no es un hombre insignificante que sirvió de criado al cardenal de Ventifolio y que subió por intrigas un personaje improvisado sin nombre que si hace carrera será como hombre de partido amontonará escudos malversará las rentas del rey cobrará para sí todas las pensiones que Richelieu distribuía con mano pródiga pero nunca gobernará por el derecho del más fuerte del más grande o del más honrado parece por otra parte que el tal ministro no es lo que se llama un caballero ni en su porte ni en sus sentimientos sino una especie de bufón un polichinela un gracioso desainete ¿le conocéis acaso? pss dijo Artañan no carece de verdad vuestro relato me llena de orgullo amigo querido el haber coincidido merced a mi vulgar penetración con los pensamientos de una persona que como vos vive en la corte más hasta ahora habéis hablado de él y no de su partido y de sus recursos es verdad la reina le protege eso es algo pero no el rey es niño transcurridos cuatro años será mayor de edad tiene elementos para sostenerse por ahora todavía no es dudoso porque tiene en contra de un lado el parlamento y el pueblo es decir el dinero y de otro la nobleza y los príncipes es decir las armas Artañan rascose una oreja conociendo la exactitud de esta profunda reflexión ya veis dijo Artañan que aún conservo algo de mi antigua perspicacia quizás haya hecho mal en hablaros con tanta franqueza porque me parece que os inclináis un poco a Mazarino yo exclamó Artañan no lo creáis como habéis dicho que traíais un encargo es que he equivocado la palabra no era eso sino que viendo que las cosas se han embrollado cada vez más dije bueno será ver de qué lado sopla el viento y emprender de nuevo la vida aventurera de otros tiempos entonces éramos cuatro hombres valientes cuatro corazones estrechamente unidos reunamos no los corazones que jamás se han separado sino los esfuerzos ahora se puede ganar algo más que un diamante y pensasteis muy bien Artañan contestó Aramis yo he pensado en lo mismo aunque debo confesar que como mi imaginación es menos fecunda que la vuestra fue preciso que me sugeríes en la idea en el día todo el mundo necesita auxiliares como parece que no se han olvidado aún nuestras antiguas hazañas me han hecho proposiciones pero os declaro que han sido de parte del coadjutor del señor de Contí exclamó Artañan del enemigo del cardenal decid más bien el amigo del rey protestó Aramis y cuando se trata de servir al rey no puedo vacilar un caballero el rey está con mazarino de hecho sí pero no voluntariamente en apariencia pero no de corazón y este es el lazo que tienden al rey sus enemigos ¿sabéis amigo Aramis que me estáis proponiendo nada menos que la guerra civil? una guerra el rey se pondrá a la cabeza del ejército en que se encuentre mazarino pero su corazón estará con el que mande el señor de Beaufort el señor de Beaufort se halla en Vicente si no es él será otro el príncipe por ejemplo el príncipe va a marchar al ejército es muy íntimo del cardenal sin embargo ahora ha habido entre ellos algunas desavenencias además ahí está el señor de Contí le van a dar el capelo ¿y no ha habido cardenales guerreros? yo sé de algunos que harían mejor papel a la cabeza de un ejército que el señor de Gebriand o el señor de Gassion pero un general contrahecho eso lo tapa la coraza Alejandro Eracojo y Aníbal Tuerto ¿qué ventajas encontráis en ese partido? dijo Artañán tiene la protección de príncipes poderosos proscritos por la decisión del gobierno que ha sido anulada por los parlamentos y los motines con todo mientras no consiga separar al rey de su madre puede que lo consiga nunca exclamó Artañán con tono de convicción vos conocéis a Ana de Austria tan bien como yo ¿creéis que olvide ni siquiera por un instante que de su hijo depende su propia seguridad que es su escudo la garantía de su honor de su fortuna y de su vida? ¿sería necesario que se pasase con él al partido de los príncipes abandonando el de Mazarino y vos no ignoráis que hay razones poderosas para que esto sea imposible? tal vez tengáis razón respondió Aramis pensativo por si acaso no me comprometeré ¿con ellos? preguntó Artañán ni con los otros soy cura nada tengo que ver con la política nunca abro el breviario tengo una clientela de clérigos de buen humor y muchachas preciosas cuanto más enreden las cosas menos ruido harán mis aventuras todo va bien sin que yo intervenga en el asunto y lo mejor de los dados es no jugarlos decís bien contestó Artañán me ha convencido vuestra filosofía no sé cómo me he dejado tentar por la ambición yo tengo un empleo que me da para vivir Monsieur de Treville se va haciendo viejo a toda prisa cuando muera puedo ascender a capitán que no es poco para un segundón de Gascuña veo que me voy aficionando a la tranquilidad de mi existencia y en lugar de irme a caza de aventuras aceptaré la invitación de Portos y me iré a cazar a sus posesiones ya sabéis que es todo un propietario ya lo creo diez lenguas de bosques valles y pantanos es señor de montes y llanuras y sigue un pleito contra el obispo de Noayón sobre derechos feudales bien dijo Artañán para sí esto es lo que quería saber Portos está en picardía y luego añadió y ha vuelto a usar su antiguo nombre de Duvalon al cual añadió el de Brassuet que es el título de unas tierras erigidas en varonía de suerte que tendremos a Portos hecho un varón sí por cierto la varonesa de Portos especialmente será admirable los dos amigos soltaron una estrepitosa carcajada con que habéis decidido dijo Artañán no pasaros a Mazarino ni vos a los príncipes no mejor es no pasarnos a nadie y continuar siendo amigos no seamos cardenalistas ni frondistas seamos mosqueteros dijo Aramis hasta con el alzacuello con él sobre todo dijo Aramis esa es la mejor prenda del vestuario adiós pues dijo Artañán no quiero deteneros porque no tengo proporción para que durmáis aquí y no puedo ofreceros la mitad del cobertizo de Planchet estoy a tres leguas cortas de París y como los caballos han descansado en una hora me traslado allá y Artañán bebió el último vaso de vino diciendo a nuestros antiguos tiempos sí repuso Aramis por desgracia pasaron ya fugit irreparabile tempus va dijo Artañán puede que vuelvan en todo caso si me necesitáis me hallaréis en la fonda de la chevret calle de Tiquetón y a mí en el convento de los jesuitas desde las seis de la mañana a las ocho de la noche por la puerta desde las ocho de la noche hasta las seis de la mañana por la ventana adiós amigo oh no me separo así de vos dejad que os acompañe y Aramis cogió la espada y la capa quiere ver si me marcho o no dijo para sí Artañán Aramis dio un silbido para llamar a Basán pero éste estaba durmiendo en la antesala sobre los restos de su cena y su amo hubo de ir a tirarle de las orejas para que despertase Basán se desperezó se restregó los ojos y volvió a atenderse vamos perezoso trae pronto la escala la escala dijo Basán bostezando de un modo a propósito para desconcertarse las quijadas se quedó en la ventana la otra la del jardinero ¿no viste que Artañán apenas podía subir por la cuerda? Artañán iba a asegurar a Aramis que podía bajar con facilidad cuando le ocurrió una idea esta idea le movió a callarse Basán exhaló un profundo suspiro y se marchó un momento después había en la ventana una buena y sólida escalera de madera este sí que es un buen medio de comunicación dijo Artañán una mujer podría subir por esa escalera Aramis dirigió una mirada penetrante a su amigo como para buscar su pensamiento hasta el fondo de su alma pero Artañán la sostuvo con admirable indiferencia puso el pie en el primer escalón y empezó a bajar un momento después llegó abajo Basán estaba en la ventana quédate ahí dijo Aramis pronto vuelvo los dos encaminaron sea al cobertizo al oírlos llegar salió Planchet llevando del diestro a los caballos tenéis un criado activo y vigilante y no como el dormilón de Basán que desde que entró en la iglesia para nada sirve cheguidnos Planchet vamos a ir hablando hasta la salida del pueblo en efecto los dos amigos atravesaron la población tratando de cosas indiferentes id con Dios querido amigo dijo Aramis cuando llegaron a las últimas casas la suerte se os presenta propicia no desperdicieis la ocasión acordaos de que a esta la pintan calva y proceded en consecuencia yo me atengo a mi humildad y a mi pereza adiós esto es que estáis enteramente resuelto preguntó Artañán y que no aceptáis mis proposiciones las aceptaría con mil amores dijo Aramis si no fuera yo un hombre tan excepcional pero ya os lo he dicho soy un compuesto de contrastes lo que hoy aborrezco lo adoraré mañana y viceversa ya veis que no puedo comprometerme como vos que tenéis ideas fijas mientes Truán dijo Artañán entre sí al contrario tú eres el único que sabe proponerse un objeto y dirigirse a él por entre la oscuridad con que adiós amigo continuó Aramis y gracias por vuestras excelentes intenciones y sobre todo por los gratos recuerdos que vuestra presencia ha excitado en mí los dos amigos abrazaronse Planchet estaba ya casi a caballo Artañán montó y apretó otra vez la mano a Aramis enseguida espolearon a sus cabalgaduras y se alejaron por el camino de París Aramis permaneció inmóvil en medio de la calle hasta que los perdió de vista pero después de andar doscientos pasos Artañán detuvo se echó pie a tierra puso en la mano de Planchet las riendas de su caballo y sacando las pistolas del arzón se las colgó a la cintura ¿qué os ha dado señor? dijo Planchet por muy listo que sea no se ha de decir que me ha engañado no te muevas de aquí o por mejor decir ponte a un lado del camino y espérame a estas palabras saltó Artañán el foso que bordeaba el camino y empezó a correr atravesando el campo para dar la vuelta al lugar entre la casa que habitaba la señora de Longueville y el convento de los jesuitas había notado que quedaba un espacio vacío cerrado solamente por una cerca una hora antes acaso no hubiera podido dar con ella pero acababa de salir la luna y aunque la cubrían algunas nubes de vez en cuando quedaba siempre suficiente luz para poder encontrar la senda que buscaba llegó pues Artañán a la cerca y se ocultó tras ella al pasar por delante de la casa en que había sucedido la escena que queda referida observó que la misma ventana tenía luz otra vez nuestro mosquetero estaba convencido de que Aramis no se había recogido aún y de que cuando se recogiese no iría solo en efecto un momento después oyó pasos y un confuso ruido como de personas que hablasen a media voz cuando llegó al sitio en que empezaba la cerca cesaron los pasos Artañán puso una rodilla en tierra buscando el sitio más espeso para ocultarse mejor en aquel instante aparecieron dos hombres con grande asombro de Artañán pero pronto cesó la admiración al oír una voz dulce y armoniosa uno de ellos era una mujer disfrazada tranquilizaos amigo Renato decía la voz dulce no volverá a suceder lo que esta noche he descubierto una especie de subterráneo que pasa por la calle y no tendremos que hacer más que levantar una de las losas que se hayan delante de la puerta para que podáis entrar y salir oh dijo otra voz que Artañán reconoció ser la de Aramis os prometo princesa que si no dependiese vuestra reputación de todas estas precauciones y si solo mi vida corriese peligro si si no ignoro que sois valiente y arrojado como ninguno pero no solo debéis conservaros para mí sino para todo nuestro partido sed pues muy discreto obedezco señora dijo Aramis porque no puedo hacer otra cosa al recibir órdenes dictadas por una voz tan dulce y le besó afectuosamente la mano ah exclamó el caballero de la dulce voz que preguntó Aramis no lo veis el aire se ha llevado mi sombrero Aramis echó a correr en pos del objeto fugitivo Artañán se aprovechó de aquella oportunidad y buscó un sitio en que estuviese menos espesa la enramada para dirigir libremente una mirada al problemático caballero casualmente en aquel momento salía la luna de detrás de una nube movida a caso de curiosidad como el oficial y a su indiscreta claridad reconoció Artañán los rasgados ojos azules los cabellos de oro y la franca fisonomía de la duquesa de Longueville Aramis volvió riéndose con un sombrero en la cabeza y otro en la mano y la pareja prosiguió su camino hacia el convento magnífico dijo Artañán levantándose y limpiándose el polvo de la rodilla te cogí eres frondista y amante de la señora de Longueville 12 el caballero Portos du Valon de Brassier de Pierrefong por los datos que Aramis proporcionó a Artañán este que ya sabía que Portos tenía por su familia el apellido du Valon averiguó también que por sus posesiones se llamaba Brassier y que sobre esta propiedad seguía en pleito con el obispo de Noaillon debía por tanto buscarle en las cercanías de Noaillon es decir en la frontera de la isla de Francia y de la Picardía no tardó mucho en hacer su itinerario resolviendo ir a Damartin de donde parten dos caminos uno a Soissons y otro a Compiègne pedir allí noticias de la hacienda de Brassier y según la contestación que le diesen tomar el camino recto o el de la izquierda Planchet que aún no estaba del todo tranquilo en cuanto a su aventura política de París declaró que seguiría a su amo hasta el fin del mundo cualquiera que fuese el camino que tomara limitándose a rogarle que viajara de noche porque la oscuridad ofrecía más garantías Artañán le propuso que avisara a su mujer de su paradero para sacarla de cuidados pero él contestó con su acostumbrada sagacidad que su mujer no se moriría de inquietud por no saber su paradero y en cambio él que conocía la incontinencia de lengua de su costilla no volvería a estar tranquilo si lo supiera tan excelentes parecieron a Artañán estas razones que no insistió más y a eso de las ocho de la noche cuando las sombras empezaban a condensarse montó a caballo y seguido de Planchet partió de la capital por la puerta de San Dionisio a las doce de la noche estaban los dos viajeros en Damartam como la hora era poco propicia para tomar informes y el posadero en cuya casa pararon estaba ya acostado Artañán aplazó sus investigaciones para el día siguiente por la mañana mandó llamar al posadero que era uno de esos normandos o lapados que nunca responden categóricamente a las preguntas que se les hacen temiendo comprometerse de sus ambiguas respuestas dedujó Artañán que debía seguir el camino derecho e hizo lo así llegando a las nueve de la mañana a Nanteil donde se detuvo para almorzar el posadero de Nanteil era un hombre noble y bonachón que reconoció a Planchet por compatriota y no tuvo inconveniente en dar todas las noticias que le pidieron la hacienda de Brassier estaba a algunas leguas de Villers-Cotteret Artañán había estado algunas veces en la corte en Villers-Cotteret porque aquella ciudad era entonces sitio real se dirigió a ella y apeose como acostumbraba en la posada del delfín de oro allí adquirió noticias más positivas puesto que averiguó que la hacienda de Brassier listaba cuatro leguas pero que no encontraría en ella aportos porque éste que había tenido efectivamente ciertas cuestiones con el obispo de Noaillon acerca de límites entre su hacienda y la de Pierre Font que era contigua decidióse por fin a comprar a Pierre Font añadiendo este nombre a los que ya tenía por lo cual habitaba su nueva propiedad y se llamaba Duvalon de Brassier de Pierre Font como los caballos habían caminado diez leguas y estaban cansados fue preciso esperar al otro día además era preciso atravesar una gran selva y el lector recordará que Planchet no era aficionado a pasar selvas de noche había otra cosa a que Planchet tampoco era aficionado y era ponerse en camino en ayunas así es que cuando Artañan despertó halló preparado el almuerzo esta atención merecía el mayor agradecimiento Artañan se sentó a la mesa y Planchet que al volver a su condición de la calle aceptó todas las consecuencias de tal comió lo que sobró a su amo a las ocho de la mañana emprendieron la marcha era imposible equivocarse bastaba tomar el camino de Villar-Cotéret a Compiègne y volver a la derecha a salir del bosque era una placentera mañana de primavera las aves cantaban en los árboles algunos anchos rayos de sol llegaban hasta el suelo formando unas cortinas de gasa dorada en otros lugares apenas atravesaban el espeso follaje los troncos de las encinas en que se refugiaban las ágiles artillas al sentir a los viajeros permanecían envueltos en sombras de toda aquella selva inculta brotaba un perfume de hierbas de flores y de hojas que alegraba el corazón Artañan iba recordando la fetidez de París iba pensando en que un hombre que pudiese poner por apéndice a su nombre los títulos de tres propiedades debía de ser muy feliz en aquel paraíso y movía la cabeza diciendo si yo fuera Portos y Artañan viniese a hacerme la proposición que yo voy a hacerle lo mandaría en hora mala Blanchet no pensaba digería el almuerzo en los límites del bosque vio Artañan el camino designado y al término de este las torres de un gran castillo feudal Cáspica murmuró yo creía que este castillo era propiedad de la familia de Orleans si habrá entrado Portos en relaciones con el duque de Longueville vaya tierras bien cultivadas señor dijo Blanchet si pertenecen al señor Portos se le puede felicitar oye no vayas a llamarle Portos ni siquiera Duvalon dijo Artañan llámale Brassier o Pierre Font para que mi misión tenga buen éxito a medida que se iban aproximando al castillo que había llamado su atención conoció Artañan que su amigo no debía vivir en él las torres aunque parecían fuertes y recientemente edificadas estaban rajadas y fuera de nivel parecía que habían sido partidas a hachazos por un gigante a la extremidad del camino encontróse Artañan a la entrada de un hermoso valle en cuyo fondo y al pie de un lago bellísimo aunque no extenso había diseminadas algunas casas parte de ellas cubiertas de tejas y las demás de bálago todas parecían reconocer humildemente la soberanía de un lindo castillo edificado a principios del reinado de Enrique IV al verle no dudó Artañan que aquella fuera la morada de Portos el camino conducía directamente a aquel castillo que comparado con el que nuestro amigo acababa de divisar en la montaña era lo que un petimetro de la comitiva del duque de Eynien comparado con un caballero de tiempo de Carlos VII armado de punta en blanco Artañan Artañan y gran número de gran número de gentes de pobre apariencia le rendían respetuosos homenajes hola pensó de las facciones de las facciones del personaje a quien se dirigía Jesús señor dijo Planchet que también creía reconocerle ¿es posible que sea él? a esta exclamación se volvió el de lo verde lentamente y con la mayor prosopopeya y los dos viajeros pudieron ver brillar en todo su esplendor los ojos vivos los encendidos mofletes y la elocuentísima sonrisa de Mosquetón en efecto era Mosquetón Mosquetón redondo como una bola y risueño como unas pascuas que lejos de hacer lo que el hipócrita Basant tiróse del jaco y se acercó al oficial con sombrero en mano con lo cual los homenajes de la asamblea hicieron un cuarto de conversión hacia aquel nuevo sol que eclipsaba al antiguo señor de Artañan caballero de Artañan repetía sudando de gozo señor de Artañan oh qué alegre se va a poner mi señor y amo señor de Balón de Gassier de Pierre Font bueno Mosquetón con que se haya aquí tu amo os halláis en sus dominios pero qué guapetón estás qué gordo qué rozagante prosiguió Artañan sin cansarse de detallar las variaciones que había sufrido el hambriento escudero de Portos sí gracias a Dios dijo Mosquetón tengo bastante salud y nada dices a tu amigo Blanchet dijo Artañan mi amigo Blanchet Blanchet eres tú amigo mío dijo Mosquetón con los brazos abiertos y los ojos llenos de lágrimas yo mismo dijo Blanchet con su prudencia acostumbrada pero antes de nada quería ver si te habías vuelto también orgulloso orgulloso con un amigo antiguo jamás Blanchet no puedes haber pensado eso o no conoces a Mosquetón corriente dijo Blanchet apeándose y tendiendo también los brazos a Mosquetón no eres como ese miserable de Bassan que me dejó dos horas bajo un cobertizo sin manifestar siquiera que me conocía y Blanchet y Mosquetón abrazáronse con tal efusión que los circunstantes sumamente conmovidos creyeron que el primero era algún gran señor disfrazado tan alto valor daban a la posición de Mosquetón ahora ve si Artañán dijo Mosquetón luego que pudo desembarazarse de Blanchet que hacía en vano esfuerzos para juntar sus dos manos por detrás de la espalda de su amigo ahora permitidme que os deje porque no quiero que otros anticipe a dar a mi amo la feliz nueva de vuestra llegada nunca me perdonaría esa falta con que en ese caso amigo preguntó Artañán eludiendo el designar aportos por ninguno de sus nombres no me ha olvidado olvidaros él exclamó Mosquetón cuando diariamente estamos esperando que os nombren Mariscal en reemplazo del señor de Casión o del señor de Basompiard por los labios de Artañán vagó una de esas sonrisas melancólicas que habían sobrevivido en lo más profundo de su corazón a la pérdida de sus ilusiones juveniles y vosotros miserables continuó Mosquetón quedaos con el señor conde de Artañán y hacerle los honores lo mejor que podáis mientras voy yo a avisar al señor y encaramándose con ayuda de dos almas caritativas sobre su robusto caballo al mismo tiempo que Planchet más ágil de piernas que él subía sin ayuda de nadie al suyo emprendió Mosquetón un corto galope sobre el césped de la Alameda galope que más deponía en favor de los lomos que de las piernas del cuadrúpedo esto presentase bien dijo Artañán aquí no hay misterios ni embozados ni ceremonias la gente ríe a carcajadas o llora de alegría todas las caras rebosan salud parece que la misma naturaleza está regocijada y que en vez de llevar los árboles hojas y flores se han cubierto de lazos verdes y color de rosa y a mí me parece dijo Planchet estar oliendo los más exquisitos perfumes que expidió nunca un asado y ver a los pinches de cocina formarse en dos filas para dejarnos pasar ah señor qué excelente cocinero debe tener el Pierre Font que tan aficionado era a comer bien y mucho más cuando se llamaba señor Portos qué reflexión dijo Artañán tus palabras me asustan si la realidad corresponde a las apariencias soy hombre al agua un ser tan dichoso no consentirá en dejar su actual método de vida y temo que no voy a ser con Portos más afortunado que con Aramis 13 en que Artañán hablando con Portos comprende que la felicidad no consiste precisamente en ser rico Artañán pasó la verja y se encontró delante del castillo estaba echando pie a tierra cuando de pronto apareció en la puerta una especie de gigante justo es decir que prescindiendo de todo impulso de egoísmo el mosquetero sintió latir su corazón de gozo al ver aquella elevada estatura y aquel rostro marcial que le recordaban un hombre valiente y honrado corrió hacia Portos y arrojóse en sus brazos toda la servidumbre formada en círculo a una distancia respetuosa contemplaba aquel cuadro con humilde curiosidad mosquetón que estaba en primera fila se enjugó los ojos el buen hombre no había dejado de llorar de alegría desde que reconoció a Artañán y Planchet Portos se cogió el brazo de su amigo cuánto me alegro de que nos volvamos a ver amigo Artañán exclamó con voz que desde la cuerda de barítono había pasado a la de bajo profundo con que no me habéis olvidado olvidaros amigo Dybalón cómo es posible olvidar los días hermosos de la juventud los amigos más fieles y los peligros que con ellos se han corrido sólo al veros preséntanse a mi memoria aquellos tiempos de alegría y de felicidad sí sí dijo Portos procurando atusar su bigote como en los días que Artañán recordaba sí algunas diabluras hemos hecho juntos y bastante rabió por nuestra culpa el pobre cardenal y exhaló un suspiro Artañán le miró en todo caso prosiguió Portos con languidez sed bienvenido amigo mío me ayudaréis a distraerme mañana correremos una liebre en mis praderas que son magníficas o un corzo en mis bosques que también son admirables tengo cuatro lebreles que son los mejores de la provincia y una jauría que no conoce rival en estos contornos y Portos exhaló otro suspiro diantre dijo Artañán para sí será mi amigo menos feliz de lo que parece y prosiguió en voz alta ante todo me presentaréis a vuestra mujer porque recuerdo que la carta en que me escribisteis tuvo la bondad de poner algunas líneas de su mano tercer suspiro de Portos hace dos años que la perdí y todavía me dura la pena por eso dejé mi castillo de balón inmediato a Corbeil y pasé a mi hacienda de Brassier lo cual fue causa de que comprara esta posesión pobre señora de Valón continuó Portos haciendo un gesto de aflicción no tenía el genio muy igual pero al fin se había acostumbrado a mis costumbres y obedecía todos mis caprichos de modo que sois rico y libre dijo Artañán ay dijo Portos soy viudo y dispongo de cuarenta mil libras de renta ¿queréis que vayamos a almorzar? con mucho gusto el aire de la mañana me ha abierto el apetito contestó Artañán sí dijo Portos los aires de mis posesiones son excelentes y entraron en el castillo que estaba lleno de dorados las cornisas eran doradas las molduras doradas los sillones dorados una mesa cubierta de manjares esperaba a los dos amigos este es mi almuerzo cotidiano dijo Portos diantre exclamó Artañán podéis asegurar que el rey no tiene otro tanto sí respondió Portos he oído decir que el señor Mazarino le da muy maltrato probad estas chuletas querido Artañán son de mis carneros pues tenéis unos carneros delicadísimos dijo Artañán pastan en mis prados que son muy buenos ponedme otro poco no vale más que probéis esta liebre que maté ayer en uno de mis otros diantre que buena está parece que vuestras liebres no comen más que hierbas aromáticas respondió Artañán y qué decís de mi vino respondió Portos es riquísimo pues es del país ¿de veras? sí tengo una viña en mi montaña cojo una buena cosecha Portos suspiró por quinta vez Artañán había contado sus suspiros entre paréntesis dijo ansioso por resolver aquel problema cualquiera afirmaría que tenéis alguna pena amigo mío ¿estáis enfermo? no estoy mejor que nunca puedo matar un buey de un puñetazo entonces serán contrariedades de familia no tengo ningún pariente ¿pues por qué suspiráis? amigo mío dijo Portos voy a franquearme con vos no soy dichoso no sois feliz Portos con un castillo con prados con montañas con bosques con cuarenta mil libras de renta ¿no sois feliz? dispongo de cuanto acabáis de decir pero me encuentro solo en medio de todo comprendo os veis rodeado de parásitos con quienes no podéis trabajar sin rebajaros Portos puso ese ligeramente pálido y vació un enorme vaso de su vino de la montaña no tal respondió al contrario figuraos que todos son unos hidalguelos orgullosos que suponen descender del rey faramundo o de carlo magno o cuando menos de hugo capeto al principio yo fui el que los busqué porque a ello me obligaba mi condición de recién llegado así lo hice pero ya sabréis que la señora di balón al decir esto veíase que Portos tragaba su saliva con mucho trabajo la señora di balón continuó era de nobleza bastante dudosa en primeras nupcias creo Artañán que nada nuevo digo con esto había estado casada con un procurador esto les pareció nauseabundo así lo llamaron nauseabundo bien conoceréis que el asunto era cosa de acabar con treinta mil hombres maté dos los demás se callaron pero no fueron amigos míos de manera que no me asocio con nadie vivo solo y me aburro y me consumo Artañán sonrióse conoció el flaco de su amigo y preparó el golpe como quiera que sea le dijo sois noble y vuestra esposa no puede haberos quitado esta cualidad sí más ya conoceréis que no siendo de nobleza histórica como los Cousy que se contentaban con su apellido o los Roan que no querían ser duques toda esa gente titulada tiene derecho a ir delante de mí en la iglesia y en las ceremonias sin que yo pueda oponerme ah si fuera tan solo varón dijo Artañán completando la frase de su amigo ah exclamó Portos cuyas facciones se dilataron ah si yo fuera varón bueno pensó Artañán aquí tendré buen éxito y añadió en voz baja pues amigo vengo a traeros ese título que deseáis Portos dio un salto que conmovió todo el aposento dos o tres botellas perdieron el equilibrio y rodaron al suelo rompiéndose en su caída Mosquetón acudió al ruido y en lontananza se dejó ver a Planchet con la boca llena y una servilleta en la mano llamáis monseñor preguntó Mosquetón Portos indicó a Mosquetón con un ademán que recogiese los pedazos de las botellas veo con agrado respondió Artañán que habéis conservado en vuestra servidumbre a este excelente muchacho es mi mayordomo dijo Portos y en voz más alta añadió el tunante ha hecho su negocio pero continuó más bajo me tiene cariño y no me abandonaría por nada en el mundo y te llama monseñor dijo entre dientes Artañán marchaos Mostón dijo Portos ¿Mostón le llamáis? ah sí por abreviatura es tan largo el nombre de Mosquetón sí y por otra parte tiene un olor soldadesco que trasciende pero estábamos hablando de negocios cuando nos interrumpió esta buena pieza no importa respondió Artañán bueno será aplazar la conversación para más tarde vuestros criados pueden sospechar algo ¿Acaso haya espías en el país? ya conoceréis Portos que se trata de un asunto serio diablo dijo Portos pues vamos a mi parque a dar una vuelta para hacer la digestión con mucho gusto y dando fin a su almuerzo bajaron por un encantador jardín que constaba lo menos de quince fanegas de tierra rodeadas de alamedas de castaños y tilos en los límites de cada cuadro de árboles cuyos intermedios estaban llenos de tallares y arbustos veíanse correr mil conejos que desaparecían entre la espesura o retozaban sobre la hierba afemía dijo Artañán que el parque corresponde a todo lo demás y como tengáis tantos peces en vuestro estanque como conejos en vuestros viveros sois hombre feliz querido Portos si habéis conservado alguna afición a cazar y a pescar dejo el ramo de pesca a mosquetón respondió Portos como diversión de gente baja pero cazo algunas veces es decir cuando estoy aburrido siéntome en uno de estos bancos de mármol mando que me traigan mi escopeta y mi perro favorito Gredinet y tiro a los conejos debe ser cosa muy divertida dijo Artañán sí contestó Portos con un suspiro muy divertida Artañán había perdido ya la cuenta después añadió Portos va Gredinet a buscarlos y los entrega el mismo al cocinero está acostumbrado a eso ah qué animal de tanto mérito dijo Artañán pero repuso Portos dejemos a Gredinet que os lo regalaré si deseáis porque ya empieza a cansarme y volvamos a nuestro asunto con mucho gusto dijo Artañán os prevengo de antemano amigo mío para que no digáis que os cojo a traición que necesitáis mudar de vida pues cómo vestir la armadura ceñir la espada tener aventuras dejar un poco de carne por estos caminos en una palabra volver a las andanzas par diez dijo Portos comprendo con tanto engordaros habéis apoltronado y vuestros puños ya no tienen aquella ligereza tan conocida de los guardias del cardenal los puños os juro que todavía son buenos dijo Portos presentando una mano ancha y musculosa tanto mejor con que deseáis llevarme a la guerra sí ¿contra quién? ¿estáis enterado de las cosas políticas? no ¿pero sois partidario de Mazarin o de los príncipes? de ninguno lo celebro infinito Portos os halláis en buena posición para hacer carrera habéis de saber que vengo de parte del cardenal esta palabra sonó en los oídos de Portos como si viviera en 1640 y se tratase del verdadero cardenal hola dijo ¿y qué me quiere su eminencia? que os alistéis a su servicio ¿y quién le ha hablado de mí? Rochefort ¿le tenéis presente? mucho aquel que nos dio tan malos tratos y nos hizo correr tanto el mismo a quien disteis tres estocadas bien merecidas por cierto ¿ignoráis que se ha hecho amigo nuestro? es decir que no os guarda rencor yo soy el que no se lo guardo Portos no comprendió del todo el lector recordará que jamás había sido muy lince ¿y decís que el conde de Rochefort ha hablado de mí el cardenal? primero él y después la reina ¿la reina decís? para inspirarnos confianza le ha entregado el famoso diamante que vendí a Monsieur de Sartre y que no sé cómo volvió a sus manos creo dijo Portos haciendo una reflexión muy natural que mejor hubiera sido daroslo a vos lo mismo he pensado yo respondió Artañán pero qué queréis los reyes tienen a veces caprichos muy extraños en fin como disponen de honores y riquezas como dan títulos y dinero hay que mostrarles adhesión sí, sí dijo Portos de modo que en este momento os proponéis ser adicto al rey a la reina y al cardenal y he prometido que vos también lo seréis ¿y habéis aceptado ciertas condiciones para mí? magníficas amigo magníficas parto del principio de que tenéis dinero 40.000 libras de renta Portos empezó a desconfiar nunca tiene uno dinero sobrante la herencia de la señora Divalón ha quedado muy embrollada y yo que no tengo bastante talento no hago más que ir pasando teme que venga a pedirle dinero dijo para sí a Artañán pues si estáis apurado amigo mío dijo el gascón en voz alta tanto mejor ¿cómo? sí porque el cardenal dará todo lo que se quiera bienes, dinero, títulos ¿ah? ¿ah? exclamó Portos abriendo desmesuradamente los ojos al oír esta última palabra en tiempo del otro cardenal no supimos aprovechar la ocasión prosiguió Artañán y desperdiciamos la fortuna no lo digo por vos que tenéis 40.000 libras de renta y parecéis el hombre más feliz del mundo Portos suspiró no obstante añadió Artañán pienso que a pesar de vuestras 40.000 libras o mejor dicho a causa de ellas no sentaría mal una corona en vuestro carruaje ciertamente dijo Portos pues ganadla la tenéis en la punta de la espada cada cual es un negocio vuestro objeto es ganar un título el mío ganar dinero me basta con poder reedificar el castillo de Artañán arruinado porque mis abuelos empobrecidos por las cruzadas no pudieron atender a conservarle y comprar alrededor algunas tierras que permitan retirarme y morir tranquilamente yo dijo Portos quiero ser varón lo seréis ¿no habéis pensado también en nuestros amigos? preguntó Portos sí he visto a Aramis ese deseará ser obispo Aramis dijo Artañán por no quitar a Portos sus ilusiones está hecho un fraile un jesuita y vive como un salvaje ha renunciado al mundo y tan solo piensa en su salvación eterna todas mis ofertas para decidirle han sido inútiles es lástima porque tenía talento y Atos todavía no he podido verle pero iré desde aquí ¿sabéis dónde vive? cerca de Blois en una pequeña hacienda que heredó de no sé qué pariente ¿cómo se llama? Brajelón que ese Atos que ya era ilustre como un emperador hereda ahora una tierra erigida en condado ¿qué va a hacer de tanto título? ¿condado de la Ferre? ¿condado de Brajelón? y no tiene hijos observó Artañán ya repuso Portos pero he oído decir que ha adoptado a un joven que se le parece mucho Atos nuestro Atos tan virtuoso como Escipión ¿le habéis visto de nuevo? no yo iré mañana a darle noticias vuestras y aquí para entre nosotros temo que su inclinación al vino le haya avejentado y degradado mucho sí dijo Portos es cierto que bebía con exceso y luego era mayor que todos nosotros dijo Artañán nos lleva pocos años repuso Portos pero su seriedad le hacía parecer más viejo así es si podemos contar con Atos tanto mejor y si no diantre nos pasaremos sin él nosotros solo valemos por doce sí dijo Portos sonriéndose con el recuerdo de sus antiguas proezas pero los cuatro hubiésemos valido por treinta y seis tanto más cuanto que por lo que decir será penoso el trabajo para reclutas no para nosotros ¿durará mucho? puede durar unos cuatro años y habrá muchos encuentros riñas y es de esperar que las haya me alegro exclamó Portos no podéis figuraros querido lo que me desespero desde que estoy aquí algunos domingos al salir de misa corro a caballo por los campos de mis vecinos con objeto de armar disputa porque comprendo que lo necesito pero nada sea por respeto o por temor y esto es lo más probable consienten que mis perros estropeen sus pastos que mi caballo los atropelle y no logro otra cosa que volverme a casa más aburrido decidme si a lo menos es más fácil reñir en París oh facilísimo ya no tenemos edictos ni guardias del cardenal ni Jussac ni la menor gente de presa en cualquier parte se riñe debajo de un farol en una posada encuentrase un cardenalista con un frondista se hacen una seña y no hay más que hablar el señor de Guisea ha matado al señor de Coligny en medio de la plaza real y nada ha resultado muy bien dijo Portos y dentro de poco continuó Artañan tendremos batallas en regla cañones incendios cosas variadas eh pues decidome a complaceros ¿puedo contar con vuestra palabra? sí está dicho daré mandobles a favor de Mazarino pero ¿pero qué? me hará varón por supuesto dijo Artañan quedamos en eso os he dicho y repito que respondo de vuestra varonía después de hecha esta promesa Portos que jamás había dudado de la palabra de su amigo tomó con él la vuelta del castillo catorce donde puede verse que si Portos no estaba satisfecho con su posición Mosquetón lo estaba con la suya al regresar al castillo y mientras que Portos se recreaba pensando en su varonía Artañan iba reflexionando en la miseria de la pobre naturaleza del hombre siempre descontenta de lo que posee siempre deseosa de lo que no tiene si Artañan hubiera estado en lugar de Portos habría sido el hombre más dichoso de la tierra y para que Portos lo fuera ¿qué le faltaba? cinco letras que poner delante de sus apellidos una pequeña corona que pintara en la portazuela de su coche ¿he de pasar toda mi vida? preguntaba si Artañan mirando a derecha e izquierda sin ver jamás el rostro de un hombre completamente feliz haciendo esta filosófica reflexión la providencia parece que quiso desmentirle puesto que un momento después de marcharse Portos para dar algunas órdenes a su cocinero vio que si le acercaba Mosquetón con todas las trazas de persona enteramente feliz salvo una ligera turbación que semejante a una nube de estío se extendía por su fisonomía sin oscurecerla aquí está lo que buscaba dijo para sí Artañan pero el pobre no sabe a lo que vengo Mosquetón había separado a alguna distancia Artañan se sentó en un banco y le hizo seña de que se acercase Mesía Artañan dijo Mosquetón aprovechándose del permiso he de pediros un favor habla amigo dijo Artañan es que no me atrevo porque no digáis que la prosperidad me ha hecho orgulloso ¿con qué eres feliz? dijo Artañan cuanto es posible y sin embargo vos podéis hacerme aún más dichoso explícate y si es cosa que depende de mí cuenta con ella sí señor de vos solo depende ya escucho señor la gracia que tengo que pediros es que no me llaméis Mosquetón sino Mostón desde que tengo el honor de ser mayordomo de monseñor uso este último nombre que es más digno y hace que me respeten mis inferiores no ignoréis cuán necesaria es la subordinación en los criados Artañan se sonrió Portos había alargado su nombre y Mosquetón acortaba el suyo ¿qué me contestáis? preguntó temblando Mosquetón que no hay dificultad amigo Mostón pierde cuidado no olvidaré tu petición y si te sirve de satisfacción tampoco te tutearé oh exclamó Mosquetón poniéndose colorado de alegría si me hicierais ese favor os lo agradecería toda mi vida pero quizás sea pedir demasiado bien poco es pensó Artañan comparado con las tribulaciones que te voy a ocasionar en pago del buen recibimiento que me has dispensado ¿y vais a estar mucho tiempo aquí? preguntó Mosquetón cuyo rostro había recobrado su ordinaria placidez me marcho mañana dijo Artañan entonces solo habéis venido para darnos un disgusto exclamó Mosquetón mucho lo temo dijo Artañan en voz tan baja que Mosquetón que se retiraba saludándole no pudo oírlo aunque el corazón de nuestro hombre se había endurecido mucho en aquel instante le acosaba un remordimiento no sentía arrastrar aportos a una empresa en que podía perder hacienda y vida porque al fin él iba voluntariamente por lograr el título de varón que ambicionaba hacía 15 años pero le parecía una crueldad sacar de su agradable existencia a Mosquetón que solo aspiraba a que le llamasen Mostón esta idea preocupábale cuando volvió Portos diciendo a la mesa a la mesa ya ¿qué hora es? preguntó Artañan la una tocada vuestra casa amigo mío es un paraíso donde se pasa el tiempo insensiblemente vamos allá pero aún no tengo apetito venid no siempre se puede comer pero sí beber es refrán del pobre Atos y desde que empecé a aburrirme he conocido su exactitud Artañan que como buen gascón era sobrio por naturaleza no aparentaba estar tan persuadido como su amigo de la verdad del axioma de Atos sin embargo hizo lo que pudo para no desairar a su huésped pero mientras bebía más y mejor mirando comer a Portos no le era posible apartar de la memoria a Mosquetón tanto más cuanto que éste aunque no servía a la mesa porque semejante ejercicio era inferior a las funciones que a la sazón desempeñaba se asomaba de vez en cuando a la puerta y patentizaba su agradecimiento mandando servir los vinos más puros y añejos a los postres Artañan hizo una seña a Portos y éste mandó retirar los lacayos permaneciendo solo con su amigo Portos dijo Artañan ¿quién os va a acompañar en vuestras correrías? ¿quién ha de ser sino Mostón? contestó Portos con naturalidad este golpe dejó helado a Artañan porque veía ya cambiarse en gestos de dolor la afectuosa sonrisa del mayordomo pero Mostón no es ya joven ha engordado y no estará apto para el servicio activo replicó Artañan ya lo sé dijo Portos pero estoy acostumbrado a él y él además me tiene tanto cariño que no querrá separarse de mí oh ceguedad del amor propio pensó Artañan y vos preguntó Portos ¿no conserváis de la calle el excelente ¿cómo se llamaba? Planchette sí nos hemos vuelto a reunir pero no sirve de la calle pues ¿qué es? con las 1600 libras que ganó en el sitio de la rochela cuando llevó la carta a Lord Winter puso una tendecilla de confitero en la calle de Lombardos diantre confitero ¿y por qué se acompaña? ciertas diabluras le han obligado a esconder el bulto y refirió a Portos lo que nosotros ya sabemos ¿quién hubiera dicho algún día? exclamó Portos que Planchette había de salvar a Rochefort y que vos habíais de esconderle por semejante causa ¿qué queréis? nadie sabe a dónde le conducirán las circunstancias todo cambia en el mundo sí lo único que no cambia sino para mejorar es el vino probad este es un jerez seco que le gustaba mucho a Atos en aquel instante entró el mayordomo para tomar órdenes de su amo respecto a la comida del día siguiente y de la partida de caza que se proyectaba dime Mostón dijo Portos ¿están mis armas en buen estado? Artañán empezó a teclear sobre la mesa para ocultar su turbación ¿vuestras armas señor? preguntó Mostón ¿qué armas? hombre ¿mi armadura? ¿cuál? ¿mi armadura de guerra? creo que sí señor a lo menos debe estarlo entérate de ello mañana y que la limpien si es preciso ¿cuál es mi caballo más vivo? Vulcano ¿y el de más resistencia? Ballardo ¿qué caballo te gusta a ti? me gusta rustando señor porque es muy buen animal y me entiende las mil maravillas tiene fuerzas ¿eh? es normando cruzado con raza meclemburguesa le es fácil andar sin cansarse un día y una noche perfectamente y están dispuestos los tres que limpien las armas y ten preparadas unas pistolas para ti y un cuchillo de monte vamos a viajar señor dijo Mosquetón bastante azorado Artañán que hasta entonces no había hecho más que escalas vagas empezó a tocar una marcha algo más que eso Mostón contestó Portos ¿alguna expedición señor? respondió el mayordomo cuyas rosas iban tocándose en lirios volvemos al servicio Mostón repuso Portos esforzándose de nuevo en dar a su bigote el aire marcial que había perdido decir estas palabras y sentirse Mosquetón agitado de un temblor que conmovió sus carnosas mejillas pálidas como la cera fue todo uno miró a Artañán con una indecible expresión de queja y de afecto que el oficial no pudo ver sin conmoción vaciló y dijo con voz ahogada al servicio ¿al servicio en el ejército del rey? sí y no vamos a entrar en campaña a buscar todo género de aventuras en fin a volver a nuestra antigua vida esta última frase hirió a Mosquetón como un rayo esa vida antigua tan terrible les recordaba la vida actual tan dulce Dios mío que oigo dijo Mosquetón con una mirada más suplicante que la dirigida a Artañán ¿qué queréis pobre Mostón? dijo Artañán la fatalidad a pesar de la digna precaución que tomó el Mosquetero de no tutearle y de ajustar su nombre a la medida que ambicionaba Mosquetón no dejó este de sentir el golpe y fue tan terrible que marchó se enteramente trastornado olvidándose de cerrar la puerta el buen Mostón no sabe lo que se hace de alegría dijo Portos con el tono que hubiese empleado don Quijote en animar a Sancho a encasillar su rucio para una nueva campaña viéndose solos los dos amigos empezaron a hablar del porvenir y a formar castillos en el aire el excelente vino de Mosquetón hacía columbrar a Artañán a una perspectiva atestada de monedas de oro y a Portos el cordón azul y el manto ducal el caso es que estaban durmiendo recostados en la mesa cuando fueron a buscarles para que pasasen a la cama a la mañana siguiente tranquilizóse algo Mosquetón oyendo decir a Artañán que probablemente la guerra tendría por centro de operaciones a París con ramificaciones al castillo de Ivalon que estaba cerca de Corbeil al de Brassier que lo estaba de Melun y al de Pierre Font situé en Compiègne y Villers-Cotteret pero pareceme que antiguamente dijo Mosquetón oh contestó Artañán ya no se hace la guerra como antiguamente ahora es un asunto diplomático preguntádselo a Blanchet Mosquetón acercóse a pedir datos a su antiguo amigo el cual confirmó en todas sus partes lo que había dicho Artañán pero añadiendo que en esta guerra los prisioneros corrían peligro de morir en la horca par diez dijo Mosquetón casi prefiero el sitio de la Rochela Portos después de proporcionar a su huésped la diversión de matar un corzo después de conducirle de sus bosques a su montaña y de su montaña a sus estanques después de enseñarle sus lebreles su jauría su perro favorito y todo lo que poseía y después en fin de ofrecerle otras tres comidas a cual más opípara pidió instrucciones definitivas a Artañán precisado a separarse de él para continuar su camino él es aquí conmigo le dijo el mensajero necesito cuatro días para llegar a Blois uno para estar allí y otros tres o cuatro para volver a París salid pues de aquí dentro de una semana con vuestro equipaje y hospedaros en la fonda de la Chopret calle de Tiquetón donde me esperaréis convenido dijo Portos ninguna esperanza llevo en este viaje porque Atos debe estar enteramente incapaz pero es necesario tener consideraciones con los amigos si yo pudiera acompañaros dijo Portos acaso me serviría de distracción puede ser y a mí también respondió Artañán pero no hay tiempo para hacer los preparativos es verdad dijo Portos marchad y buen ánimo yo me siento lleno de ardor perfectamente contestó Artañán y se separaron en los límites de Pierre Font hasta cuyo lugar había querido Portos acompañar a su amigo a lo menos decía Artañán tomando el camino de Villers Cotteret a lo menos no iré solo ese diablo de Portos se conserva en unas fuerzas admirables si ahora viene Atos seremos tres para burlarnos de Aramis que a pesar de sus hábitos anda recobrando mujeres en Villers Cotteret escribió al cardenal lo que sigue señor ya puedo ofrecer a vuestra eminencia un hombre que vale por veinte parto para Blois pues el conde de la Fer vive en las inmediaciones de esta ciudad en el castillo de Brayelon con esto se encaminó hacia Blois hablando con Planchet que le servía de gran distracción en aquel viaje quince dos ángeles a pesar de que el viaje era largo Artañan lo emprendió sin cuidado porque no ignoraba que los caballos habían tomado fuerzas en los bien provistos pesebres de las caballerizas del señor Brassier ya hemos dicho que para aminorar el fastidio del camino el amo y el criado marchaban juntos amistosamente Artañan se había despojado poco a poco de su carácter y Planchet había perdido completamente sus hábitos de la calle el camastrón de Planchet había echado muchas veces de menos desde que era paisano las abundantes comidas que solía disfrutar gratis cuando permanecía en el servicio así como el roce con los caballeros y persuadido de que tenía algún mérito personal se sentía en cierto modo humillado desde que no alternaba sino con gente de modesta condición con estas condiciones no tardó en ascender a la categoría de confidente de aquel a quien todavía daba el nombre de amo hacía muchos años que Artañan no se expansionaba con nadie y tenía necesidad de alguna expansión además Planchet no era un compañero de aventuras enteramente vulgar sabía dar buenos consejos sin buscar el peligro lo arrostraba valerosamente en caso de necesidad como había demostrado al mismo Artañan en varias ocasiones había sido soldado y las armas ennoblecen y aunque por de pronto no fuera del todo necesario al mosquetero tampoco le era inútil estas razones hicieron que al entrar en la provincia de Blois fuesen como dos íntimos amigos durante la marcha solía repetir Artañan acudiendo la cabeza ya sé que ir a hablar a Athos es absurdo e inútil pero debo hacerlo con un antiguo amigo que tenía elementos para ser el más digno y el más generoso de los hombres oh decía Planchet el señor Athos era todo un caballero es verdad repetía Artañan derramaba el dinero como las nubes el granizo y desenvainaba la espada con un aire lleno de majestad ¿os acordáis señor del duelo con los ingleses en el cercado de los carmelitas? ah que admirable y que magnífico estaba el señor Athos aquel día cuando dijo a su contrario habéis exigido que os declare mi nombre caballero tanto peor para vos porque voy a tener que mataros yo estaba próximo a él y pude oírle esas fueron sus palabras y aquella mirada señor cuando atravesó a su contrario como se lo había prometido y cuando el adversario cayó sin decir Jesús ah lo repito el señor Athos era todo un caballero sí respondió Artañan pero tenía un solo defecto que debe haberle hecho perder todas sus cualidades ya tengo presente dijo Planchet su afición a la bebida pero no era un bebedor cualquiera que expresión la de sus ojos cuando llevaba el vaso a la boca nunca he visto el silencio más elocuente a mí me parecía oírle murmurar entra licor y destierra mis pesares y cómo apuraba los vasos y rompía las botellas en eso no tenía rival triste es el espectáculo que hoy nos espera observó Artañan aquel noble caballero de arrogante mirada aquel gallardo guerrero tan airoso con las armas que causaba extrañeza verle empuñar la espada en vez del bastón de mando estará convertido en un viejo caduco tendrá la nariz encarnada y le llorarán los ojos lo encontraremos tendido en alguna pradera desde donde nos mirará lánguidamente tal vez sin conocernos bien saberíos Blanchet que huiría de tan tristes espectáculos no fuera por demostrar mi respeto a la ilustre sombra del conde de la Fer a quien tanto hemos querido Blanchet movió la cabeza sin articular una palabra era fácil ver que participaba en los temores de su amo y luego añadió Artañan esa decrepitud porque Atos es ya viejo tal vez la miseria porque no habrá cuidado de los pocos bienes que tenía y el repugnante Grimod más mudo que nunca y más borracho que su amo son cosas que me parten el alma me parece que le veo balbucear tambaleándose dijo Blanchet declaro que lo único que temo es que acepte mi proposición en un momento de entusiasmo belicoso añadió Artañan sería una desgracia para Portos y para mí pero en todo caso si viéramos que nos estorbaba le dejaríamos en su primera borrachera y él comprendería por qué en fin no tardaremos en salir de dudas porque esas murallas que ilumina el sol poniente deben ser las de Blois dijo Blanchet es probable y esas torrecillas agudas y llenas de esculturas que distinguen sea la izquierda en el bosque se parecen a lo que he oído decir de Chambord vamos a entrar en la población preguntó Blanchet es preciso para tomar informes contestó Artañan señor si entramos os aconsejo que probéis ciertos tarrillos de crema de que he oído hablar mucho pero que por desgracia no se pueden llevar a París porque hay que comer los recién hechos los probaremos no tengas cuidado dijo Artañan una de las pesadas carretas tiradas por bueyes que llevan la leña cortada en las fecundas selvas del país hasta las márgenes del Loira desembocó en aquel momento en el camino que llevaban los dos jinetes por otra senda transversal llena de baches iba con ella un hombre aguijoneando a su lento ganado con una fuerte vara que terminaba en un clavo eh amigo dijo planchet al bollero que ofrece señores preguntó el aldeano con la pureza del lenguaje propia de la gente del país y que avergonzaría a los puristas de la plaza de la sorbona y de la calle de la universidad quisiéramos averiguar donde vive el conde de la ferre dijo Artañan ¿le habéis oído nombrar? el aldeano se quitó el sombrero y contestó caballeros la leña que acarreo es suya la he cortado en sus bosques y la llevo al castillo Artañan no quiso interrogar a aquel hombre temiéndole dijerse lo que él había manifestado a planchet el castillo dijo entre sí el castillo ya entiendo Atos habrá obligado a sus dependientes a llamar castillo a su pobre casa como Portos obliga a los suyos a darle el tratamiento de monseñor el buen Atos tenía bromas pesadas principalmente si estaba algo bebido los bueyes caminaban lentamente Artañan y Planchet iban en pos de la carreta impacientes con aquel paso ¿con qué este es el camino? preguntó Artañan al bollero ¿podremos tomarles sin temor de perdernos? sí señor dijo el hombre y mejor sería que os adelantarseis en vez de ir escoltando estas bestias no tenéis que andar más que media legua a la derecha encontraréis un castillo que desde aquí no se ve porque le encubren aquellos árboles no es el de Bragelon sino el de la valière seguir adelante y a tres tiros de mosquete encontraréis una casa blanca con tejado de pizarra y edificada en una elevación poblada de enormes icomoros aquel es el castillo del señor con de la fair ¿y es larga esa media legua? preguntó Artañan porque en nuestra encantadora Francia las hay de varias clases con un caballo como ese es cosa de diez minutos de camino Artañan dio las gracias al bollero y picó espuelas pero emocionado a su pesar con la idea de volver a ver a aquel hombre que tanto le había querido que tanto había contribuido a formarle con sus consejos y con su ejemplo acortó poco a poco el paso de su cabalgadura y prosiguió marchando con la cabeza baja también Planchet había sacado del encuentro y la actitud de aquel aldeano asunto de grandes reflexiones ni en Normandía ni en el Franco Condado ni en Actua ni en Picardía países que más conocidos le eran había visto nunca que la gente del campo tuviera aquella elegancia en el andar gastar aquella política y emplear aquel lenguaje tan puro inclinabase a creer que había dado con algún caballero frondista como él y precisado como él a disfrazarse no tardó en presentarse a la vista de los dos caminantes en una revuelta del camino como había dicho el bollero el castillo de la palía y un cuarto de legua más allá se destacó del fondo de una enramada matizada de innumerables flores primaverales la casita blanca rodeada de psicomoros aunque Artañan no era muy sensible no dejó de penetrar en su corazón una emoción extraña al ver aquella casita tan poderoso son durante toda la vida los recuerdos de la juventud planchette que no tenía los mismos motivos para conmoverse se asombró de ver a su amo tan agitado y miró alternativamente a Artañan y al edificio el mosquetero dio algunos pasos más y llegó al frente de una verja hecha con el gusto que distingue a las obras de su especie de aquella época por dicha verja veíanse cuadros de hortaliza muy bien cuidados un patio bastante espacioso en el que piafaban algunos caballos tenidos del diestro por lacayos de diferentes libreas y un carruaje con otros dos caballos del país o nos hemos equivocado o este hombre nos engaña dijo Artañan esta no puede ser la morada de Atos Dios mío ¿habrá muerto y pertenecerá su posesión a alguno que lleve su nombre? apéate Planchet y ve a informarte declaro que no tengo valor para hacerlo en persona Planchet echó pie a tierra dirás añadió Artañan que un caballero transeúnte pide la gracia de saludar al señor conde de la fer y si te satisfacen los informes puedes dar mi nombre Planchet acercóse a la puerta llevando su caballo de las riendas y tocó la campana de la verja inmediatamente se presentó un criado de cabellos canos pero muy derecho a pesar de sus años y recibió a Planchet ¿reside aquí el señor conde de la fer? preguntó éste sí señor respondió el criado que no tenía librea un caballero retirado del servicio no es así así es y que tenía un lacayo llamado Grimaud repuso Planchet que con su habitual prudencia no creía sobrado ningún dato el señor Grimaud está ausente del castillo dijo el criado mirando a Planchet de pies a cabeza poco acostumbrado a semejantes interrogatorios entonces dijo Planchet radiante de júbilo veo que es el mismo conde de la fer que buscamos tener la bondad de abrirme para decirle al señor conde que mi amo que es un caballero amigo suyo desea darle un abrazo hablaréis para mañana repuso el criado pero ¿dónde está vuestro amo? detrás viene el criado abrió y precedió a Planchet y este hizo una seña a Artañan que con el corazón más conmovido que nunca entró a caballo en el patio cuando Planchet llegó al umbral de la casa oyó una voz que salía de una sala baja diciendo ¿dónde está ese caballero? ¿y por qué causa no le habéis hecho entrar? esta voz que llegó hasta Artañan despertó en su corazón distintos sentimientos mil recuerdos que había olvidado arrojóse precipitadamente del caballo mientras que Planchet acercabase al dueño de la casa con la sonrisa en los labios yo conozco esa cara dijo Atos presentándose en la puerta ya se ve que me conocéis caballero y yo también os conozco soy Planchet señor conde Planchet ya sabéis pero el buen criado no pudo decir más tanto le asombró el inesperado aspecto del caballero Planchet y está aquí el señor de Artañan M aquí amigo mío M aquí querido Atos exclamó Artañan casi sin poder hablar ni sostenerse a estas palabras se pintó una emoción visible en el hermoso rostro de Atos dio dos acelerados pasos hacia Artañan sin apartar de él la vista y le estrechó tiernamente en sus brazos Artañan algo repuesto de su emoción le abrazó igualmente con una cordialidad que brillaba en las lágrimas de sus ojos Atos tomóle entonces una mano apretándola entre las suyas y le condujo a la sala donde había reunidas varias personas todos se levantaron os presento dijo Atos al señor Artañan teniente de mosqueteros de su majestad amigo mío a toda prueba y uno de los hombres más valientes y amables que he conocido Artañan recibió según acostumbraba las felicitaciones de los circunstantes contestó a ellas lo que supo tomó asiento en el corro y se puso a examinar a Atos aprovechando el momento en que se generalizaba la conversación interrumpida cosa rara Atos casi no había envejecido sus hermosos ojos libres del cerco azul que producen los insomnios y las orgías parecían más rasgados y de un fluido más puro que nunca su semblante algo alargado había ganado en majestad cuanto le faltaba de agitación febril su mano siempre tan admirablemente bella y nervuda a pesar de la elasticidad de sus carnes resplandecía bajo sus vuelos de encaje como ciertas manos del Tiziano y de Van Dyck era más esbelto que antes sus anchos y bien contorneados hombros revelaban un vigor poco común sus hermosos cabellos negros entremezclados con algunas canas caían elegantemente sobre sus espaldas formando rizos su voz era tan fresca como si no tuviese más que veinticinco años y sus lindos dientes que había conservado blancos e intactos prestaban a su sonrisa un inexplicable encanto los huéspedes del conde que por la imperceptible frialdad de la conversación comprendieron que los dos amigos deseaban con impaciencia estar solos empezaron con todo el arte y la política de aquellos tiempos a hacer preparativos para marcharse acto serio para la gente del gran mundo cuando la había pero a lo mejor sonaron en el patio grandes ladridos y algunos de los presentes dijeron a la par ah ahí viene Raúl al nombre de Raúl miró a Atos a Artañán como para observar en su rostro el grado de curiosidad que le inspiraba pero Artañán a nada atendía ni se había recobrado completamente de su asombro por un movimiento casi maquinal volvió la cabeza cuando entró en la sala un gallardo joven de quince años vestido con sencillez pero con exquisito gusto el cual se quitó con gracia su sombrero de fieltro adornado de plumas encarnadas sin embargo este nuevo personaje enteramente inesperado llamó mucho la atención de Artañán presentóse a su alma un mundo de ideas nuevas que le explicaban la mudanza de Atos inexplicable para él hasta entonces una singular semejanza entre el caballero y el niño poníanle de manifiesto la causa de aquella regeneración no dijo palabra pero se puso en observación ya estás de vuelta Raúl dijo el conde sí señor contestó el joven con respeto he desempeñado vuestro encargo pero qué tenéis dijo Atos con inquietud estáis pálido y como azorado es que acaba de pasar una desgracia a nuestra vecinita a la señorita de la Vallière dijo con viveza Atos qué ha sucedido dijeron algunos estaba paseándose con su halla Marcelina en el cercado donde trabajaban los leñadores cuando yo pasaba a caballo la vi y me detuve ella me vio también y por saltar desde una pila de leña donde había se subido puso el pie en falso y cayó sin movimiento creo que se haya dislocado un tobillo Dios mío exclamó Atos ¿lo sabe su madre? no señor la señora de Sangremy está en Blois con la señora duquesa de Orleans temiendo que no la suministrasen bien los primeros auxilios he venido a daros parte enviad al momento un recado a Blois Raúl o mejor será que montéis a caballo y vayáis en persona Raúl se inclinó pero ¿dónde está Luisa? prosiguió el conde la he traído aquí y la he dejado en casa de la mujer de Charlotte la cual ha hecho meter el pie en agua de nieve dada esta explicación que ofrecía un pretexto para marcharse los amigos de Atos se despidieron de él solo el anciano duque de Barbé que tenía más familiaridad por ser amigo de la casa de la palilla hacía veinte años fue a visitar a Luisa la cual estaba llorando pero al divisar a Raúl enjugó sus hermosos ojos y empezó a sonreírse el duque propuso llevar a Luisa a Blois en su carruaje tenéis razón dijo Atos de este modo se reunirá más pronto con su madre por lo que a vos toca estoy seguro Raúl de que habréis cometido alguna imprudencia y contribuido a esta desgracia oh no señor os lo aseguro exclamó la niña mientras el joven se ponía pálido pensando que podía haber sido a causa de aquel accidente os aseguro señor murmuró Raúl tímidamente no por eso dejaréis de ir a Blois continuó con bondad el conde y pediréis perdón a la señora de Saint-Gémy en vuestro nombre y en el mío las mejillas del joven volvieron a avivarse con sus colores naturales después de consultar con la vista al conde cogió en sus brazos llave y golosos a la niña cuya linda cabeza a la vez triste y risueña descansaba sobre su hombro y la instaló en el carruaje montando enseguida con la elegancia y agilidad de un jinete consumado saludó a Atos y a Artañán y alejóse rápidamente al lado del coche de cuyo interior no apartaba los ojos 16 el castillo de Brayelon Artañán había contemplado con asombro toda aquella escena y cada cosa que iba viendo aumentaba su admiración Atos cogió el del brazo y le llevó al jardín creo dijo sonriéndose que mientras nos preparan la cena os gustará poner en claro este misterio que os tiene tan pensativo es verdad señor conde dijo Artañán dejándose dominar un poco por la inmensa y aristocrática superioridad de Atos este le miró con dulce sonrisa y dijo ante todo os prevengo amigo Artañán que aquí no hay ningún señor conde si antes os llamé caballero fue para presentaros a mis amigos y que supiesen quién erais más para vos espero ser siempre vuestro compañero Atos ¿acaso preferís las ceremonias porque no me tenéis tanto cariño? Dios me libre de tal cosa exclamó el cascón con el generoso ímpetu juvenil tan difícil de encontrar en la edad madura entonces volvamos a nuestras antiguas costumbres y empecemos siendo sinceros lo primero que veis os admira mucho y sobre todo mi persona prosiguió Atos confesadlo lo confieso todavía soy joven a pesar de mis 49 años es cierto aún soy el mismo al contrario dijo Artañán sin temor de llevar la franqueza hasta un grado exagerado ¿estáis desconocido? ah ya entiendo respondió Atos sonriendo todo concluye en el mundo Artañán lo mismo la locura que cualquiera otra cosa además me parece que habéis variado de posición tenéis una habitación admirable supongo que la casa será vuestra sí es la posesión que heredé cuando dejé el servicio ¿tenéis parque caballos perros? el parque consta de diez fanegas de tierra dijo Atos de las cuales hay que restar la parte destinada a la hortaliza y los criados mis caballos llegan al número de dos sin contar el rocín de mi lacayo mi jauría reduce sea cuatro perros de caza uno de muestra y dos lebreles y aún todo este lujo añadió sonriéndose no es por mí comprendo repuso Artañán será para ese joven para Raúl y Artañán miró a Atos con una sonrisa involuntaria lo habéis acertado amigo dijo el conde ¿y ese joven es vuestro comensal vuestro ahijado o acaso vuestro pariente? ah cuánto habéis variado amigo Atos ese joven respondió Atos pausadamente ese joven Artañán es un huérfano abandonado por su madre en casa de un pobre cura de aldea yo le he criado y educado mucho cariño os debe tener me quiere como a su mismo padre sobre todo os estará muy reconocido oh en cuanto al agradecimiento es recíproco le debo tanto como él a mí y aunque a él no a vos os lo puedo decir a un resulto alcanzado en el balance ¿cómo así? preguntó el mosquetero admirado es muy claro él ha causado el cambio verificado en mí yo me iba secando como un árbol sin raíces solo un afecto profundo podría ligarme a la vida era muy anciano para pensar en queridas vuestra ausencia me privaba de los goces de la amistad pues bien en ese niño he hallado lo que había perdido sin valor para vivir por mí he vivido por él mucho aprovechan las lecciones a un niño pero mejor es el ejemplo yo se lo he dado a Artañán tenía vicios me he corregido de ellos carecía de virtudes he simulado tenerlas de manera que no creo engañarme diciendo que Raúl está destinado a ser un caballero tan completo como es posible en nuestro siglo miserable Artañán miraba a Atos con una admiración que cada momento iba en aumento paseaban sea a la sazón por una fresca y sombría alameda a través de la cual se filtraban oblicuamente algunos rayos del sol en su ocaso uno de estos dorados rayos iluminaba el semblante de Atos y sus ojos parecían reflejar la luz tibia y serena de la tarde la idea de milady se presentó a la mente de Artañán y sois dichoso dijo a su amigo la vigilante vista de Atos penetró hasta el fondo del corazón de Artañán y leyó en él toda su idea tan dichoso como puede serle una criatura de Dios sobre la tierra pero completad vuestro pensamiento Artañán porque no lo habéis dicho por entero sois hombre terrible Atos nada se os escapa dijo Artañán en efecto deseaba preguntaros si no tenéis algunas veces impulsos involuntarios de terror semejantes a arremordimientos prosiguió Atos he acabado vuestra frase sí y no no tengo remordimientos porque creo que aquella mujer merecía el castigo que sufrió no tengo remordimientos porque si lo hubiese dejado vivir hubiera continuado indudablemente su obra de destrucción pero eso no quiere decir amigo mío que esté convencido de que tuviésemos derecho para hacer lo que hicimos puede suceder que toda sangre que se vierte exija una expiación ella la ha sufrido ya quizá nosotros la suframos también algunas veces he pensado lo propio Atos dijo Artañán aquella mujer tenía un hijo sí ¿habéis oído hablar de él? jamás ahora debe contar 23 años murmuró Atos muy a menudo pienso en él Artañán es raro yo le había olvidado Atos se sonrió melancólicamente ¿y de Lord Winter no sabéis nada? no ignoro que estaba en gran predicamento con Carlos I habrá corrido su suerte que es mala en este momento ved aquí otro ejemplo de lo que acabo de decir vertió la sangre de Strafford y su sangre reclama sangre y la reina ¿qué reina? Enriqueta de Inglaterra la hija de Enrique IV está en el Louvre como sabéis sí privada de todo ¿no es cierto? durante los grandes fríos de invierno me han dicho que su hija tenía que guardar cama por carecer de leña para calentarse ¿qué tal? dijo Atos encogiéndose de hombros la hija de Enrique IV tiritando por falta de un haz de leña ¿por qué no pidió hospitalidad a cualquiera de nosotros en lugar de dirigirse a Mazarino? nada le hubiera faltado ¿la conocéis Atos? no pero mi madre la vio siendo niña ¿no os he manifestado que mi madre fue dama de honor de María de Médicis? nunca vos no decís esas cosas Atos oh ya estáis viendo que sí repuso Atos pero es necesario que se presente ocasión Portos no la esperaría con tanta paciencia dijo Artañán sonriéndose cada uno tiene su genio amigo Artañán Portos posee excelentes cualidades a pesar de que es algo vanidoso ¿le habéis vuelto a ver? hace cinco días que me separé de él respondió Artañán entonces contó con la gracia de su carácter Gascon todas las magnificencias de Portos en su castillo de Pierre Font asestando de paso dos o tres saetazos al excelente señor Mostón es admirable replicó Atos sonriéndose de aquella jovialidad que le traía a la memoria sus buenos tiempos es asombroso que una sociedad formada al azar como la nuestra haya conservado tan estrecha unión a pesar de veinte años la amistad echa raíces muy profundas en los corazones honrados creedme Artañán solo los perversos la niegan porque no la comprenden y Aramis también le he visto dijo Artañán pero he observado en él cierta tristeza de modo que también habéis visto a Aramis preguntó Atos mirando a Artañán con ojo investigador luego estáis haciendo una verdadera peregrinación al templo de la amistad como dirían los poetas sí tal contestó Artañán turbado ¿y qué dice nuestro amigo? ya sabéis que Aramis es circunspecto por naturaleza además siempre anda metido en asuntos femeniles y en estos momentos creo que ha de tener uno muy complicado Atos no contestó nada no es curioso pensó Artañán no solo no contestó Atos sino que mudó la conversación ya lo veis dijo haciendo notar a Artañán que habían vuelto al frente del castillo en una hora de paseo hemos recorrido todos mis dominios todo es encantador y todo revela que pertenece a un cumplido caballero respondió Artañán en aquel momento se oyeron las pisadas de un caballo ya está de regreso Raúl dijo Atos sabremos cómo sigue la pobre niña en efecto el joven Raúl se presentó en la verja y entró en el patio cubierto de polvo echó pie a tierra entregando el caballo a una especie de palafrenero y acercóse a saludar al conde y a Artañán con respetuosa cortesía aquí tenéis dijo Atos poniendo la mano sobre el hombre del mosquetero al señor Artañán de quien no habéis oído hablar con frecuencia Raúl caballero dijo el joven saludando de nuevo y más profundamente el señor conde ha pronunciado vuestro nombre en mi presencia siempre que ha querido presentarme el ejemplo de un hombre extraordinariamente intrépido y generoso este cumplido no dejó de conmover a Artañán presentó la mano a Raúl y le dijo amiguito todos los elogios que de mí se hayan dicho corresponden al señor conde que me ha educado y que no tiene la culpa de que su discípulo saliera tan poco aprovechado pero estoy seguro de que vos sabréis indemnizarme el veros solo habla en vuestro favor Raúl las palabras que habéis dicho me han enternecido no es fácil manifestar cuánto embelesó a Atos esta frase miró a Artañán con gratitud y después dirigió a Raúl una de esas indescriptibles sonrisas que tanto orgullo inspiran a los niños ya no tengo duda pensó Artañán notando aquella mirada y aquella sonrisa ¿qué hay? preguntó Atos espero que la desgracia de antes no haya tenido consecuencias todavía no se sabe el médico no ha podido decir nada a causa de la hinchazón pero teme que haya padecido algún nervio ¿y no os habéis quedado acompañando a la señora de San Remy? no lo hice por estar de regreso a la hora de cenar y no haceros esperar más tiempo dijo Raúl en aquel instante se presentó un muchacho vestido entre aldeano y la callo y anunció que la cena estaba dispuesta Atos condujo a su huésped a un comedor muy humilde pero cuyos balcones daban por una parte a un jardín y por otra a una estufa en que crecían flores delicadas Artañán echó una ojeada a la vajilla que era de gran valor y por su antigüedad parecía pertenecer a la familia hacía siglos encima de una paradora había un soberbio jarrón de plata Artañán se detuvo a mirarle que admirablemente trabajado está exclamó sí respondió Atos es una obra maestra de un gran artífice florentino llamado Benvenuto Cellini representa una batalla la de Marignan representa el momento en que uno de mis antepasados da su espada a Francisco I que acaba de hacer pedazos la suya en Guerrando de la Fer fue nombrado con este motivo caballero de San Miguel no satisfecho con esto el rey que combatió tres horas con la espada de su amigo en Guerrando sin que se rompiera le regaló quince años después este jarrón y una espada que tal vez habréis visto en mi casa y que también es hermosa pieza aquel era el tiempo de los gigantes al lado de semejantes hombres debemos tenernos por enanos sentémonos Artañán y cenemos a propósito dijo Atos al lacayo que le servía llama a Charlotte el muchacho ausentose y un instante después se presentó el criado a quien se habían dirigido los dos viajeros al llegar al castillo amigo Charlotte le dijo Atos os recomiendo muy particularmente a Blanchet en la calle de Messier Artañán por todo el tiempo que resida aquí tenéis la llave de la bodega dadle buen vino que le gusta ha dormido mucho tiempo al raso y tampoco le desagradará una buena cama haced la gracia de ponérsela Charlotte saludó y se fue este Charlotte dijo el conde es un buen hombre hace dieciocho años que me sirve en todo pensáis contestó Artañán os doy las gracias en nombre de Blanchet querido Atos el joven Raúl abrió los ojos al oír este nombre dudando si Artañán hablaba con el conde os parece extraño ese nombre Raúl dijo Atos sonriendo es el que usaba en la guerra cuando Messier Artañán otros dos amigos y yo hicimos proezas en la rochela a las órdenes del difunto cardenal y del señor de Barsón Piar que también ha fallecido este caballero tiene a bien darme ese nombre amistoso causándome un placer cada vez que lo pronuncia supisteis hacerlo célebre dijo Artañán un día mereció laureles de triunfo como caballero preguntó Raúl con su curiosidad juvenil a fe que lo ignoró dijo Atos habéis olvidado el baluarte de San Gervasio y la servilleta convertida en bandera por tres balazos yo tengo mejor memoria y voy a contar aquel lance y contó a Raúl toda la historia del baluarte como Atos le había referido la de su abuelo al oír aquella narración creyó el joven estar oyendo uno de los hechos de armas que refieren el taso y a Ariosto y que pertenecen a los tiempos heroicos de la caballería pero lo que nos dice Artañán Raúl observó Atos es que él era uno de los que mejor manejaban la espada en su tiempo piernas de hierro puños de acero golpe de vista seguro mirada fulminante nada le faltaba para oponer a sus enemigos dieciocho años tenía tres más que vos cuando lo vi pelear por primera vez y contra hombres diestros y abezados a la guerra y venció Artañán dijo el joven cuyos ojos brillaban durante esta conversación y parecían implorar no se omitiese ningún detalle me parece que maté a uno dijo Artañán interrogando a Atos con una mirada al otro le desarmeó Leeri de eso no estoy seguro si Leeristeis oh erais un atleta terrible yo no he perdido mucho repuso Artañán con una risita gascona llena de satisfacción todavía hace poco una mirada de Atos cerró le la boca es menester que sepáis Raúl repuso Atos vos que tan preciado estáis de buen humor y cuya venidad puede sufrir el mejor día una cruel decepción es necesario que sepáis cuán peligroso es el hombre que une la sangre fría a la agilidad esta es la mejor ocasión rogad mañana al señor de Artañán si no está cansado que os dé una lección diablo pues vos querido Atos no sois mal maestro sobre todo de las dos cualidades que acabáis de elogiar hoy mismo me venía hablando Blanchet de aquel famoso duelo del cercado de los carmelitas con Lord Winter y sus camaradas ah Raúl continuó Artañán por aquí debe andar una espada que yo he llamado mil veces la primera del reino oh mi mano se habrá echado a perder con este niño dijo Atos hay manos que jamás se echan a perder querido Atos pero que echan a perder otras Raúl hubiera deseado que se prolongase la conversación toda la noche pero el conde le hizo observar que su huésped debía estar fatigado y necesitaba descansar Artañán lo negó con política pero Atos insistió en que pasase a tomar posesión de su alcoba Raúl acompañóle a ella y Atos conociendo que el joven estaría todo el tiempo que pudiese con Artañán para oírle contar las hazañas de su juventud pasó a buscarle un momento después y puso fin a aquel hermoso día dando al mosquetero las buenas noches y un apretón de manos muy estrecho 17 la diplomacia de Atos Artañán se había acostado menos para dormir que para estar solo y pensar en cuanto había visto y oído aquella tarde como tenía buen carácter y siempre había sentido una inclinación instintiva hacia Atos la cual acabó convirtiéndose en amistad sincera causóle una satisfacción inexplicable el encontrar un hombre lleno de inteligencia y fuerza donde esperaba ver un bebedor embrutecido y sumido en la mayor abyección no tuvo tampoco dificultad en confesar la constante superioridad de Atos y en vez de entregarse a la envidia o al desaliento que hubiera afligido a una alma menos generosa no sintió en último resultado más que una satisfacción sincera y leal concibiendo las mayores esperanzas en favor de su negocio parecíale sin embargo que Atos no era sincero y claro en todo ¿quién era aquel joven que decía haber adoptado y que tanto se le parecía? ¿qué significaban las muchas visitas que recibía y que la extremada sobriedad que se advertía en su mesa? Otra circunstancia insignificante en apariencia la ausencia de Grimaud de quien antiguamente no podía Atos alejarse y el no haber pronunciado ni siquiera su nombre a pesar de ofrecerse ocasión para ello tenía inquieto a Artañán o Artañán no tenía confianza de su amigo o Atos estaba sujeto por lazos invisibles o bien le habían prevenido de antemano contra aquella visita hubo de pensar en Rochefort y en lo que le había dicho en la iglesia de Nuestra Señora ¿habría precedido Rochefort a Artañán en su viaje a casa de Atos? El mosquetero no podía emplear el tiempo en cavilaciones y resolvió promover una explicación al siguiente día la cortedad la cortedad del caudal de Atos tan diestramente disimulada anunciaba deseos de aparentar y revelaba un resto de ambición fácil de despertar el vigor de su espíritu y la claridad de sus ideas hacíanle más impresionable que la generalidad de los hombres con tanto más ardor entraría en los planes del ministro cuanto que su actividad instintiva se redoblaría con una dosis de necesidad tales pensamientos tenían desvelado a Artañán a pesar de su cansancio meditó sus planes de ataque y aunque no ignoraba que Atos era un temible adversario determinó dar la batalla al día siguiente después del almuerzo esto no obstaba para que por otra parte creyese que era necesario caminar con mucha prudencia por un terreno tan desconocido estudiar por espacio de muchos días a las personas con quienes trataba Atos observar y analizar sus nuevas costumbres y procurar obtener del sencillo joven ya manejando la espada con él ya persiguiendo alguna pieza de caza las noticias intermedias que necesitaba para enlazar al Atos antiguo con el actual lo cual no presentaba gran dificultad pues el preceptor debía haberse reflejado en el corazón y en el alma de su alumno pero al mismo tiempo Artañán que estaba dotado de gran penetración conocía la situación crítica en que había de encontrarse si por una imprudencia o una torpeza dejaba en descubierto sus maniobras a la experimentada vista de Atos preciso es decir también que Artañán dispuesto siempre a servirse de la astucia contra la malicia de Aramis o la vanidad de Portos se avergonzaba de hacer lo mismo con el franco y generoso Atos creía que Portos y Aramis le apreciarían más si les vencía en diplomacia mientras que Atos por el contrario le apreciaría menos ah porque no está aquí Grimod el taciturno Grimod decía Artañán cuántas cosas hubiera yo comprendido en su silencio tenía un silencio tan elocuente poco a poco fue cesando todo el rumor en el edificio Artañán oyó cerrar las puertas y ventanas los perros callaron también después de contestarse unos a otros en el campo en fin un ruiseñor perdido en la espesura dejó de entonar sus armónicos plañidos y se durmió no sonaba en el castillo otro ruido que el monótono de unos pasos dados encima de la alcoba de Artañán que éste creyó serían de Atos está paseándose y meditando pensó Artañán ¿en qué? he aquí la dificultad lo demás podía saberse pero esto no al cabo de algún tiempo Atos debió acostarse porque también cesó este ruido el silencio y la fatiga se unieron para vencer a Artañán el cual cerró por fin los ojos quedándose dormido a los pocos momentos no acostumbraba a Artañán dormir mucho apenas entraron en su cuarto los primeros rayos del alba echose fuera de la cama y abrió las ventanas miró por una celosía y le pareció ver un bulto que rondaba por el patio haciendo el menor ruido posible fiel a su sistema de no dejar pasar la menor circunstancia sin cerciorarse de lo que era Artañán observó con atención y reconoció la casaca color granate y los cabellos castaños de Raúl el joven pues era él abrió la puerta de la caballeriza sacó el caballo vallo en que había montado el día anterior le ensilló con la destreza de un picador consumado después condujo al animal por el lado derecho de la huerta abrió una portazuela lateral que daba un estrecho sendero hizo salir al caballo cerró la puerta y entonces Artañán viole más allá de la pared pasar como una flecha encorvándose bajo las pendientes ramas de los sauces y de las acacias el mosquetero había observado el día anterior que aquel sendero debía conducir a Blois pardiez dijo el gascón pronto empieza a hacer de las suyas apuesto a que no tiene la aversión que Atos al bello sexo de seguro no va a cazar puesto que no lleva ni armas ni perros tampoco irá a cumplir ningún encargo cuando se oculta de quién de mí o de su padre porque está claro que Atos es su padre pardiez esto lo sabré hoy mismo hablaré a Atos del asunto sin morderme la lengua iba amaneciendo el día todos los ruidos que por la noche yo Artañán se renovaban uno tras otro el pájaro en las ramas el perro en el establo los carnelos en la pradera hasta las barcas del Loira parecían animarse alejándose de la orilla y abandonándose a la corriente Artañán estuvo algún tiempo a la ventana por no despertar a nadie mas cuando oyó abrir las puertas y las maderas de los balcones se hizo por última vez el rizo de sus cabellos dio la última mano a su bigote limpió maquinalmente las alas de su sombrero con la manga del jugón y bajó al pisar el último escalón vio a Atos encorvados y en la actitud de quien busca una moneda entre la arena buenos días querido patrón dijo Artañán felices amigo que tal ha sido la noche excelente Atos como la cama como la cena que debía naturalmente infundirme sueño como la acogida que me hicisteis ayer mas que estabais mirando con tanta atención habéis cobrado afición a las flores aunque así fuera nada tendría de extraño en el campo cambia uno mucho y llega a amar sin echarlo de ver siquiera todas estas bellas producciones que Dios hace brotar del seno de la tierra y que tan despreciadas son en las ciudades estaba viendo unos lirios que había puesto junto a esta arca de agua los cuales hayo marchitos esta mañana estos jardineros son la gente más torpe del mundo al traer el caballo de la noria le habrán dejado que los pise artañán se sonrió es ese vuestro parecer preguntóle y condujo a su amigo por el paseo en el cual había otras muchas huellas aquí hay otras mirad atos sí y huellas recientes muy recientes replicó artañán quien habrá salido por aquí esta mañana dijo atos inquietamente se habrá escapado algún caballo de la cuadra no es probable repuso artañán porque los pasos son muy iguales y pausados donde está raúl preguntó atos todavía no le he visto dijo artañán sonriendo y llevándose un dedo a la boca pues qué pasa preguntó atos entonces refirió a artañán lo que había visto procurando observar la fisonomía de su amigo ah ahora lo comprendo todo exclamó atos encogiéndose ligeramente de hombros el pobre muchacho habrá ido a blois a qué está claro a saber de Luisita la palier de esa niña que se torció ayer un pie eso pensáis dijo artañán con aire de incredulidad estoy seguro de ello que no habéis observado que raúl está enamorado de quién de esa niña de siete años a la edad de raúl está el corazón tan hábido de sensaciones que necesita desahogarse con algo sea ficticio o realidad su amor participa de ambas cosas os chanceáis pues que esa niña no la habéis reparado es la criatura más bella del mundo cabellos de un hermoso color de oro ojos azules que ya saben expresar la malicia y la languidez y qué decís vos de ese amor nada me río de él y me burlo de raúl más esas primeras necesidades del corazón son tan imperiosas esas expansiones de melancolía amorosa en los jóvenes son al mismo tiempo tan gratas y tan amargas que presentan a veces todos los caracteres de una pasión yo me acuerdo de que a la edad de raúl me había enamorado de una estatua griega que el buen rey enrique cuarto regaló a mi padre y creí morir de pesar cuando me dijeron que la historia de pigmalión era una fábula eso proviene de la ociosidad no tenéis bastante ocupado a raúl y él por su parte busca ocupaciones tan convencido estoy de eso que pienso sacarle de aquí haréis bien sin duda pero le destrozaré el corazón y sufrirá tanto como por un verdadero amor tres o cuatro años hace y entonces era todavía un niño que empezó a acostumbrarse a admirar ese pequeño ídolo y si continúa aquí concluirá por adorarle esos muchachos pasan el día haciendo proyectos y hablan de mil cosas serias como dos amantes de veinte años los padres de Luisa se rieron mucho al principio de esta intimidad pero ya me parece que empiezan a fruncir el ceño niñerías pero Raúl necesita distracciones alejadle de aquí u os exponéis a que nunca sea un hombre me decido a enviarle a París dijo Athos ah exclamó Artañan y creyendo que aquel era el momento oportuno para romper las hostilidades agregó si queréis podemos hacer la suerte de ese joven ah exclamó Athos a su vez quiero consultaros respecto a una idea que se me ha ocurrido veamos ¿no os parece que ha llegado el tiempo de volver al servicio? pero ¿no permanecéis en el Artañan? dijo Athos yo me entiendo hablo del servicio activo ¿ha perdido para vos todo su encanto en nuestra vida pasada? si os ofrecieran ventajas reales tendríais inconveniente en renovar las hazañas de nuestra juventud con Portos y conmigo ¿es una proposición la que hacéis? preguntó Athos sincera y explícita ¿para volver a campaña? sí ¿de parte de quién y contra quién? preguntó vivamente Athos clavando en el gascón una mirada benévola y serena diantre mucha prisa tenéis hablemos claro y oídme bien Artañan un hombre como yo no puede servir más que a una persona o mejor dicho a una causa a la del rey de él hablo dijo el mosquetero sí pero entendámonos repuso con seridad Athos si por causa del rey entendéis la del cardenal mazarino hemos dejado de estar de acuerdo no digo eso precisamente contestó el gas conturbado vamos Artañan dijo Athos no nos chanceemos vuestra indecisión vuestros rodeos me descubren de parte de quién venís efectivamente no se atreven a proclamar abiertamente esa causa y los que reclutan gente para ella lo hacen con timidez y a medias palabras amigo Athos interrumpió Artañan ya sabéis que no hablo por vos que sois la flor de los valientes hablo de ese mezquino e intrigante italiano de ese bribón que intenta ceñirse una corona que ha robado debajo de una almohada de ese tunante que llama partido del rey a su partido y que se atreve a encarcelar a los príncipes de la sangre sin osar matarlos como hacía nuestro cardenal el excelente cardenal de ese usurero que pesa los escudos de oro y se guarda lo que cercena temiendo perderlos al día siguiente por muchas trampas que hagan el juego de ese pícaro en fin que según cuentan maltrata a la reina tanto peor para ella y que dentro de tres meses nos va a armar una guerra civil para conservar sus pensiones ese es el amo que me proponéis artañán muchas gracias por dios que sois más impetuoso que antes dijo artañán los años os han acalorado la sangre en vez de entibiarla quién nos dice que mazarín no sea mi amo y que yo quiera que lo sea vuestro diablo había dicho entre sí el gascón no confesemos nuestros secretos a un hombre tan mal dispuesto pero entonces repuso atos qué significan esas proposiciones artañán es muy sencillo vos vivís en vuestras tierras y parece que sois feliz con vuestra dorada medianía portos tiene acaso cincuenta o sesenta mil libras de renta y aramis quince duquesas que se disputan entre sí el prelado como antes disputaban sea el mosquetero todavía es el hijo mimado de la suerte pero yo qué hago en el mundo veinte años hace que ando cargado con la coraza con mi insignificante grado sin ascender sin bajar sin vivir en fin estoy muerto y cuando tengo ocasión de resucitar un poco todos me decís es un tunante un pícaro un bribón un mal amo par diez lo mismo creo yo pero buscadme otro mejor o dadme rentas para vivir atos reflexionó algunos segundos y comprendió el artificio de artañán que habiéndose adelantado mucho al principio retrocedía entonces para ocultar mejor su juego comprendió claramente que las proposiciones que acababa de hacerle eran positivas y que los hubiera expuesto en toda su extensión a poco que él hubiese prestado oídos está bien dijo atos entre sí artañán es partidario de mazarino desde aquel momento procedió con suma prudencia artañán por su parte disimuló más pero finalmente algún proyecto tendríais continuó atos es claro quería aconsejarme con todos mis amigos y acordar el modo de hacerlo porque los unos sin los otros siempre estaremos incompletos es cierto antes nombrasteis a portos le habéis decidido aprobar fortuna ya la tiene cierto pero el hombre siempre desea algo y que quiere portos ser varón ah es verdad ya lo había olvidado dijo atos riéndose es cierto dijo entre sí artañán y de dónde lo sabe tendrá correspondencia con aramis con averiguar todo esto me basta para saberlo yo aquí concluyó la conversación porque raúl entró justamente en aquel momento atos quería reprenderle con blandura pero le vio tan afligido que no tuvo valor para ello está peor nuestra vecinita preguntó artañán ah señor repuso raúl casi sofocado por el dolor su caída es muy grave y aunque no aparece deformidad el médico teme que coje siempre qué dolor exclamó atos artañán tenía una chanzoneta en la punta de la lengua pero al ver la parte que tomaba atos en aquella desgracia se contuvo lo que más me entristece continuó raúl es que yo he tenido la culpa de esa desgracia cómo así raúl preguntó atos indudablemente no saltó de la pila de leña por salir a mi encuentro nos queda más recurso querido raúl que casaros con ella en expiación dijo artañán ah respondió raúl os burláis de un dolor verdadero no está bien eso y el joven que necesitaba quedarse solo para llorar a sus anchas se encerró en su cuarto del que no salió hasta la hora de almorzar en nada había se alterado la buena armonía que reinaba entre los dos amigos con la escaramuza de aquella mañana así que almorzaron con el mejor apetito mirando de vez en cuando al infeliz raúl que con los ojos bañados en lágrimas y el corazón oprimido apenas probaba bocado al fin del almuerzo entró un criado con dos cartas que atos leyó con gran atención y dando muestras de sobresalto artañán que estaba al otro lado de la mesa y tenía muy buena vista hubiera jurado que la menuda letra de una de las cartas era de aramis la otra por lo ancha y desigual parecía de mujer vamos dijo artañán a raúl conociendo que atos deseaba quedarse solo tal vez para contestar aquellas cartas para meditar vamos a dar una vuelta por la sala de armas de este modo os distraeréis el joven miró a atos quien contestó con una demanda de asentimiento ambos pasaron a una sala baja en cuyas paredes veíanse colgados varios floretes caretas guantes petos y todos los accesorios de la esgrima que tal dijo atos entrando en la pieza un cuarto de hora después ya tiene vuestra mano querido atos y si posee también vuestra sangre fría merece los mayores elogios raúl estaba algo avergonzado por una vez o dos que había tocado a artañán en el brazo o en el muslo éste le había dado veinte botonazos en mitad del cuerpo en aquel instante entró charlotte con una carta muy urgente que acababa de llevar un mensajero para artañán entonces tocó a su vez a atos de observarle a hurtadillas artañán leyó la carta sin ninguna emoción externa cuando concluyó movió ligeramente la cabeza y dijo aquí tenéis lo que es el servicio hacéis bien en no querer volver a él el señor de treville está enfermo y tengo que incorporarme a la compañía de modo que mi licencia no me sirve de nada regresáis a parís preguntó con viveza a atos sí contestó artañán vos no pensáis ir también atos se sonrojó un poco y contestó si llegara el caso me alegraría mucho de hallaros por allí hola planchet gritó artañán desde la puerta dentro de diez minutos nos marchamos echad un pienso a los caballos y volviéndose a atos prosiguió parece que me falta algo aquí mucho siento marcharme sin ver al buen grimod grimod dijo atos ah es verdad también me extrañaba que no me preguntaseis por él se lo he prestado a un amigo querido y sabrá servirse de él preguntó artañán creo que sí ambos amigos se abrazaron estrechamente artañán apretó la mano de raúl arrancó a atos la promesa de que le visitaría si iba a parís y le escribiría si no iba y montó a caballo planchet siempre exacto había montado ya deseáis venir conmigo dijo riendo artañán a raúl tengo que pasar por blois raúl miró a atos quien hizo le una seña negativa casi imperceptible no señor respondió me quedo con el señor conde en este caso adiós amigos míos dijo el mosquetero dándoles el último apretón de manos y dios os guarde como decíamos cuando nos separábamos en tiempos del difunto cardenal a dos saludóle raúl hizo una cortesía y artañán y planchet echaron a andar el conde lo siguió con la vista apoyado en el hombro del joven que ya le igualaba casi en estatura y luego que traspusieron la tapia dijo raúl esta tarde partimos para parís ¿cómo? exclamó el joven palideciendo podéis ir a despediros de la señora de Saint-Gémy en mi nombre y en el vuestro y a las siete os espero el joven inclinóse con expresión de dolor y de agradecimiento a la vez y se retiró para ensillar su caballo en cuanto a artañán tomó la carta apenas se perdió de vista y volvió a leerla regresad inmediatamente a parís jm muy seca es la carta murmuró artañán si no tuviera posdata no la hubiera comprendido pero afortunadamente la tiene y leyó esta excelente posdata que hacía le tolerar la sequedad de la carta posdata pasar por casa del tesorero real de Blois decidle vuestro nombre y enseñadle este papel cobraréis doscientos deblones mucho me place el estilo dijo artañán el cardenal escribe mejor de lo que yo pensaba vamos planchette vamos a visitar al señor tesorero real y al momento picamos espuelas hacia parís señor hacia parís y amo y criado tomaron el trote largo dieciocho el señor de Beaufort vamos a decir lo que había ocurrido y cuál era la causa que exigía la vuelta de artañán a parís una noche en que mazarino iba según acostumbraba al cuarto de la reina después de recogerse todos pasa por delante de la sala de guardias la cual tenía una puerta que daba a sus antecámaras oyó voces en ella y deseando saber de qué hablaban los soldados se acercó a paso de lobo empujó la puerta y asomó la cabeza los guardias tenían una discusión grave yo aseguro decía uno que si Coisel lo ha profetizado es tan verdad como si ya hubiese sucedido no le conozco pero he oído decir que no solo es astrólogo sino mágico pues mira dijo otro si es amigo tuyo cuidado con lo que dices porque le estás haciendo un flaco servicio ¿por qué? porque sería muy fácil que le procesaran bah ya no queman a los hechiceros ¿qué no? pues no hace tanto tiempo que el difunto cardenal mandó quemar a Urbano Grandier como que yo permanecí de piquete junto a la hoguera y le vi asarse Urbano Grandier no era hechicero sino sabio lo cual es muy diferente no profetizaba el porvenir pero recordaba lo pasado lo cual es mucho peor a veces Mazarín no movió la cabeza en señal de aprobación pero deseando saber de qué predicción se trataba prosiguió escuchando yo no digo respondió el guardia que Coisel no sea hechicero pero si publica de antemano sus predicciones de seguro que no se realizan ¿por qué? claro está si tú y yo nos estamos batiendo y yo te digo voy a darte una estocada en tal o cual parte naturalmente la pararás pues bien si Coisel habla de modo que el cardenal le oiga antes de tal día escapará tal preso es evidente que el cardenal tomará sus precauciones y el preso no se escapará pero caballeros dijo otro que estaba tendido sobre un banco y que a pesar de que aparentaba dormir no perdía una palabra de la conversación ¿os parece que el hombre puede librarse de su destino? si está escrito que el duque de Beaufort se ha de escapar lo conseguirá haga lo que quiera el cardenal Mazarino palideció era italiano o lo que es lo mismo supersticioso presentóse de repente en medio de los guardias los cuales al verle interrumpieron el diálogo ¿qué decíais señores? preguntó con su acento meloso ¿no hablabais de que se había escapado el duque de Beaufort? oh no señor dijo el soldado incrédulo por ahora no hay cuidado lo que se decía en que ha de escaparse ¿y quién decía eso? vamos repetid vuestra relación Saint-Loghan dijo el guardia dirigiéndose a su compañero el señor respondió este estaba contando a estos señores lo que he oído acerca de la predicción de un tal coisel el cual supone que por mucho que custodien al señor de Beaufort se ha de escapar antes de la pascua de Pentecostés ¿y ese coisel es algún loco? preguntó el cardenal sonriéndose no señor respondió el guardia insistiendo en su credulidad ha profetizado muchas cosas que luego se han verificado como por ejemplo que la reina daría a luz un hijo que el señor de Coligny moriría en duelo sostenido con el duque de Guisa y que el coadjutor sería cardenal la reina ha dado a luz no solo un hijo sino otro más dos años después y el señor de Coligny murió como había predicho sí dijo Mazarino pero el coadjutor no es cardenal no señor contestó el guardia pero lo será Mazarino hizo un mohín que significaba aún no lo hemos visto luego añadió de suerte que según vuestro parecer el señor de Beaufort ha de escaparse y tanto dijo el soldado que si vuestra eminencia me ofreciese en este instante el empleo del señor de Chapigny es decir ser gobernador del castillo de Visán no lo aceptaría oh pasada la pascua otra cosa sería nada es tan claro como una íntima convicción influye hasta sobre los mismos incrédulos y ya hemos dicho que Mazarino lejos de ser incrédulo era supersticioso se retiró muy preocupado avaro dijo el guardia que estaba recostado en la pared finge que no cree en nuestro mágico San Logan para no tener que daros un cuarto pero apenas vuelva a su cuarto se utilizará de vuestro aviso en efecto en vez de continuar su camino hacia el aposento de la reina Mazarino volvió a su despacho y llamando a Bernouin prevínole que al amanecer del día siguiente enviase a buscar al oficial encargado de vigilar al señor de Beaufort y que le despertase apenas llegara el guardia había puesto inadvertidamente el dedo en la llaga más viva del cardenal cinco años hacía que el señor de Beaufort estaba preso y no pasaba día sin que Mazarino pensase que habría de salir en libertad de un instante a otro un nieto de Enrique IV no podía estar preso toda su vida sobre todo cuando el tal nieto apenas tenía 30 años y si salía de su prisión de cualquier manera que fuera cuán terrible no sería el odio que debía haber concebido durante su cautividad contra la persona que cogiéndole rico valiente glorioso amado de las mujeres y temido de los hombres había cercenado la mayor parte de su vida porque vivir encarcelado es morir entre tanto Mazarino redoblaba su vigilancia con el señor de Beaufort aunque como el avaro de la fábula no podía dormir junto a su tesoro algunas veces despertaba sobresaltado soñando que le habían robado al señor de Beaufort entonces pedía noticias de él y cada vez que lo hacía tenía el dolor de oír que el prisionero jugaba bebía cantaba admirablemente pero que jugando y bebiendo y cantando se interrumpía a menudo para jurar que Mazarino le pagaría caros todos aquellos placeres que le obligaba a disfrutar en Bissan estos pensamientos habían inquietado al ministro durante su sueño así que cuando entró Bernouin en su cuarto a las siete de la mañana para llamarle sus primeras palabras fueron eh ¿qué sucede? ¿se ha escapado el señor de Beaufort? creo que no monseñor contestó Bernouin cuya impasibilidad oficial jamás se desmentía pero en todo caso podéis salir de dudas porque el oficial Lagame a quien fueron a buscar esta mañana a Bissan está afuera aguardando órdenes de vuestra eminencia abrid aquí y hacedle entrar dijo Mazarino arreglando sus almohadas para recibirle sentado en la cama el oficial entró era alto y grueso de abultados carrillos y de buena presencia tenía un aire de tranquilidad que no dejó de inquietar a Mazarino vaya una traza de tonto murmuró el oficial había se quedado en pie a la puerta sin hablar palabra acercaos caballero dijo Mazarino el oficial obedeció ¿sabéis lo que por aquí se cuenta? continuó el cardenal no eminentísimo señor pues cuentan que el señor de Beaufort va a fugarse de Bissan si no lo ha hecho ya el rostro del oficial expresó el más profundo asombro abrió a un tiempo sus pequeños ojos y su desmesurada boca para saborear mejor la broma que su eminencia le hacía el honor de dirigir pero no pudiendo pensar mucho tiempo con seriedad en semejante suposición soltó la carcajada con tanta fuerza que sus rollizos miembros estremeciéronse con aquel arranque de jovialidad como si padecieran una fiebre violenta mucho agradó a Mazarino este desahogo tan poco reverente pero sin embargo no perdió su gravedad luego que se rió la gamea a sus anchuras y que se limpió los ojos creyó que era tiempo de hablar y decir la causa de su intempestiva alegría fugarse monseñor fugarse pero no sabe vuestra eminencia dónde está el señor de Beaufort sí señor no ignoro que está en la torre de Bissan sí monseñor en un cuarto cuyas paredes tienen siete pies de espesor y cuyas ventanas están guarnecidas con barras cruzadas cada una del grueso de un brazo caballero dijo Mazarino con paciencia taladranse todas las paredes y con el resorte de un reloj se puede limar un barrote pero monseñor ignora sin duda que hay ocho guardias destinados a vigilarle cuatro en su antesala y cuatro en su cuarto y que estos guardias no le abandonan jamás pero sale de su cuarto juega al mayo y a la pelota señor son diversiones que se permitan a los presos sin embargo se suprimirán si vuestra eminencia lo dispone así no no repuso Mazarino temiendo que se quitaba esta distracción a su prisionero y si éste llegaba a salir de Bissan le profesaría todavía más odio pero desearía saber con qué personas juega con el oficial de guardia conmigo o con los demás presos y no se aproxima a las murallas señor no sabe vuestra eminencia cómo son las murallas tienen sesenta pies de elevación y dudo que el señor de Beaufort está tan cansado de vivir que se arriesga a estrellarse arrojándose por ellas mmm exclamó el cardenal empezando a tranquilizarse con qué decís señor de la ramé y como el señor de Beaufort no se convierta en pájaro respondo de él mirad que es mucho afirmar respondió Mazarino el señor de Beaufort dijo a los guardias que le llevaron a Bissan que había pensado muchas veces en que podía ser preso y que para este caso tenía cuarenta medios de huir señor si entre esos cuarenta medios hubiera uno bueno ya hace tiempo que el duque de Beaufort lo hubiera utilizado respondió la ramé no es tan tonto como yo pensaba dijo Mazarino además monseñor tendrá presente que el señor de Chavigny es gobernador de Bissan continuó la ramé y el señor de Chavigny no es amigo del duque de Beaufort sí más el señor de Chavigny va a ausentarse quedo yo sí pero y cuando os ausentéis vos dijo Mazarino entonces permanecerá en mi lugar otro que aspira a ser oficial de guardias de su majestad y que le vigila en toda regla tres semanas hace que le he tomado a mi servicio y no le encuentro más falta que tratar al prisionero con extremada dureza ¿quién es ese cancerbero? preguntó el cardenal un tal Grimod ¿qué hacía antes de colocarse en Bissan? residía en una provincia según me dijo el que me lo ha recomendado tuvo no sé qué lío a causa de su mala cabeza y creo que no sentiría lograr la impunidad bajo el uniforme del rey ¿y quién os lo ha recomendado? el administrador del duque de Gramont de modo que es hombre de fiar como yo mismo señor ¿es hablador? Jesús señor al principio lo creí mudo no habla ni responde más que por señas parece que el amo que tuvo anteriormente le enseñó a eso pues bien manifestadle amigo Larramé que si desempeña bien su destino se le perdonarán sus pecadillos pasados se le dará un uniforme que le haga respetar y en los bolsillos de ese uniforme pondránse algunos doblones para que beba la salud del rey Mazarino era muy pródigo de promesas al contrario del buen Grimod de quien tan buen concepto tenía Larramé el cual hablaba poco y hacía mucho el cardenal hizo a Larramé otras varias preguntas acerca de los alimentos la habitación y la cama del preso respondiendo el oficial de un modo tan satisfactorio que el cardenal le despidió casi del todo tranquilo eran las nueve de la mañana Mazarino se levantó se perfumó se vistió y pasó al cuarto de la reina para participar en los motivos que le habían detenido en el suyo la reina que no temía menos que el cardenal a Beaufort y que era casi tan supersticiosa como aquel le hizo repetir literalmente todas las promesas de Larramé y todos los elogios que a su subalterno tributaba y cuando acabó el cardenal le dijo a media voz ay ojalá tuviéramos un Grimod al lado de cada príncipe paciencia dijo Mazarino con su sonrisa italiana quizá un día lo consigamos pero entre tanto ¿qué? voy a tomar medidas de precaución inmediatamente escribió a Artañan que acelerase su vuelta 19 ¿en qué trata de los entretenimientos del duque de Beaufort en la torre de Bissan? el preso que tanto temor causaba al cardenal y cuyos 40 medios de evasión turbaban el sueño de toda la corte no sospechaba siquiera el terror que inspiraba a sus adversarios veíase tan admirablemente guardado que reconociendo la inutilidad de cualquier tentativa reducía toda su venganza a lanzar imprecaciones y ofensas contra Mazarino también había tratado de hacer versos contra él pero tuvo que renunciar a esta idea efectivamente Beaufort no sólo no había recibido del cielo el don de hablar en verso sino que aún en prosa le costaba mucho trabajo expresarse y acostumbraba decir unas palabras por otras el duque de Beaufort era nieto de Enrique IV y de Gabriela de Estrés y tan bueno tan valiente tan altanero y sobre todo tan gascon como su abuelo pero mucho menos ilustrado cuando murió Luis XIII fue por algún tiempo el favorito el primer personaje de la corte pero un día se vio obligado a ceder su puesto a Mazarino y no ocupó más que el segundo lugar otro día cometió la torpeza de incomodarse por esta transposición y la indiscreción de decirlo y de resultas la reina le mandó detener y conducir al castillo de Visán por el mismo Guitod que vimos aparecer al principio de esta historia y a quien tendremos ocasión de encontrar de nuevo entiéndase bien que decir la reina es decir Mazarino no sólo se habían descargado así de su persona y de sus pretensiones sino que ya no se contaba con él no obstante su carácter de príncipe y de popularidad cinco años hacía que habitaba un aposento muy poco regio en la torre de Visán este espacio de tiempo durante el cual hubiesen madurado las ideas de cualquier otro que no hubiera sido Beaufort pasó sobre su cabeza sin mudarle en nada con efecto otro hubiera reflexionado que a no haber simulado desafiar al cardenal despreciar a los príncipes y marchar solo sin más acólitos como dice el cardenal de Red que algunos melancólicos que siempre tenían facha de estar formando castillos en el aire hubiera alcanzado en aquellos cinco años o la libertad o defensores probablemente no se presentaron siquiera tales consideraciones a la imaginación del duque quien no hacía más que afirmarse en su rebeldía con tan larga reclusión causando sumo desagrado al cardenal con las noticias diarias que de él recibía su eminencia perdido sus esfuerzos poéticos el señor Beaufort se había dedicado a la pintura dibujaba con carbón las facciones del cardenal y como su mediano talento no le permitía conseguir gran semejanza escribía debajo para que no quedase la menor duda retrato del ilustrísimo Fazzino Mazzarini noticioso de esto Chavigny hizo una visita al duque y rogóle que escogiese otra clase de pasatiempos o cuando menos hiciese retratos sin letreros al otro día estaba lleno el cuarto de letreros y de retratos Beaufort semejante en esto a los encarcelados se parecía a los niños que solo se obstinan en hacer lo que se les prohíbe Monsieur de Chavigny tuvo noticia de este aumento de carabatos poco seguro el duque de Beaufort de poder pintar una cara de frente había convertido su cuarto en una verdadera sala de exposición el gobernador se cayó entonces pero cierto día que estaba Beaufort jugando a la pelota mandó pasar una esponja por todos los dibujos y pintar el cuarto al temple Beaufort dio muchas gracias a Chavigny por haberle preparado de nuevo los lienzos y dividiendo su habitación en compartimientos consagró cada uno de ellos a un paso de la vida de Mazzarino el primero había de representar al ilustrísimo Pillo Mazzarini recibiendo una gran paliza del cardenal Ventiboglio del cual había sido criado el segundo al ilustrísimo Pillo Mazzarini desempeñando el papel de Ignacio de Loyola en la tragedia del mismo nombre el tercero al ilustrísimo Pillo Mazzarini robando la cartera de primer ministro al señor Chavigny que contaba con ella el cuarto al ilustrísimo Pillo Mazzarini negándose a dar unas sábanas a la ayuda de cámara de Luis XIV diciendo que a un rey de Francia le basta cambiarse de sábanas de tres en tres meses grandes composiciones eran estas y excedían sin duda a las fuerzas del prisionero contentose pues con trazar los marcos y poner las inscripciones pero los marcos y las inscripciones bastaron para despertar la suspicacia de Chavigny quien envió un recado al señor de Beaufort diciéndole que si no renuncia a sus proyectados cuadros evitaría todos los medios de ejecución Beaufort contestó que ya que le habían puesto en el caso de no poder hacerse famoso en la carrera de las armas deseaba ver si lo conseguía en la de artista y que no pudiendo ser un vallardo o un tribulcio se proponía ser un Miguel Ángel o un Rafael cierto día que Beaufort fue a pasear al patio le quitaron su lumbre y con ella los carbones y con los carbones la ceniza de modo que cuando volvió no encontró el más pequeño objeto que pudiera convertirse en lápiz el señor de Beaufort se desesperó hecho pestes aturdió el edificio y dijo que le querían matar de frío y humedad como habían muerto Puy Login el mariscal Hornano y el gran prior de Vendôme a esto respondió Chavigny que no tenía más que dar su palabra de renunciar al dibujo o de no hacer cuadros históricos y que se le proporcionaría leña y todo lo preciso para encenderla Beaufort no quiso dar palabra y se pasó sin lumbre el resto del invierno a más de esto durante una ausencia del prisionero fueron borradas todas las inscripciones y el cuarto quedó blanco y desnudo sin la menor señal de sus frescos el señor de Beaufort compró entonces a uno de sus celadores un perro llamado Alfonsigo por no existir ley que prohibiese a los presos tener perros Chavigny dio su autorización para que el cuadrúpedo cambiase de amo y Beaufort pasaba horas enteras encerrado con su perro fácil era conocer que el preso las dedicaba a la educación de Alfonsigo pero no se sabía cuál fuese esta luego que quedó satisfecho de sus esfuerzos convidó a Chavigny y a los oficiales de Bisson a una gran representación en su cuarto los convidados se presentaron unos tras otros la habitación estaba iluminada con todas las luces que había podido proporcionarse Beaufort empezaron los ejercicios el preso había trazado en medio del cuarto con un pedazo de yeso de la pared una raya blanca que representaba una cuerda Alfonsigo pusose sobre esta raya a la primera orden de su amo se empinó sobre sus patas traseras y con una vara de sacudir ropa entre las delanteras empezó a andar por la raya con todas las contorsiones de un volatinero luego que recorrió la línea algunas veces hacia adelante y hacia atrás volvió la cara a Beaufort y empezó a hacer los mismos ejercicios sin balancín el inteligente animal recibió un diluvio de aplausos la función estaba dividida en tres partes terminada la primera se pasó a la segunda tratábase de saber qué hora era el señor de Chavigny enseñó su reloj a Alfonsigo eran las seis y media Alfonsigo levantó y bajó seis veces la pata y a la séptima la dejó en el aire era imposible ser más claro un reloj de sol no hubiese contestado mejor porque sabido es que los relojes de sol no marcan la hora más que cuando es de día y no está nublado después se pasó a saber cuál era entre los presentes el mejor carcelero de Francia el perro dio tres vueltas al círculo y fue a atenderse del modo más reverente a los pies de Chavigny este celebró al pronto mucho la ocurrencia y se rió de ella luego se mordió los labios y frunció el ceño entonces Alfonsigo dio una vuelta entera alrededor del aposento y dirigiéndose a la puerta se puso a aullar y a escarbar ya veis caballeros dijo el príncipe que este interesante animal no encuentra aquí lo que le pido y va a buscarlo fuera pero tranquilizaos no nos dejará sin respuesta Alfonsigo chiquito prosiguió el duque ven acá el perro obedeció ¿quién es el mayor ladrón del mundo conocido? ¿es el secretario del rey Le Camus que llegó a París con 20.000 libras y ahora posee 6 millones? el perro movió negativamente la cabeza es prosiguió el príncipe el señor superintendente Emery que ha dado a su hijo Toré cuando su matrimonio 300.000 libras de renta y un palacio en cuya comparación las tuyerías es una choza y el Louvre un caserón destartalado el perro volvió a sacudir la cabeza negativamente ¿tampoco? dijo el príncipe vamos a ver ¿será por ventura el ilustrísimo facsino mazzarini di piscina? el perro hizo desesperadamente señal que sí levantando y bajando ocho o diez veces la cabeza caballeros ya lo estáis viendo dijo Beaufort a los presentes que entonces no se atrevieron a reírse el ilustrísimo facsino mazzarini di piscina es el mayor ladrón del mundo conocido al menos así lo dice Alfonsigo luego pasóse al tercer ejercicio y el duque aprovechando el profundo silencio que reinaba en la estancia dijo para exponer el programa de esta última parte de la función caballeros os acordaréis de que el señor duque de Guisa enseñó una vez a todos los perros de París a saltar por la señorita de Pons a la cual había proclamado reina de las hermosas pues bien señores aquello no valía nada porque los animales obedecían instintivamente sin hacer diferencia entre las personas por quienes debían saltar y las que no tenían derecho a ello Alfonsigo os va a aprobar que es muy superior a sus compañeros señor de Chavigny tened la amabilidad de prestarme vuestro bastón Chavigny dio su bastón de caña a Beaufort el cual lo colocó horizontalmente a la altura de un pie amigo Alfonsigo continuó el duque hazme el favor de saltar por Madame de Montbasson todos ríéronse porque era cosa pública que cuando prendieron al duque de Beaufort era amante declarado de aquella dama Alfonsigo no tuvo la menor dificultad y saltó alegremente por encima del bastón eso es dijo Chavigny justamente lo mismo que hacían los demás perros cuando saltaban por la señorita de Pons esperad un poco dijo el príncipe amigo Alfonsigo prosiguió salta por la reina y levantó el bastón unas seis pulgadas el perro saltó respetuosamente amigo Alfonsigo continuó el duque levantando el bastón otras seis pulgadas más salta por el rey el perro tomó carrera y a pesar de la elevación saltó con limpieza atención ahora repuso el duque bajando el bastón casi hasta el suelo salta por el ilustrísimo facchino mazzarini di piscina el perro volvió el cuarto trasero al bastón ¿cómo? ¿qué es eso? exclamó Beaufort describiendo un semicírculo de la cola a la cabeza del animal y presentándole de nuevo el bastón salta Alfonsigo pero Alfonsigo giró como antes sobre sí mismo el señor de Beaufort repitió la evolución y la orden más entonces se apuró la paciencia de Alfonsigo y arrojándose con furor sobre el bastón lo arrancó de manos del príncipe y lo rompió con los dientes el duque quitóle los dos pedazos de la boca y con la mayor gravedad los devolvió a Chavigny pidiéndole mil perdones y diciendo que se había concluido la función pero que si dentro de tres meses deseaba asistir a otra Alfonsigo tendría aprendidas más habilidades Alfonsigo murió envenenado tres días después en vano fueron como era de suponer todas las diligencias para descubrir al culpable Beaufort enterró a su perro poniéndole este epitafio aquí yace Alfonsigo uno de los perros más diestros que han existido nada podía objetarse contra este elogio y el señor de Chavigny hubo de admitirlo pero al duque le ocurrió decir entonces que habían ensayado en su perro la droga que proponían se usar contra él y un día se metió en la cama después de comer gritando que tenía cólico y que Mazarino le había envenenado esta novedad llegó a conocimiento del cardenal y le asustó mucho la torre de Vicente pasaba por muy malsana la señora de Rambuillet había dicho que el aposento en que murieron Pilo Gam el mariscal Hernano y el ilustre Prior de Vandome valía lo que pesaba de arsénico y este dicho pasó con gran aceptación de boca en boca Mazarino dispuso que el prisionero no comiese de ningún plato sin que otra persona lo probase antes el oficial Lagamé fue nombrado entonces captador del vino y los manjares del duque el señor de Chavigny no perdonó al duque los insultos que ya expiara el inocente Alfonsigo Chavigny era hechura del difunto cardenal y aún algunos le hacían pasar por hijo de un modo o de otro debía entender de tiranía para vengarse de Beaufort quitóle los cuchillos de hierro y los tenedores de plata que hasta entonces había usado enviándole cuchillos de plata y tenedores de madera Beaufort se quejó pero Chavigny le dio por contestación que el cardenal había dicho a la señora de Vandome que su hijo estaba en Vizan por toda su vida y que temía que el prisionero intentara suicidarse al saber esta desastrosa noticia quince días más tarde vio Beaufort que el camino del juego de pelota dos filas de arbolitos del grueso del dedo meñique preguntó qué significaba aquello y le contestaron que era para que algún día pudiese pasear a su sombra otra mañana fue el jardinero a visitarle y su pretexto de consolarle le dijo que iban a plantar en la huerta tablares de espárragos para él chavido es que los espárragos que ahora tardan cuatro años en nacer perdaban cinco en aquel tiempo en que el cultivo de la jardinería estaba menos adelantado esta atención enfureció a Beaufort en tan críticas circunstancias creyó el duque que era llegada la hora de recurrir a uno de sus cuarenta medios y comenzó por el más sencillo que era el de seducir a la Gamay pero la Gamay que había dado mil quinientos escudos por su empleo de oficial le tenía mucho cariño de suerte que en lugar de entrar en los planes del preso corrió a avisar al señor conde de Chavigny el cual puso inmediatamente ocho hombres en el mismo cuarto del príncipe dobló las centinelas y triplicó los retenes desde aquel instante el príncipe no pudo dar un paso sin llevar cuatro hombres delante y cuatro detrás a men de los que iban a sus costados al principio ríose mucho Beaufort de esta severidad que le servía de distracción a todas horas repetía esto me distrae esto me diversica mucho Beaufort quería decir esto me divierte pero ya sabemos que no siempre decía lo que deseaba decir después añadía por lo demás cuando se me antoje sustraerme a los honores que me hacéis aún me quedan treinta y nueve medios pero por fin esta distracción se convirtió en fastidio Beaufort se mantuvo firme seis meses por baladronada mas al terminar el medio año empezó a fruncir el ceño y a contar los días viendo siempre a aquellos hombres sentarse cuando se sentaba levantarse cuando se levantaba y pararse cuando se paraba esta nueva persecución recrudeció el odio del duque hacia mazarino votaba y juraba sin cesar y aseguraba que había de hacer un picadillo con orejas mazarinas horrible proyecto el cardenal al oírlo se encasquetó involuntariamente el capelo hasta el pescuezo cierto día reunió Beaufort a sus celadores y a pesar de su proverbial dificultad de elocución pronunció este discurso que es preciso confesar tenía preparado de antemano señores dijo les permitiréis que un nieto del buen rey enrique cuarto esté sufriendo tanta ignominia y tantos insultos yo he reinado casi en parís sabedlo he guardado un día entero al rey y a su hermano la reina me amaba entonces y me llamaba el hombre más de bien del reino señores sacadme de aquí iré al louvre torceré el pescuezo a mazarino seréis mis guardias de corpus y os haré oficiales con crecidos sueldos voto a tal de frente marchen pero la elocuencia del nieto de enrique cuarto aunque tan patética no conmovió aquellos corazones de piedra viendo que ni uno solo se movía Beaufort llamó los tunantes a todos y desde entonces los tuvo por acérrimos enemigos cuando Chavigny pasaba a visitarle lo cual sucedía dos o tres veces a la semana el duque aprovechaba la ocasión para amenazarle ¿qué haríais? le decía si el mejor día vieseis asomar un ejército de parisienses armados de punta en blanco y erizados de mosquetes que viniese a sacarme de este cautiverio señor respondía Chavigny saludando profundamente al príncipe tengo veinte piezas de artillería y pólvora y balas para treinta mil disparos los recibiría cañonazos sí más luego que disparaseis los treinta mil tiros tomarían el castillo y una vez tomado me vería obligado a dejarlos que os ahorcasen lo cual me disgustaría mucho y devolvió su saludo a Chavigny con la mayor política pero yo señor respondió Chavigny antes que el primero pasase por las poternas o pusiese el pie en la muralla tendría muy a mi pesar que mataros por mi propia mano en razón a que me estáis confiado muy especialmente y tengo que entregaros muerto o vivo y saludaban nuevamente a su alteza ya continuaba el duque pero como es probable que esta buena gente no viniese aquí sin haber apretado antes el pescuezo al señor Julio Mazzarini iríais contiento en esto de ponerme la mano encima y me dejaríais vivir por no morir descuartizado entre cuatro caballos lo cual es siempre más duro que morir ahorcado tales tiroteos agridulces duraban diez, quince, veinte minutos y siempre acababan de este modo el señor de Chavigny dirigíase a la puerta y gritaba hola la ramé el oficial entraba la ramé decía Chavigny os recomiendo muy especialmente al señor de Beaufort tratadle con todas las consideraciones debidas a su clase y a su nombre a cuyo fin no perderéis de vista ni un instante enseguida retirabase saludando a Beaufort con una ironía que ponía el colmo a su cólera era pues la ramé comenzal obligado centinela perpetuo y sombra de los pasos del príncipe pero debemos manifestar que la compañía de aquel oficial hombre de buen humor franco gran bebedor y no menos consumado jugador de pelota servía más bien de distracción que de fatiga a Beaufort el cual no le hallaba otro defecto que el de ser incorruptible por desgracia no sucedía lo mismo a Maes el agamé y aunque tuviese en algo el honor de permanecer encerrado con un preso de tanta importancia el placer de vivir familiarmente con un nieto de Enrique IV no compensaba el de visitar de vez en cuando a su familia bien se puede ser buen oficial del rey al mismo tiempo que buen padre y buen esposo Maes el agamé adoraba a su mujer y a sus hijos que solo era el ilícito ver desde lo alto de la muralla cuando iban a pasearse al otro lado del foso para proporcionarle aquel consuelo paternal y conyugal y esto era tan poca cosa que el oficial comprendía que su buen humor al cual atribuía su excelente salud sin calcular que probablemente sería por el contrario el resultado de ella no resistiría mucho a tal método de vida esta convicción subió de punto cuando cesaron las visitas de Chavigny a Beaufort por haberse exacerbado de día en día sus mutuas relaciones entonces conoció la ramé que la responsabilidad pesaba más que nunca sobre su cabeza y como justamente deseaba todo lo contrario por las razones que hemos dicho admitió de buen grado la proposición que le hizo su amigo el administrador del mariscal de Gramont de admitir a Grimaud a sus órdenes habló de ella inmediatamente a Chavigny y éste no manifestó oposición siempre que el sujeto le conviniese consideramos completamente inútil describir física o moralmente a Grimaud pues si nuestros lectores no han olvidado la primera parte de esta obra deben conservar una idea bastante clara de este apreciable personaje quien no había sufrido otra variación que la de tener 20 años más adquisición que le había hecho todavía más taciturno y silencioso a pesar de que Atos le levantara la prohibición de hablar observando el cambio que en él se había verificado más ya en aquella época hacia 12 o 15 años que Grimaud callaba y una costumbre de 12 o 15 años es una segunda naturaleza 20 Grimaud entra en el ejercicio de sus funciones Grimaud presentóse en el castillo de Bishan bajo buenos auspicios el señor de Chavigny se apreciaba de fisonomista y esto corrobora la idea de que descendía de Richelieu que tenía la misma pretensión examinó cuidadosamente al demandante y su entrecejo lo delgado de sus labios lo puntiagudo de su nariz y lo saliente de sus pómulos le parecieron buenos indicios no le dijo más que doce palabras Grimaud respondió cuatro buena cara tiene este hombre dijo el señor de Chavigny presentaos al señor la rame y manifestadle que me convenís por todos los conceptos Grimaud dio media vuelta y fue a sufrir la inspección mucho más rigurosa de la rame decimos mucho más rigurosa por cuanto así como el señor de Chavigny podía descansar en él a él le importaba poder a su vez descansar en Grimaud Grimaud reunía todas las circunstancias apetecibles en un oficial subalterno después de mil preguntas que sólo obtuvieron la cuarta parte de las respuestas la rame fascinado por aquella sobriedad de palabra restregóse las manos y cerró el trato con Grimaud la consigna dijo éste no dejar jamás solo al preso quitarle todo instrumento punzante y cortante no permitirle que haga señas a personas de fuera ni que hable mucho tiempo con sus celadores nada más dijo Grimaud nada más por ahora respondió la rame si variasen las circunstancias se harían las adiciones oportunas bueno respondió Grimaud y entró en el cuarto del duque de Beaufort hallábase éste a la sazón peinándose la barba que dejábase crecer así como los cabellos para dar en cara a Mazarino con su miseria pero pocos días antes había visto desde la torre en un carruaje a la bella señora de Montbazón que todavía le inspiraba dulces recuerdos no quiso ser para ella lo que para Mazarino y por si la volvía a ver pidió un peine de plomo que le fue concedido Beaufort pidió el peine de plomo porque tenía como todos los rubios la barba roja esa la teñía al peinarse Grimaud vio al entrar el peine que acababa el príncipe de dejar sobre la mesa y le cogió haciendo una cortesía el duque miró con asombro aquella rara catadura el hombre de extraña catadura se metió el peine en el bolsillo hola ¿qué es esto? exclamó el duque ¿quién es ese bribón? Grimaud no respondió pero hizo otra cortesía ¿eres mudo? gritó el duque Grimaud hizo seña de que no ¿pues quién eres? contesta te lo mando celador dijo Grimaud celador exclamó el duque no me faltaba más que esa cara patibularia para completar mi colección hola la ramé ¿no está nadie ahí? la ramé se presentó desgraciadamente para el príncipe que estaba disponiendo a marchar a París confiando en Grimaud había bajado al patio y volvió a subir de mal humor ¿qué se ofrece señor? preguntó ¿quién es ese tuno que se atreve a quitarme el peine y a metérselo en sus inmundos bolsillos? señor es un celador encargado de vigilaros muchacho de mérito que no dejará de obtener vuestro precio como ha obtenido el del señor de Chavigny y el mío ¿y por qué he cogido mi peine? efectivamente dijo la ramé ¿por qué habéis cogido el peine de monseñor? Grimaud sacó el peine pasó el dedo por el canto y apuntando las púas más gruesas se contentó con decir punzante cierto es observó la ramé ¿qué dice ese bruto? preguntó el príncipe que el rey ha prohibido que monseñor tenga ningún instrumento punzante ¿estáis loco la ramé? preguntó el duque pero si vos mismo me habéis dado ese peine hice muy mal falté a mi consigna y el duque miró iracundo a Grimaud el cual había devuelto el peine a la ramé me parece que ese tú no y yo hemos de hacer malas migas murmuró el príncipe en efecto en la cárcel no hay sentimientos intermedios profesase amistad o enemistad a los hombres y a las cosas se ama o se aborrece algunas veces con razón pero las más por instinto por el motivo sencillo de que Grimaud había caído en gracia a Chavigny y a la ramé debió desagradar al señor de Beaufort convirtiéndose las buenas cualidades que en él habían observado el gobernador y el oficial en defectos para el prisionero Grimaud no deseaba romper directamente desde el primer día con el príncipe le hacía falta no una repugnancia improvisada sino un odio tenaz profundo legítimo retirose por tanto cediendo su lugar a cuatro guardias que volvieron de almorzar y entraban de servicio el príncipe por su parte tenía que disponer otra nueva burla sobre la cual fundaba muchas esperanzas había pedido cangrejos para el otro día y proponía entretenerse en preparar una pequeña horca para justiciar al más hermoso de ellos en medio de su cuarto el color rojo que debía tomar el paciente cociéndose pondría en claro la alusión y así tendría el gusto de arcar al cardenal en estatua mientras llegaba la hora de que le hiciese realmente la misma operación sin que en todo caso se le pudiera acusar de otra cosa que de haber ejecutado un cangrejo los preparativos de la ejecución le ocuparon todo aquel día en la cárcel es lo más fácil descender a la condición de niño y el carácter de Beaufort predisponía a Lé muy especialmente a ello salió a paseo como de costumbre rompió dos o tres ramas delgadas destinadas a hacer papel en su función y a fuerza de pesquisas consiguió encontrar un pedazo de vidrio roto cuyo hallazgo le causó el mayor placer vuelto a su cuarto deshilachó un pañuelo ninguno de estos detalles pasaron desapercibidos a los observadores ojos de Grimaud al otro día estaba lista la horca para colocarla de pie en medio del aposento Beaufort se puso a raspar una punta con su pedazo de vidrio la ramé miraba a Lé con la curiosidad de un padre que piensa que va a encontrar un nuevo juguete para sus hijos y los cuatro guardias con ese aire de indolencia que en aquella época como en la actual formaba el carácter propio de la fisionomía del soldado había dejado a su lado el príncipe el vidrio aunque sin acabar de raspar las patas de la horca para atar el hilo que hacía de cordel el extremo opuesto cuando entró Grimaud el duque mirole con un resto del mal humor de la víspera más como ya se estaba gozando anticipadamente con el resultado de su nueva invención no le hizo gran caso después que ató una extremidad del hilo al travesaño e hizo un nudo en la otra echó una mirada al plato de cangrejos escogió el más majestuoso y se volvió para coger el pedazo de vidrio este había desaparecido ¿quién ha cogido el vidrio que estaba aquí? preguntó el duque frunciendo el entrecejo Grimaud indicó que había sido él ¿tú? ¿y por qué causa? sí preguntó la ramé ¿por qué habéis quitado ese vidrio a su alteza? Grimaud pasó el dedo por el filo del vidrio que tenía en la mano y dijo cortante justamente señor dijo la ramé voto a hemos hecho una gran adquisición señor Grimaud dijo el príncipe por vuestro propio interés os aconsejo que jamás os pongáis al alcance de mi mano Grimaud hizo una cortesía y se retiró al fondo de la estancia ch señor dijo la ramé dadme ese juguete yo lo afilaré con mi navaja ¿vos? dijo el duque riéndose sí yo ¿no era eso lo que deseabais? cierto y bien pensado de este modo sería más chistoso tomad querido la ramé este que no había entendido la exclamación del duque afiló los palos de la horca con la mayor destreza está bien dijo el duque ahora hacedme el favor de abrir unos agujeros en el suelo mientras voy a buscar al paciente la ramé dobló una rodilla y comenzó a perforar la tierra entre tanto el príncipe colgó el cangrejo del hilo después clavó la horca en el suelo soltando la carcajada la ramé riose también con la mejor voluntad del mundo aunque sin saber a punto fijo de qué y los guardias hicieron otro tanto solo grimote no se reía se aproximó la ramé y dijo señalando al cangrejo que daba vueltas en la punta del hilo cardenal ahorcado por su alteza el duque de Beaufort dijo el príncipe rieronse más que nunca y por maese Santiago Crisóstomo la ramé oficial del rey la ramé lanzó un grito de terror se precipitó a la horca arrancó la del suelo y haciéndola pedazos los tiró por la ventana tan perdida tenía la cabeza que iba a ejecutar lo mismo con el cangrejo cuando grimote se le quitó de entre las manos se come dijo y se lo puso en el bolsillo tanto se había divertido el duque con esta escena que aquella vez perdonó casi a grimote el papel que en ella representara pero reflexionando después en las malas intenciones de que por segunda vez había dado muestra la aversión que le tenía se aumentó de un modo sensible la historia del cangrejo cundió por el castillo y también fuera de él con gran desesperación de la ramé monsieur de Chavigny que en secreto detestaba al cardenal cuidó de referir la anécdota a dos o tres amigos bien intencionados que al momento le dieron publicidad monsieur de Beaufort pasó algunos días buenos el duque había reparado entre sus guardias a un hombre de muy regular presencia a quien iba cobrando afecto al paso que crecía su aborrecimiento a grimote encontrábase una mañana hablando a solas con su predilecto cuando acertó a entrar grimote y observando que el diálogo se acercó respetuosamente al guardia y al príncipe y cogió del brazo al primero que deseáis preguntó con aspereza el duque grimote condujo al guardia a cuatro pasos de distancia y le enseñó la puerta diciendo y dos el guardia obedeció oh dijo el príncipe esto ya es insoportable yo os daré vuestro merecido grimote saludó respetuosamente os he de romper las costillas gritó el príncipe encolerizado grimote saludó y retrocedió señor espía continuó el duque os he de ahogar con mis propias manos grimote saludó por tercera vez y retrocedió más y ahora mismo añadió el príncipe decidido a echar el resto y levantó sus crispadas manos contra grimote el cual contentóse con dar un empujón al guardia y cerrar la puerta al mismo tiempo cayeron sobre sus hombros las manos del príncipe como dos tenazas de hierro más en lugar de pedir auxilio o defenderse levantó grimote pausadamente dedo índice a la altura de sus labios y pronunció a media voz sonriéndose del modo más amable que pudo esta palabra silencio eran cosas tan extrañas un gesto una sonrisa y una palabra en grimote que su alteza se quedó parado en el colmo del estupor grimote aprovechó aquel momento para sacar del forro de su chaqueta un billetito aristocráticamente sellado que no obstante su larga morada en los vestidos del fámulo no había perdido totalmente su primer perfume y lo presentó al duque sin decir palabra cada vez más asombrado este soltó a grimote cogió el billete y mirando atentamente la letra exclamó de madame de montbazón grimote sacudió la cabeza afirmativamente rompió el duque el sobre rápidamente pasándose las manos por los ojos para serenarse un poco y leyó lo siguiente mi apreciable duque podéis confiar enteramente en el excelente hombre que os ha de entregar la presente pues es criado de un caballero de nuestro partido que responde a su lealtad acreditada en el transcurso de veinte años ha consentido en entrar a servir al oficial que os guarda y encerrarse con vos en visán para preparar vuestra fuga que traemos entre manos va acercándose el momento de vuestra libertad armaos de paciencia y valor teniendo presente que a pesar del tiempo y la ausencia en nada ha disminuido el cariño que os profesan vuestros amigos disponed de vuestra afectadísima María de Montbasson posdata firmo con todas mis letras pues sería sobrada vanidad presumir que reconociérais mis iniciales después de cinco años de ausencia el duque quedó sé estático cinco años hacía que buscaba un servidor un auxiliar un amigo sin poder encontrarle y he aquí que el cielo se lo deparaba cuando menos lo esperaba miró a Grimod con asombro miró después la carta y volvió a leer oh amada María murmuró al acabar con que era ella la que pasó en aquel carruaje con que todavía se acuerda de mí después de cinco años de separación par diez solo en la novela estreas se ve una constancia por este estilo volviéndose luego a Grimod repuso es decir que consientes en auxiliarme amiguito Grimod indicó que sí y has venido exprofeso con ese objeto Grimod repitió la misma seña y yo que quería matarte exclamó el duque Grimod sonrióse pero espera dijo el duque y metió la mano en el bolsillo espera prosiguió repitiendo sus pesquisas que la primera vez habían sido infructuosas no se diga que ha quedado sin recompensa semejante prueba de adhesión a un nieto de Enrique IV los ademanes del duque manifestaban la mejor intención del mundo pero una de las precauciones que se tomaban con los presos era no dejarles dinero observando Grimod la confusión del príncipe sacó un bolsillo repleto de oro y se lo presentó aquí está lo que buscáis dijo el duque abrió el bolsillo y fue a vaciarle en la mano de Grimod pero este movió la cabeza gracias señor dijo retrocediendo ya estoy pagado el duque iba de sorpresa en sorpresa le presentó la mano y Grimod se acercó a besársela con respeto Atos había comunicado a su criado algo de sus modales cortesanos y ahora preguntó el duque ¿qué vamos a hacer? son las once de la mañana a las dos será bueno que el señor proponga al arrame un partido de pelota y que tire dos o tres pelotas a la otra parte de las murallas ¿y luego? luego el señor se acercará a la muralla y dirá a un trabajador que estará en los fosos que haga el favor de devolvérselas entiendo dijo el duque el rostro de Grimod expresó una viva satisfacción como hablaba tan poco le era difícil sostener una conversación hizo ademán de retirarse con que decididamente dijo el duque ¿nada queréis aceptar? quisiera que monseñor me prometiera una cosa ¿cuál? permitidme ir delante cuando nos escapemos porque si cogen a monseñor el único peligro que corre es que le vuelvan a encerrar en la torre al paso que si me cogen a mí por lo menos me ahorcan es una observación muy exacta dijo el duque te doy mi palabra que será como deseas ahora prosiguió Grimod solo me falta pedir a monseñor que siga haciéndome el honor de odiarme como antes descuida serás complacido en aquel momento llamaron a la puerta el duque guardó la carta en el bolsillo y tendióse en la cama que era lo que hacía en sus ratos de gran aburrimiento Grimod fue a abrir era la ramé que volvía a ver al cardenal con quien había tenido la conferencia que hemos relatado la ramé echó una mirada investigadora al interior de la estancia y observando los acostumbrados síntomas de antipatía entre el guardián y el prisionero sonrió con satisfacción bien amigo mío dijo a Grimod acabo de hablar de vos en buena parte y espero que tengáis dentro de pocos noticias que no os desagraden Grimod saludó del modo más amable que pudo y retiróse como hacía siempre que entraba a su superior ¿qué tal señor? dijo la ramé riéndose parece que estáis reñido con ese pobre muchacho ¿ah? ¿estáis ahí la ramé? ya era tiempo que vinieseis había me tendido de cara a la pared por no ceder a la tentación de ahogar a ese perro de Grimod pues yo dudo respondió la ramé echándoselas de gracioso que os haya dicho malas palabras ya lo creo si es un mudo os digo y repito que ya era tiempo de que vinieseis porque estaba deseando veros mil gracias señor estoy hoy tan torpe que os vais a divertir viéndome ¿jugaremos a la pelota? dijo maquinalmente la ramé si no tenéis inconveniente no lo tengo sois apreciabilísima mi querido la ramé quisiera estar eternamente en Bissan para tener el gusto de pasar la vida a vuestro lado señor dijo la ramé no creo que el cardenal se opusiese a ello ¿le habéis visto últimamente? esta mañana me hizo llamar ¿para hablaros de mí? ¿de quién queréis que hable señor si sois su pesadilla? el duque sonrió amargamente y dijo ah la ramé si aceptaseis mis proposiciones vamos señor ya volvemos a las andadas luego diréis que sois juicioso la ramé he dicho y repito que os haría hombre ¿con qué? apenas salieseis de aquí os confiscarían vuestros bienes apenas saliese de aquí sería dueño absoluto de París vaya vaya silencio ¿os parece regular que oiga yo semejantes cosas? excelente conversación para un oficial del rey estoy viendo que voy a tener que buscar otro Grimod ea pues no se hable más del asunto ¿de modo dices que el cardenal te ha hablado de mí? mira la ramé un día que te llame déjame ponerme tu uniforme no quiero más que ir allá y ahogarle te doy palabra de volver si es necesario señor me parece que voy a llamar a Grimod ya callo ¿y qué te ha dicho aquel animal? tolero esa expresión monseñor dijo la ramé con malicia porque rima con cardenal me he ordenado que os vigilase ¿y por qué? preguntó el duque bastante inquieto porque un astrólogo ha profetizado que os habéis de escapar ¿un astrólogo? exclamó el duque estremeciéndose involuntariamente ni más ni menos no saben que inventar esos imbéciles de mágicos para atormentar a la gente honrada ¿y qué has contestado a la ilustrísima eminencia? que si el tal astrólogo hace almanaques no le aconsejo que se los compre ¿por qué? porque para fugaros teníais que convertiros en verderón o en jilguero desgraciadamente tienes mucha razón vamos a jugar a la pelota a la ramé señor perdóneme vuestra alteza pero necesito media hora ¿para qué? monseñor mazarino es más orgulloso que vos aunque a decir verdad no desciende de tan buena familia y se le ha olvidado convidarme a almorzar ¿quieres que mande traerte algo? no señor habéis de saber que el pastelero que vivía enfrente del castillo y que se llamaba el tío Martó ¿qué? ha vendido la tienda hace ocho días a otro de París que viene a tomar los aires del campo por orden de su médico ¿y qué tengo yo que ver con esto? esperad un poco señor sucede que ese maldito pastelero tiene en su aparador una infinidad de golosinas que no puede uno ver sin hacersele la boca agua ¿goloso? vaya señor repuso la ramé que no es uno goloso porque le guste comer bien propio es de la naturaleza humana buscar la perfección en los pasteles como en todo pues señor ese diantre de pastelero así que me vio parado delante de su tienda se vino a mí con la cara llena de harina y me dijo señor la ramé es preciso que hagáis por proporcionarme la parroquia de los presos de la torre he tomado el establecimiento de mi predecesor porque me aseguró que era proveedor del castillo y maldito si en los ocho días que estoy aquí me ha comprado el señor de Chavigny por valor de uno chavo será le contesté yo entonces porque indudablemente creerá el señor de Chavigny que son malos vuestros pasteles malos mis pasteles vais a juzgar señor la ramé y ahora mismo ahora no puedo le contesté porque tengo que volver al castillo pues bien me dijo id a vuestros asuntos ya que lleváis tanta prisa y volved dentro de media hora dentro de media hora sí ¿habéis almorzado? todavía no pues venid y aquí os aguardará un pastel en compañía de una rancia botella de borgoña y ya veis señor como estoy en ayunas quisiera con permiso de vuestra alteza la ramé se inclinó anda dijo el duque pero ten presente que no te concedo más que media hora ¿podré prometer al sucesor del tío Martó que seréis su parroquiano? sí con tal que no eches setas en sus pasteles ya sabes repuso el príncipe que las setas del bosque de Bison son mortales para mi familia nota 1 Gabriela de Estrés abuela del duque de Beaufort falleció envenenada con ellas fin de nota la ramé marchose sin cuidarse de descifrar la alusión y cinco minutos después entró el oficial de guardia sobre texto de hacer los honores al príncipe acompañándole más en realidad para cumplir las órdenes del cardenal que como hemos dicho tenía mandado no se perdiese un momento de vista al prisionero pero en aquellos cinco minutos tuvo tiempo el duque de leer otra vez la carta de la señora de Mombasón en la cual veía una prueba de que sus amigos no le habían olvidado y de que llevaban adelante el proyecto de su fuga aún ignoraba cómo podría evadirse pero formó firme propósito de hacer hablar a Grimod por mudo que fuese su confianza en este era tanto mayor cuanto que ya estaba persuadido de que las ofensas que le había inferido tenían el solo objeto de destruir la idea que pudieran concebir los guardias de que se encontraba de acuerdo con él tal estratagema inspiró al duque una idea muy aventajada de la inteligencia de Grimod en el cual resolvió confiar con toda seguridad 21 lo que contenían los pasteles del sucesor del tío Marteau media hora después volvió la gamé con el buen humor natural al que acaba de comer bien y de beber mejor los pasteles habían le parecido excelentes y el vino delicioso el día estaba espléndido y se presentaba muy favorable para el proyectado partido el juego de pelota de Pizán estaba al aire libre y era por lo tanto muy fácil hacer lo que Grimod había encargado al duque sin embargo hasta que tocaron los dos no se mostró este demasiado torpe porque aquella era la hora convenida no dejó por eso de perder todos los juegos tomando de aquí pie para encolerizarse y para ir de mal en peor según siempre sucede a las dos empezaron las pelotas a encaminarse hacia el foso con no poca satisfacción de la rame que se apuntaba a quince tantos por cada una que encolaba el duque más tantas pelotas se encolaron que a lo mejor se quedaron los jugadores sin poder proseguir su diversión la rame propuso entonces enviar a buscarlas al foso pero el duque hizo la juiciosa observación de que se perdería mucho tiempo y acercándose a la muralla que por aquel paraje tenía por lo menos como dijo el oficial cincuenta pies de altura divisó a un hombre trabajando en uno de los muchos jardincillos que cultivaban los aldeanos en las inmediaciones del foso hola amigo dijo el duque el hombre alzó la cabeza y el duque estuvo a punto de lanzar una exclamación de sorpresa al reconocer en aquel aldeano en aquel jardinero al conde de Rochefort a quien suponía preso en la bastilla ¿qué pasa por ahí arriba? preguntó el hombre hazte el favor de echarme esas pelotas contestó el duque el jardinero movió la cabeza y puso se a arrojar pelotas que iban recogiendo la ramé y los guardias una de ellas cayó tan cerca del duque que conociendo este que iba expresamente dirigida a él la recogió y guardóla en el bolsillo haciendo enseguida al jardinero una demanda y gracias volvió a su juego mas el duque estaba en mal día las pelotas continuaban desfilando por derecha e izquierda en vez de conservarse en los límites del juego dos o tres de ellas volvieron a caer en el foso y como no se hallaba allí el jardinero para arrojarlas otra vez hubo que considerarlas como perdidas finalmente el duque dijo que le daba vergüenza de lo mal que lo hacía y que no quería seguir la ramé no cabía en sí de orgullo por haber vencido tan completamente nada menos que a un príncipe de la sangre el príncipe volvió a su habitación y se acostó casi todo el día lo pasaba echado desde que carecía de libros la ramé cogió los vestidos del príncipe sobre texto de que se hallaban llenos de polvo y que iba a mandar que se los limpiasen pero en realidad era para que el príncipe no pudiera moverse de la cama el buen la ramé era hombre prevenido afortunadamente el príncipe tuvo tiempo para esconder la pelota debajo de la almohada así que se marchó la ramé cerrando de paso la puerta rompió el duque el forro de la pelota con los dientes porque no le habían dejado ningún instrumento cortante las hojas de los cuchillos que empleaba para comer eran de plata muy delgadas y no tenían filo debajo del forro había un papel que contenía las siguientes líneas señor vuestros amigos están alerta se acerca la hora de vuestra libertad pedid pasado mañana para comer un pastel de la tienda inmediata que hace pocos días ha mudado de dueño su actual poseedor no es otro que Noirmont vuestro mayordomo no abráis el pastel hasta que os encontréis solo espero que quedéis satisfechos de su contenido el más apasionado servidor de vuestra alteza en la pastilla como en todas partes conde de Rochefort postdata vuestra alteza puede confiar enteramente en Grimaud muchacho de suma penetración y no menor adhesión a nuestro partido el duque de Beaufort a quien habían puesto de nuevo lumbre para calentarse luego que renunciara a la pintura quemó la carta como había quemado aunque con más sentimiento la de la madame de Montbasson e iba a hacer lo mismo con la pelota cuando ocurrió se le que podría serle útil para contestar a Rochefort al ruido de sus pasos entró la ramé cuya vigilancia no disminuía un momento y preguntó ¿necesita el señor algo? tenía frío contestó el duque y estaba atizando la lumbre no ignoras que los aposentos de la torre de Bissan tienen fama de frescos se puede guardar hielo en ellos y en algunos se coge salitre las habitaciones en que murieron Puy Logan el mariscal Hornano y mi tío el gran prior valían por ese concepto lo que pesan de arsénico según me dijo madame de Rambouillet y el duque volvió a acostarse metiendo la pelota debajo de la almohada la ramé se sonrió el buen oficial tenía un fondo excelente había tomado cariño a su ilustre prisionero y había sentido mucho cualquier desgracia que le hubiera sucedido y como no se podían negar las desgracias acaecidas a los tres personajes que había nombrado el duque le dijo señor no tengáis semejantes ideas esos pensamientos son los que matan y no el salitre bueno es eso contestó el duque si yo pudiera ir como vos a comer pasteles y beber vino de Borgoña a casa del sucesor del tío Magto estaría más distraído en verdad señor contestó la ramé que los pasteles son superiores y el vino soberbio por poco que valgan su bodega y su cocina repuso el duque serán preferibles a las de monsieur de Chavigny y por qué no los probáis dijo la ramé cayendo incautamente en el lazo esta mañana le he prometido que sería su parroquiano hombre dices bien respondió el duque si he de estar aquí toda mi vida como ha tenido la amabilidad de insinuar monseñor Mazzarino necesito buscar alguna distracción para cuando sea viejo y no me parece mal hacerme gastrónomo tomad mi consejo señor dijo la ramé no esperéis a ser viejo bueno dijo para si todo hombre tiene uno o dos pecados capitales para perder su cuerpo y su alma parece que el amigo la ramé inclínase a la gula no le echaré en saco roto y repuso en voz alta querido la ramé creo que pasado mañana es fiesta sí señor pascua de pentecostés ¿queréis darme una lección? ¿de qué? de gastronomía con mucho gusto señor pero una lección en regla y a solas enviaremos a los guardias a comer a la cantina de Chavigny y tendremos aquí un banquete cuya dirección nos encargó murmuró la ramé la oferta era tentadora pero la ramé a pesar de la idea desventajosa que su presencia había inspirado al cardenal tenía experiencia y veía todos los lazos que puede armar un prisionero el principio había dicho que tenía a su disposición cuarenta medios para escaparse ¿habría engaño en aquella proposición? después de reflexionar un instante resolvió encargar en persona los manjares y el vino para que no pudiesen contener los primeros ninguna clase de polvos ni el segundo ningún licor exótico respecto a embriagarle no podía el duque tener tal pretensión solo el pensar lo hizo asomar una sonrisa en los labios de la ramé luego ocurrió se leó un recurso que lo conciliaba todo el duque observaba con bastante inquietud el monólogo íntimo de la ramé que se iba traduciendo en su semblante al fin se despejó el rostro del oficial ¿en qué quedamos? preguntó el duque acepto con una condición ¿qué condición? que Grimod nos sirva a la mesa no podía el arramé proponer al duque cosa que más le conviniera este sin embargo tuvo bastante fuerza de voluntad para dar a su cara una expresión de disgusto vaya el diablo con Grimod dijo nos va a guardar la fiesta le mandaré que se ponga detrás de vuestra alteza y como no despega los labios vuestra alteza no lo verá ni oirá pudiendo figurarse con algo de buena voluntad que está a cien leguas de distancia amigo mío dijo el duque ¿sabéis lo que saco limpio de todo esto? ¿qué desconfiáis de mí? señor pasado mañana es pascua ¿y qué? ¿teméis que baje el espíritu santo en forma de lengua de fuego para abrirme las puertas de mi encierro? no señor pero ya os he dicho lo que ha profetizado ese maldito mágico ¿y qué ha profetizado? ya no pasará el primer día de pascua sin que vuestra alteza esté fuera de Bissan ¿crees tú en los mágicos necio? no me importan un comino pero monseñor Giulio tiene la debilidad de ser supersticioso como buen italiano el duque encogióse de hombros enhorabuena dijo con una indiferencia perfectamente fingida acepto a Grimod aunque comprendo que no hay otro remedio pero que no venga nadie más que él a vuestro cargo queda todo encargad el banquete como gustéis el solo plato que yo designo es uno de esos pasteles de que me habéis hablado encargadlo expresamente para mí a fin de que el sucesor del tío Magto eche el resto y manifestadle que seré su parroquiano no solo mientras esté aquí sino cuando salga luego aún tenéis la esperanza de salir preguntó la ramé es claro replicó el príncipe aunque no sea más que cuando muera Mazarino tengo quince años menos que él es cierto añadió sonriéndose que en Visán se vive más deprisa señor dijo la ramé o se muere más pronto es igual añadió el duque señor dijo la ramé voy a encargar la comida ¿queréis sacar algún partido de vuestro discípulo de gastronomía? así lo espero señor si te da tiempo para ello murmuró el duque ¿qué dices señor? digo que no reparéis en gastos ya que el señor cardenal tiene a bien pagar nuestra pensión la ramé se detuvo a la puerta ¿a quién queremos señor que envíe aquí? a cualquiera excepto a Grimot entonces le diré al oficial de guardias que venga y que traiga el juego de ajedrez está bien y la ramé se marchó cinco minutos después entró el oficial de guardias y el duque de Beaufort se entregó profundamente a las complicadas combinaciones del jaque mate cosa particular es el pensamiento y las revoluciones que obran en él un signo una palabra y una esperanza cinco años hacía que permanecía el duque encarcelado y al volver la vista atrás le parecían a pesar de lo lentamente que habían transcurrido menos largos que los días que las 48 horas que le separaban del momento señalado para su fuga otra cosa le tenía también con gran inquietud el modo como debía verificarse dicha evasión habían le hecho esperar un buen resultado pero ocultándole los detalles ¿qué contendría el misterioso pastel? ¿tenía amigos después de cinco años de prisión? en este caso era un príncipe harto privilegiado olvidaba el duque que también una mujer se había acordado de él cosa aún más extraordinaria aun cuando aquella mujer no le hubiera sido escrupulosamente fiel eran estas razones más que suficientes para tener pensativo al duque de Beaufort sucedió con el ajedrez lo que con el juego de pelota el duque cometió torpeza tras torpeza y el oficial le derrotó por la tarde como la ramé por la mañana mas sus derrotas le ofrecieron la ventaja de entretenerle hasta las ocho de la noche o lo que es lo mismo hacerle ganar tres horas estaba próxima la de acostarse y el sueño debía ir en su auxilio así lo pensaba el duque al menos pero el sueño es una divinidad sumamente caprichosa y justamente se hace de rogar más cuando más la invoca el duque le esperó hasta medianoche dando tantas vueltas sobre los colchones como San Lorenzo sobre sus parrillas al fin consiguió dormirse pero antes de amanecer estaba despierto había tenido sueños fantásticos soñó que naturalmente le brotaban alas quiso volar y al principio sostuvose perfectamente en el aire pero al llegar a cierta altura faltóle de repente su extraordinario apoyo rompieronse sus alas le pareció rodar por abismos sin fondo despertando bañado en sudor como si en efecto hubiese dado una caída aérea durmiose nuevamente para perderse en un dédalo de sueños a cual más disparatados apenas cerró los ojos su espíritu absorto enteramente en la idea de su fuga volvió a pensar en ella aunque por diferente estilo figurose que había encontrado un conducto subterráneo para salir de Vicente y que entraba en él Grimod iba delante con una linterna pero poco a poco se estrechaba la galería y sin embargo el duque continuaba adelante tanto se iba estrechando el subterráneo que al fin el fugitivo no podía seguir su camino las paredes se contraían y apretabanle el cuerpo hacía esfuerzos inauditos para avanzar pero todos eran inútiles veía a Grimod que seguía andando delante de él con su linterna y quería llamarle para que le ayudase a librarse de aquel desfiladero que le oprimía la respiración pero tampoco podía pronunciar palabra después oía en la extremidad por donde había entrado los pasos de la gente que le perseguía estos pasos iban aproximándose cada vez más estaba descubierto las paredes como si estuvieran de acuerdo con sus enemigos le apretaban más cuanto más necesario le era huir oíase por fin la voz de la rame y aparecía éste el oficial tendía la mano y se la ponía sobre el hombro soltando una carcajada después le cogían y le llevaban al aposento bajo y embovedado en que fallecieron el mariscal hernano Puy Logán y su tío veíanse sus tres tumbas y algo más altas que el pavimento al lado había otra fosa esperando un solo cadáver cuando despertó el duque hizo tantos esfuerzos para estar desvelado como hiciera antes para dormirse y al entrar la rame le encontró tan pálido y fatigado que le preguntó si estaba enfermo en efecto dijo uno de los guardias que había se acostado en su mismo aposento no pudiendo dormir por un dolor de muelas que le había causado la humedad monseñor ha tenido una noche sumamente agitada y algunas veces ha pedido socorro en sueños ¿qué tiene monseñor? preguntó la rame ¿qué ha de tener necio? que me rompiste ayer los cascos con tu sabladuría sobre mi evasión y que me has hecho soñar que me escapaba pero estrellándome en el camino la rame la rame la rame soltó la carcajada y dijo ved aquí señor un aviso del cielo espero que no cometáis semejantes imprudencias más que en sueños y tenéis razón apreciable la rame dijo el duque limpiándose el sudor que corría por su frente aunque ya estaba enteramente despejado no quiero pensar en otra cosa más que en comer y beber silencio dijo la rame y fue alejando a los guardias unos después de otros con diferentes pretextos ¿qué hay? preguntó el duque luego que estuvieron solos ya está encargada la comida dijo la rame bien exclamó el príncipe ¿y de qué se compone? vamos a ver señor mayordomo monseñor me dio facultades omnímodas ¿tendremos pastel? desde luego tan grande como un castillo hecho por el sucesor de Magto así lo he encargado ¿dijiste que era para mí? sí ¿qué respondió? que haría todo lo posible por complacer a vuestra alteza está bien exclamó el duque rastragándose las manos diantre señor dijo la rame pronto os habéis hecho gastrónomo nunca os he visto tan contento el duque comprendió que no había sabido dominarse pero en aquel momento entró Grimod como si hubiera estado en accecho y comprendió lo urgente que era cambiar el curso de las ideas de la rame le hizo soña de que tenía que hablarle la rame se acercó a él y Grimod dijole algunas palabras en voz baja el duque entre tanto recobró su serenidad tengo mandado a este hombre dijo que no se presente aquí sin mi venia señor contestó la rame él no tiene la culpa yo le he llamado para qué bien sabéis que no le puedo ver pero también sabe monseñor lo que hemos convenido Grimod ha de servirnos la famosa comida ya ha olvidado el señor la comida no pero había olvidado a Grimod sin él no hay nada de lo dicho vaya pues haced lo que gustéis a nada me opongo acercaos amigo dijo la rame y escuchadme con atención Grimod acercose con cara de mal humor la rame continuó monseñor me ha hecho la honra de convidarme a comer mañana en su compañía Grimod hizo una demanda dando a entender que no le importaba si tal os interesa dijo la rame vais a tener el honor de servirnos a la mesa por buen apetito y mucha sed que tengamos siempre quedarán algunos restos en los platos y en las botellas y estos restos serán para vos Grimod se inclinó dando las gracias y ahora señor continuó la rame permítame vuestra alteza que me retire parece que el señor de Chavigny va a ausentarse por algunos días y antes de marcharse quiere darme órdenes el duque miró a Grimod mas este permaneció impasible id con Dios dijo el duque a la rame y volved cuanto antes que quiere monseñor tomar la revancha de los juegos que perdió ayer Grimod movió imperceptiblemente la cabeza de arriba a abajo si dijo el duque y tened presente querido la rame que tras un día viene otro es decir que hoy me propongo venceros completamente la rame se marchó Grimod siguióle con la vista sin variar de postura ni una línea pero cuando vio cerrada la puerta sacó rápidamente del bolsillo un lápiz y un pedazo de papel y dijo escribid señor que Grimod señaló el papel y dictó todo está corriente para mañana a la noche estad en observación de siete a nueve tened preparados dos caballos bajaremos por la primera ventana de la galería nada más nada más firmad el duque firmó ¿ha perdido el señor la pelota? ¿cuál? la que contenía la carta no la guardé pues no será útil aquí está el duque sacó la pelota de debajo de la almohada y presentó se la a Grimod éste se sonrió con todo el agrado que pudo ¿qué haremos con ella? dijo el duque meter el papel coser el forro y enviarla al foso cuando estéis jugando ¿y si se pierde? no se perderá alguien la recogerá ¿un jardinero? Grimod hizo una seña afirmativa el mismo de ayer Grimod repitió su seña entonces es el conde de Rochefort Grimod repitió de nuevo su seña pero veamos dijo el duque dame algunos detalles de mi evasión me lo han prohibido hasta el mismo instante de la ejecución ¿quiénes me han de esperar al otro lado del foso? lo ignoro señor pero dime si quiere el contenido de ese famoso pastel si no quieres que me vuelva loco señor dijo Grimod contendrá dos puñales una cuerda y una mordaza comprendo ya ve el señor que habrá para todos sí nos quedaremos con los puñales y cuerda dijo el duque y la ramé se comerá la pera respondió Grimod amigo Grimod añadió el duque pocas veces hablas pero cuando lo haces preciso es confesar que eres oportuno